Nada más empezar vemos un apartamento que es un maldito chiquero. Resulta que aquí vive nuestro protagonista, este chico llamado Takemichi Hanagaki, quien tiene 26 años y vive una vida demasiado desorganizada. Escuchen en la televisión que los conflictos de una pandilla llamada la Tokio Manji mataron a dos personas, una llamada Naoto Tashibana y otra llamada Hinata Tashibana. Esta última le llama la atención, ya que Hinata Tashibana fue la única novia que Takemichi tuvo durante toda su vida, y le entristece escuchar esta noticia. ¡No jodas! ¡Qué triste, loco! Vemos que Takemichi trabaja en una tienda de DVDs, donde su jefa le grita cada instante. También vemos que se lamenta de toda su vida. Entre su tristeza y mientras está en la tracción de tren esperando un tren, alguien desconocido le empuja a las vías del tren, y cuando está a punto de morir, vemos como de pronto algo extraño pasó. Takemichi ha regresado al pasado, está en el año 2005. ¿What the fuck? Conocemos a sus cuatro amigos de la infancia. Estos deciden ir a pelear con los estudiantes de otra escuela, ya que se supone que el primo de Takemichi es el líder de esa escuela. Cuando llegan se topan con los de tercer año, ya que los de segundo estaban de viaje. Resulta que el primo de Takemichi no era el líder de esta escuela. Él era un perdedor que le compraba refrescos a los abusivos de aquí. ¡No, no, no! ¡En serio! ¡Eso era lo que él hacía! Ese día Takemichi y sus amigos son apaleados de lo lindo. Al final del día y cuando recuperan el conocimiento, los matones le dicen que a partir de hoy, ellos son soldados de la Tokio Manji. Cuando se están marchando, Takemichi decide aprovechar el momento para ir a ver a Hinata. Él piensa que todo esto es un sueño, pero si puede ir a ver a Hinata otra vez, habrá valido la pena. Así que lo hace y va a casa de Hinata. Cuando Takemichi la ve, no puede contener la emoción de verla, y empieza a llorar como un niño. Platica un rato con ella y luego de un rato se despide. Ver a Hinata le causa un lamento tan grande que va a un parque cercano a lamentarse en los columpios, pero escucha que unos matones están molestando a un pequeño niño. Takemichi es tarto de los delincuentes, así que rompe una botella y amenaza con matarlo si no deja a este niño en paz. ¡No mames, qué maldito gángster! Ya cuando tiene chance de hablar con el niño, se percata de que este niño es Naoto Tashibana, el hermanito menor de Hinata. A Takemichi le parece una locura lo que va a decirle, incluso se lo dice de un tono como de broma. Le dice que en 12 años, el 4 de julio del año 2017, él y su hermana Hinata van a morir. El pequeño Naoto anota esta fecha en su libreta, y le da un apretón de manos a Takemichi para agradecerle, pero de pronto sucede algo extraño. Takemichi despierta. Y no jodas, loco, es el 4 de julio, pero del año 2017. Así que piensa lo más lógico, todo esto fue un sueño. Pero el enfermero le dice que hay alguien que quiere verlo. Por la puerta entra un tipo que resulta ser Naoto. ¡No jodas, qué raro se está poniendo todo! Así es, muchachos, el mismísimo Naoto que se suponía que debía estar muerto. Le dice que gracias a la información que le dio, le pudo salvar la vida. Nada de esto fue un sueño. Takemichi de verdad logró viajar al pasado. Takemichi le pregunta si Hinata también se salvó, pero Naoto le dice que hizo todo lo que pudo, pero que no pudo salvarla. Pero con su ayuda harán todo lo posible para poder salvarla. ¡No mames, qué intenso se puso esto! Naoto le dice que tiene una teoría sobre los poderes de Takemichi. Al parecer, Takemichi solo puede viajar 12 años exactos en el pasado. Naoto le dice que Hinata muere porque se ve envuelta en un conflicto con la Tokio Manji. Así que para poder salvarla, Takemichi tiene que aprender todo lo que pueda sobre la Tokio Manji. Naoto le dice que toda la información que tiene, la tiene gracias a un colega de la policía, que se había infiltrado en la Tokio Manji. Pero lamentablemente, este había muerto. Y le dice que debe volver al pasado y conocer a una persona. La Tokio Manji actual tiene dos jefes. Uno es un tipo llamado Tetakizaki. ¿Teta? Y el otro es Manjiro Sano. Takemichi tiene que regresar al pasado y evitar que estas dos personas se conozcan. Naoto tiene una hipótesis, un tanto estúpida, pero que quizás pueda funcionar. Él cree que el apretón de manos que se dieron es lo que hace que Takemichi pueda viajar del presente al pasado, y del pasado al presente. Suena descabellado, pero no pierde nada intentándolo. Kisaki y Sano se conocieron hace 12 años. La misión es evitar que se conozcan. Se dan la mano y Takemichi viaja al pasado. Cuando regresa, resulta que los matones están haciendo peleas ilegales entre estudiantes, y como no ganan suficiente dinero con las apuestas, apalean al pobre Takemichi. No jodas Takemichi, tú solo sirves como costal de papas. Ya cuando se van, Takemichi les dice que como ellos pertenecen a la Tokio Manji, a él le encantaría conocer a Manjiro Sano, o a Tetakizaki, a cualquiera de los dos. El líder de estos matones se molesta tanto, a un punto que pide un bat de béisbol para encargarse de Takemichi. El pana le da una paliza tal, que son los mismos matones quienes deciden detenerlo, antes de que mate al pobre Takemichi. Y el pana le deja claro que si vuelve a mencionar el nombre de Manjiro, lo va a matar. Takemichi está tan frustrado que piensa en ir a darle la mano a Naoto para volver al futuro, y dejar las cosas como están. Pero mientras está caminando, se topa con Hinata, y recuerda el por qué está aquí, y que la misión principal es salvarle la vida, así que decide quedarse. Al otro día en la escuela, sus amigos se reúnen y averiguan que los matones seguirán organizando peleas, pero que esta vez quien pelará será Takuya, que es el más débil de ellos. No, no estoy bromeando, es incluso más débil que Takemichi. Takemichi recuerda que ese día casi lo matan y todos se preocupan por él. Antes de empezar la pelea, Takemichi la detiene, y les propone que qué tal si el rey peleara contra el peón. Y él le propone a Kiyomasa, que es el jefe de los matones, irse a una pelea puño limpio con él. Aunque Takemichi se está cagando por dentro. No mames, ¿sabes de qué tamaño tienen los huevos Takemichi? ¡Así! ¡Así de grande! Kiyomasa le está, pero, ¿qué te digo partiendo? Le está rompiendo la madre al pobre Takemichi. Y nadie puede ayudarlo. El rojito saca una navaja dispuesto a apuñalar a Kiyomasa. ¡Ey! ¡Oye! ¡Calma, viejo! Pero todo el mundo se queda en shock, mientras Kiyomasa apalea a Takemichi. Sus amigos le piden que se rinda, pero no, perro, Takemichi no planea rendirse. Es entonces cuando Kiyomasa pide que le pasen un bat. Detrás de él aparece un chico con un dragón tatuado en la sien, y una trece en su cabello. Resulta que este tipo es el maldito subcomandante de la Tokio Manji, que es Ryuguji, mejor conocido como Draken. Y detrás de él hay un pequeño chico, y todos se le inclinan inmediatamente. Resulta que este chico es Manjiro Sano, el maldito comandante de la Tokio Manji. ¿Qué? ¿Qué? Se acerca a Takemichi y Draken patea a Kiyomasa en el estómago como si no fuese absolutamente nada para él. Y le dice que debe inclinarse para saludar al comandante. Manjiro se acerca a Takemichi y le dice que a partir de ahora ellos serán amigos. Y le rompe el culito a Kiyomasa por organizar estas peleas. Y termina por marcharse, pero no sin decirle a Takemichi que se cuide. Puede ser un pandillero, pero tiene modales amigos. Al otro día en la escuela se escucha un alboroto, es Mikey, que entra a clases a sacar a Takemichi para jugar. Draken le partió el culo de escuela, y le dice a Takemichi que los acompañe. Pero Takemichi les dice que tiene clases y no puede acompañarlos, pero en realidad es porque se está cagando del miedo de andar con estos dos. En eso llega Hinata, y le dice a Takemichi que él no irá a ningún lado, y abofetea a Mikey en la cara. Vaya, 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 Hinata, tú eres estúpido, ¿qué te pasa? Draken la toma del brazo y le dice que si acaso quiere morirse. Eso mismo es lo que le acabo de decir. Takemichi cagándose en los pantalones le dice a Draken que la suelte. Mikey le pregunta que de qué manera desea morir, y le va a romper el cocolisco a Takemichi. Pero es solo una broma. Mikey dice que él nunca golpearía a una chica, y Draken le dice que respeta a todo hombre que defiende a su mujer. Uy, así se hace Takemichi. Pues suerte, pero así se hace. Hinata se disculpa con Mikey ya que pensaba que él golpeaba a Takemichi. No sabía que eran amigos. Mikey le dice a Takemichi que es muy buena chica, que por favor cuide de ella. Takemichi empieza a cuestionarse. Si Mikey no golpea a mujeres, y es muy respetuoso con sus amigos, ¿cómo es que esta persona en el futuro se convierte en alguien tan peligroso? Takemichi le pregunta a Mikey por qué le llamó la atención, y Mikey le cuenta que él le recuerda mucho a su hermano mayor, que lamentablemente había fallecido. Él era valiente igual que Takemichi, y no le importaba meterse en peleas igual que él. Además, Mikey le dice que respeta mucho a Takemichi porque cualquiera puede dar puñetazos, pero no cualquiera puede enfrentarse a alguien aún sabiendo que perderá. Takemichi se cuestiona si Mikey en verdad hizo todo eso en el futuro, cuando de repente se cruza con una persona caminando, una persona importante y con un aspecto demasiado sombrío. Las cosas empiezan a ir tranquilas por un tiempo. Takemichi pasa todo un día con Hinata, y cuando ve los fuegos artificiales, por accidente le da la mano a Naoto. No te lo puedo creer. Y Takemichi regresa al presente. Esto prueba la hipótesis de Naoto de que el apretón de manos funciona. Además, se dan cuenta de que su poder le permite regresar 12 años exactos. Si dura una semana en el pasado, se quedará en coma una semana en el presente hasta que regrese. Así que de ahora en adelante, cuando Takemichi vaya al pasado, tiene que hacerlo en su habitación. Takemichi le dice a Naoto que Mikey es una muy buena persona, y no tiene sentido que él sea un asesino. Y Naoto dice que no sea estúpido, que Mikey es quien asesina a su hermana. Y Takemichi le dice que quiere ir a hablar con Mikey, pero con el Mikey del presente. Localizar a Mikey es algo muy difícil de hacer, pero resulta que un alto mando de la Tokio Manji, resulta que es el Rojito. Resulta que el Rojito se volvió un alto mando de la Tokio Manji, y ya que él y Takemichi son amigos, decide contactarlo. Lo llama y cuadran reunirse, y se reúnen en un club nocturno que es dirigido por Akun, que es el nombre que lleva el Rojito. Está bastante delgado y lleno de tatuajes. ¡No manches! Se volvió un maldito reguetonero. Y se alegra mucho de ver a Takemichi. Este le dice que desea ver a Mikey, y Akun le dice que quiere hablar a solas con Takemichi afuera. Le da un abrazo de amistad, y comienza a bromear con Takemichi. Le dice que él ahora vive el sueño, porque Akun tiene carros, dineros, put... Ustedes saben, jejeje. Pero él le dice que nada de eso lo hace feliz, y le dice algo que nos hiela la sangre a todos. Resulta que quien empujó a Takemichi a las vías del tren ese día, fue Akun. ¡What the fuck?! Pero este fue rescatado por Naoto, así que Akun deduce que Takemichi puede viajar al pasado. Le dice que ahora es uno de los soldados de Kisaki, y que nadie en la Tokio Manji puede desobedecer a Kisaki. Takemichi le dice lo lógico, entonces deja la Tokio Manji. Pero Akun le dice que tiene demasiado miedo a Kisaki, y le dice que Mikey nunca fue el mismo desde el día que Draken murió. Y se sube a una cornisa, y le dice a Takemichi que espera que pueda salvarlo a todos, porque él es un verdadero héroe, y decide saltar del edificio. ¡No! 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 Takemichi llora la muerte de su compañero. Cuando se reúne nuevamente con Naoto, le dice que el problema de la Tokio Manji es Kisaki. De Takisaki es el cáncer de la Tokio Manji. Takemichi le dice a Naoto que por qué no le dicen a Hinata que él puede viajar en el tiempo. Y Naoto le dice que ni se le ocurra, que ya podría empezar a verlo como un loco. A mí también me parece lógico si te pones a pensarlo. Así que para poder cambiar a la toma del presente, deben cambiarla desde el pasado. Y ya que Mikey cambió con la muerte de Draken, el objetivo de ahora es salvar a Draken. Naoto investiga y resulta que el 3 de agosto del año 2005, en el estacionamiento del Santuario Musashi en Shibuya, se arma una pelea entre 50 motociclistas, y un joven de secundaria fue golpeado y apuñalado en el abdomen causándole la muerte. ¡Ese joven es Draken! El pleito se arma porque entre Draken y Mikey hubo una disputa, pero Takemichi dice que eso es imposible. Ellos se llevan demasiado bien. Aparte, solo le quedan dos semanas para salvar a Draken, así que se dan la mano para iniciar cuanto antes, y cuando se levanta, hay una chica encima de él, y sale corriendo de ahí. ¡Ay, por qué no me sorprende! Y se topa con Hinata en ese momento. Takemichi recibe una llamada de Draken, que quiere verlo en el Santuario Musashi. ¡Qué casualidad, ¿no? Y Hinata dice que lo acompañará. Se reúnen varios motociclistas en ese santuario, y es molestado por unos motociclistas diciéndole que qué diablos hace ahí. Aquí conocemos al capitán de la segunda división, este chico llamado Takashi Mitsuya, y le dice a estos imbéciles que ese es el invitado del comandante. Llega Mikey y lo saluda. También llega Draken. Pero como las mujeres no pueden ir, Draken le pide a esta chica llamada Emma que cuide de Hinata. Resulta que Emma es la chica que estaba encima de Takemichi, cuando este regresó al presente. Y Draken le pregunta que de dónde se conocen, y ella le dice tal cual, ¡Takemichi me dejó en ropa interior y salió corriendo! Lo que cabrea a Hinata y decide largarse de ahí. ¿Ya ves? ¿Por qué? ¿Por qué no me sorprende esto? Emma le confiesa que la razón por la que andaba con Takemichi era porque quería poner celoso a Draken, ya que a él solo le importan las motos y Mikey. Volviendo a lo importante, Takemichi está en su primera reunión en la Tokio Manji, y Takemichi es pateado por este tipo llamado Peyan, que es el subcapitán de la tercera división. Y junto a él está Pachin, el capitán de la tercera división. Estos están enojados porque Takemichi arruinó el negocio de peleas de Kiyomasa, ya que ellos ganaban dinero con eso. Pero Draken le dice que cierre el pico y lo deje en paz. El asunto de esta reunión es para saber qué harán con una banda rival llamada Moebius. Resulta que un amigo muy cercano de Pachin, el líder de la tercera división, se peleó con el líder de Moebius, y lo hicieron papilla. Abusaron de su novia delante de él y golpearon a sus hermanos. Mikey le pregunta a Pachin que qué quiere hacer, y Pachin es honesto y le dice que ellos son más. Pero a Mikey no le importa, y le vuelve a preguntar si lo que quiere es pelear. Y Pachin le dice que sí, que desea patear el culo a los de Moebius. Y Mikey dice que le partirán el culito el 3 de agosto a los de Moebius. ¡Pero puto perro! Ese día es el día en el que se supone que Draken va a morir. Takemichi piensa que para proteger a Draken, tiene que seguirlo. Draken y Mikey van al hospital, y ven a la novia del amigo de Pachin, y le ofrecen sus respetos a su familia. Aunque su papá no está muy contento. Mikey le contesta, pero Draken le dice que baje su cabezota. Su padre empieza a llorar, y le dice que su hija ha estado en coma sin merecerse eso, ya que ella nunca le hizo nada a nadie. Y ambos padres empiezan a llorar por su pequeña. La pelea contra Moebius ya es inevitable. Takemichi decide investigar el por qué Draken y Mikey se van a pelear. Y todo lo que pueda sobre Moebius. Aquí se nos comienza a contar la historia de Draken. Este nunca pudo conocer a su papá, y su mamá es una cariñosa de las calles, y lo abandonó cuando solo tenía dos años. Él vive en un mudel, donde es cuidado por todo el personal que trabaja ahí. Era muy respetado en su escuela, y muy joven se tatúa a su dragón rojo en la 100. Se pasaba el tiempo apaleando chicos de secundaria, aunque él solo estaba en quinto grado. Aunque una pandilla lo apaleó y él le servía. Hablan sobre un niño al que planean golpear, llamado Mikey. Dicen que es un monstruo, y le piden a Draken que vaya a traérselos. Y Draken va muy emocionado, porque quiere ver cómo luce alguien que es capaz de vencer oponentes tan fuertes. Pero cuando lo ve, no puede creerse que ese chico sea el Mikey del que todos hablan. Y le dice que unos chicos de secundaria quieren verlo. Y le dice que perfecto, pero que solo irá porque Draken se lo está pidiendo amablemente. Lo lleva donde la pandilla, y le dice que este es Mikey. Y ni bien termina de hablar, Mikey comienza a correr hacia el líder de la pandilla. Y le mete una mera patada en toda la carota. Draken no puede creérselo. Y Mikey les dice que quieren de él unos cobades que necesitan atacar en grupo. Todos salen corriendo luego de eso. Y Mikey le dice a Draken que por qué no se hacen amigos. A lo que Draken acepta. Takemichi regresa al futuro para buscar a Osanai, quien era el antiguo líder de Moebius. Se encuentra trabajando en una construcción, y le pide reunirse con él, y le dicen que quieren que les hable sobre el atracado contra la Tokio Manji hace 12 años. Pero Osanai de pronto se levanta, y dice que él no tuvo nada que ver con eso. Dice que sí se pelearon con la Toman. Contexto. En el anime, algunas veces suelen llamarle Toman a la Tokio Manji. Es como una especie de abreviación. Dice que sí se pelearon con la Toman, pero ellos no tuvieron nada que ver. Y tampoco fueron ellos quienes mataron a Draken. El conflicto contra Moebius, solo fue el detonante que causó los conflictos internos en la Toman. Y dice que todo fue planeado por una sola persona. Cuando le preguntan qué persona, este teme muchísimo decirle ese nombre, porque no quiere meterse con la Toman. Pero antes de ahí se dice, que si tan solo Draken no hubiera muerto ese día, y se queda callado, no dice más nada. Sí, nos dejó así con la intriga. Pero no termina nada y se va. Takemichi y Naoto empiezan a pensar que alguien intenta sabotear la Toman, y que el conflicto contra Moebius debe ser evitado. Así que Takemichi viaja al pasado para convencer a Mikey de no pelear. Cuando regresa está con Akun, y se siente muy feliz de verlo de nuevo. Y le pregunta que si acaso no tiene algún sueño. Y este le dice que a él le gustaría ser estilista. Y Takemichi le dice que lo haga realidad sin importar el qué. Y Akun le promete que así lo hará. Y Takemichi promete ser su primer cliente en el futuro. Takemichi se despide y le dice que tiene que irse. Takemichi va donde Mikey, y le pide que por favor no peleen contra Moebius. Pachin no se toma nada bien este comentario. Y le dice que se largue. Pero Takemichi insiste. Y Pachin empieza a golpearlo. Mikey le dice que eso es imposible. La pelea contra Moebius ya está decidida. Y le deja claro que él jamás, jamás, da marcha atrás a una decisión. Pero Takemichi le ruega que por favor no lo haga. Pachin va a golpear a Takemichi, pero Draken lo detiene. Y le dice que quizás deberían investigar más sobre Moebius. Mikey le pregunta que si acaso está cuestionando su autoridad. Y Draken le dice que de qué está hablando. En eso entra un loquito con este uniforme rojo. Este pana es Ozanai, el líder de Moebius. Este tipo patético que vimos en el futuro, pues. Pachin se abalanza contra él, pero Ozanai lo tira de un golpe en la cara. Santos cielos, Pachin, qué vergüenza. Chasquea los dedos y todos los miedos de Moebius empiezan a entrar en el lugar. Ozanai trajo a toda la maldita pandilla a pelear contra los comandantes. Takemichi recuerda lo que dijo Naoto. El altercado con Moebius es lo que causa la separación en la Tokio Manji. Pero como diablos Takemichi evitará lo que ya es inevitable. Mikey se pone de pie y se para frente a Ozanai. Y les dice que estos tipos son una mierda. Takemichi no puede creer que este tipo sea el mismo que conoció en el futuro. Y Ozanai empieza a golpearlo por quedársele mirando. Pero no, papito. Pachin lo detiene y le dice que él peleará con Ozanai. Y Peyan le dice que no subestimen a Pachin. Ya que él es uno de los más fuertes de la toman. Y Mikey ordena que nadie se meta en la pelea de Pachin con Ozanai. Ozanai lo está haciendo mierda. Al parecer, Ozanai practicaba boxeo. Pero Pachin le dice que solo le está dando risa. Sí, tú, cómo no. Peyan trata de meterse a Ayudable. Pero Mikey le dice que ni se le ocurra meterse. Y le dice que confíen en Pachin. Pero Ozanai lo está masacrando. ¿Qué estás diciendo, Mikey? ¿No ves que están masacrando al pobre Pachin? Hasta que Pachin se desmaya en los brazos de Mikey. Y le dice a Mikey que lamenta no haber ganado. Pero Mikey le dice que él aún no ha perdido. Todo Moebius se ríe de este comentario. Mikey va a ver a Ozanai para enfrentarse a él. Y sin decirle nada, le da una patada que lo noquea al instante. Todo Moebius está en shock. Y les dice que los que crean que Pachin perdió, que den un paso al frente. Para asesinarlos a todos. Ozanai del suelo toma una botella para apuñalar a Mikey. Pero no, perro. Pero Draken se mete en el medio y detiene a Ozanai como todo un héroe. Y Draken les dice que violar mujeres y golpear familiares es de mariquitas. Que si vuelven a hacerlo, se las verán con él y con Mikey. Y que a partir de ahora en adelante, la Moebius le pertenecerá a la Tokio Manji. Pero puta madre, empieza a llegar la policía. Y todos se empiezan a correr. Pero hay algo que a Takemichi no le cuadra. Se supone que el conflicto con Moebius fue el detonante. Y todo había pasado relativamente tranquilo, sin ningún problema. ¿A qué se habrá referido el Ozanai del futuro? Ah, sí, a eso. Put, madre, Pachín apuñala a Ozanai. Draken le dice que qué diablos hace. Mikey no puede creer lo que hizo. Ni Peyan tampoco. Ozanai no se mueve y la policía no tarda en llegar. Mikey le dice que tienen que irse. Pero Pachín le dice que no. Que tiene que quedarse y pagar por lo que ha hecho. Pero Mikey no está de acuerdo. Draken lo toma de brazos y salen huyendo de ahí. Así es, mis niños. Pachín es arrestado por lo que hizo. Takemichi se desmaya. Y cuando se levanta por accidente le toca un seno a Emma. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Y Emma le dice que Draken y Mikey tuvieron una discusión por el asunto con Pachín. Y al parecer la Tokio Manji se dividió en dos facciones. La facción de Draken y la facción de Mikey. Ahora todo tiene sentido. Para Takemichi ya es primero de agosto. Se supone que en dos días Draken morirá. Tus amigos van a visitarlo a su casa. Y estos le dicen que es cierto que Mikey y Draken están peleados. Pero no es una pelea seria. Es un simple desacuerdo. Puto perro. En eso llega Draken a la casa de Takemichi. Vino a ver cómo seguía Takemichi. Y este les dice que Pachín estará un año en prisión. Y que Osanai logró sobrevivir. Takemichi le pregunta que cómo está Mikey. Y Draken le dice que ni se le ocurra mencionarlo. Le dice que planea cortar lazos con Mikey. Y que la Tokio Manji llegó a su fin. Takemichi le dice que qué se refiere. Y lo persigue hasta afuera. Donde se topa con el mismísimo Mikey. Resulta que Mikey también fue a ver cómo seguía Takemichi. Y empiezan a insultarse el uno al otro. Y empiezan a preguntarle a Takemichi que de quién él es amigo. Que si es amigo de Draken o es amigo de Mikey. Takemichi trata de arreglar las cosas entre ambos. Pero Mikey le lanza una pinche bicicleta a Draken. Ah, sí, por cierto. Esa era la bicicleta de Takemichi. Y Draken parte un bat de béisbol que era de Takemichi. Empiezan a lanzarse cosas de Takemichi entre ellos. Y están listos para pelear. Pero Takemichi está enojado con ellos. Takemichi está furioso por sus cosas. Ya que se las hicieron mierda. Y trata de golpear a Mikey. Pero solo consigue ir a un basurero. Se lanza contra Draken pero sus amigos lo detienen. Aquí Takemichi se tira un discurso muy emotivo. Sobre cómo sus pleitos hacen que toda la Tokyo Magi se divida. Y de cómo ellos son buenos amigos, el poder de la amistad y todo eso. Un muy buen discurso. Solo que Mikey no interrumpe y le dice que tiene caca en el pelo. Esto le da muchísima risa a Draken y a Mikey. Y vuelven a ser amigos nuevamente. Sí, así de fácil. Nada une más que la risa por caca, mis amigos. La razón por la que se pelearon fue porque Draken quiso respetar la decisión de Pachin de entregarse. Sin embargo, Mikey quería salvarlo. Aquí Takemichi cae en cuenta. Ahora que se han reconciliado, el conflicto del 3 de agosto no debería suceder. Por lo que Draken no debería de morir. En eso se aparece Hina. Y lo invita al festival que se llevará a cabo el 3 de agosto. ¿Qué mierda? ¿Acaso aquí todo sucede el 3 de agosto? Pero Takemichi le dice que sí, que le encantaría acompañarla. Llega el día del festival, el 3 de agosto. Y Takemichi va con Hinata y Draken va con Enma. ¡Uuuuy! Takemichi aún no ha vuelto al futuro porque siente que se merece disfrutar un día con Hinata. Y así se la pasan en el festival. En medio del festival empieza a llover. Y Takemichi y Hina se ponen debajo de un arbolito. Y tienen un momentito romántico. ¡Ya ves a la maldición! Pero put, perro, el sonido de Takemichi suena. Es su amigo el de los lentes. Y le pregunta si anda con Draken. Y él le dice que sí. Él le dice que le diga a Draken que esté alerta. Ya que al parecer, la gente de la facción de Mikey va tras él. Takemichi le dice que eso es absurdo. Draken y Mikey ya son amigos. Pero al parecer, la gente de la facción de Mikey aún así va a ir tras él. Takemichi entiende que el conflicto no ha acabado. Así que sale a buscar a Draken como perra loca. Y Takemichi se topa con unos miembros de la Toman y de Moebius. Uno de Moebius le da una daga a este tipo que ya conocemos. ¡Kiyomasa! ¿Lo recuerdan? Y dice que matará a Draken con sus propias manos. Takemichi es descubierto y comienza a ser abusado por estos tipos. Estos tipos amarran a Takemichi y lo dejan tirado. Además, Kiyomasa le dice que cuando termine con Draken, le echará toda la culpa a Takemichi. Pero gracias al cielo llega Hinata al rescate. Takemichi se siente una mierda inservible. Y empieza a llorar y a decir que ojalá fuera fuerte como Draken y Mikey. Hinata lo besa y le dice que él es una persona única y que nunca debe olvidarlo. Ya que él es fuerte a su manera y lo desata. Takemichi se topa con Mitsuya. Y Takemichi le dice que atacarán a Draken. Mitsuya le dice que ya lo sabe. ¡Pero agárrate, perro! Porque Takemichi dice que quien lo va a atacar es Kiyomasa. Pero Mitsuya dice que quien matará a Draken es Peyan. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Resulta que Mikey quería pagar para la libertad de Pachin. Pero Draken se opuso. Peyan no se tomó esto nada bien. Mitsuya ve la motocicleta de Peyan estacionada y teme por Draken. Mientras tanto, Draken se topa con Peyan. ¿Quién lo mira con cara de asesino? Draken le dice a Emma que se aleje y se prepara para pelear con Peyan. Si él así quiere hacerlo. ¡Pero puto perro! Un tipo de Moebius lo golpea por detrás con un bate. Mitsuya y Takemichi siguen buscando a Draken. Y Takemichi recuerda que el periódico del futuro dice que Draken morirá en el estacionamiento. Y se topan con medio Moebius tirado en todo el piso. ¡Draken es una maldita bestia! A pesar de estar herido, está haciendo pedazos a Moebius. Mitsuya le dice a Peyan que es una maldita basura por traicionarlos. Pero Draken está tan herido que le encarga la pelea a Mitsuya. Takemichi empieza a buscar a Kiyomasa pero no logra verlo. Pero de pronto se escucha el ruido de una motocicleta acercándose. Y Draken sonríe porque reconoce el sonido de esa moto. ¡Así es mis niños! ¡Es la CB250T! ¡La maldita motocicleta de Mikey! Al parecer Peyan había enviado a Mikey a otro sitio para matar a Draken. Y una vez Draken estuviera muerto, culparía a Mikey de su muerte. Para así poder dividir a la toman. Pero Mikey no es estúpido. Sabe que algo así no se le ocurriría a Peyan. Así que le pregunta que quién le ordenó hacer esto. En eso se acerca un nuevo personaje fumando un cigarrillo como todo un chulito. Este tipo es el líder temporal de Moebius. Y se llama Hanma. Mikey le lanza su patada nuclear. ¡Peronel, perro! Hanma la detiene. Déjenme decirles que esto es algo muy impresionante. Este tipo es muy fuerte. Y quiere matar a Mikey con sus propias manos. La toman y Moebius pelearán 100 contra 4. Además de esto, Hanma dice que hará papilla a cualquiera de Moebius que se atreva a correr. Takemichi está muy confundido. No tiene ni puta idea de quién es Hanma. Ya que en el futuro no se habla nada de él. En eso suenan más motocicletas. ¡Es la maldita Tokio Manji completa! Y nos presentan a los comandantes. El comandante de la quinta división. Este tipo llamado Yasuhiro Muto. Comandante de la primera división. Kei Suke Baji. Comandante de la cuarta división. Naoya Kawata. Mejor conocido como Smiley. Pero esto solo hace que Hanma se emocione más por la pelea. Hasta el mismo Draken se pone de pie de la emoción. Y así empieza el pleito. Tokio Manji contra Moebius. Takemichi corre a encontrar a Draken y asegurarse de que no lo maten. Mientras tanto, Draken y Mikey están haciendo miedo a Moebius. Y Hanma tampoco se queda atrás. En medio de la pelea, Mikey le grita a Peyan y le dice que por qué atacó a Draken. Sabiendo que habían hecho las paces. Peyan le dice que él no acepta lo de Pachin sin importar qué. Peyan golpea a Mikey. Pero Mikey no se defiende. Lo toma de la cabeza y le dice que él tampoco está feliz porque arrestaran a Pachin. A él le duele de una manera bastante desgarradora. Que si pegarle lo hace sentir feliz, tiene permiso de hacerlo. Pero él no quiere pelearse con Peyan. Le dice que fijan que esto nunca pasó. Y que regrese con ellos a la Tokio Manji. Volviendo con Takemichi. Puta perro. Kiyomasa le pasa por el lado. Pero su cuchillo ya está ensangrentado. Cuando Takemichi se da la vuelta, Draken se está desangrando en el suelo. Takemichi le grita. Pero Draken no responde. Mientras tanto Mikey está haciendo puré a Moebius. Y le pregunta a Takemichi que qué le pasó a Draken. Y le dice que Draken fue apuñalado. Mikey está en shock. Pero Hanma lo tira y empieza a pelear con él. Ambos se están dando en la madre. Es el primer oponente que se bate a la par con Mikey. Así de fuerte es Hanma, locos. Pero Draken empieza a toser sangre. Draken está vivo. Mikey le pide que por favor se encarguen de él. Ya que él está ocupado peleando con Hanma. Takemichi como puede carga a Draken. Y empieza a llevárselo al hospital. Pero esto es difícil. Ya que Draken es enorme. Y lo sigue Emma y Hinata. Que le dice que ya llamaron a una ambulancia para socorrer a Draken. Pero maldita sea. Que aparece Kiyomasa. Y su grupo de matones. Takemichi está tremendamente asustado. En eso Draken le habla. Y le dice que no se preocupe. Que él se encargará. Que se lleve a Hinata y a Emma lejos de ahí. Pero Takemichi no es idiota. Él sabe que Draken está demasiado malherido para pelear. Y le dice a Draken que ni de broma lo va a dejar solo con estos tipos. Ya que si lo hace es seguro que él morirá. Takemichi se le para enfrente. Y Takemichi le dice que ellos nunca terminaron su pelea a puño limpio. Draken dice que en ese caso. Él apuesta 100 millones a que Takemichi le patee al c***. Hinata y Emma también dicen que apuestan a él. Pero perro. A Takemichi le apuñalaron la mano. Y Kiyomasa le dice que no le interesa pelear con Takemichi. Lo único que le interesa es asesinarlo. Kiyomasa lo patea. Pero Takemichi lo muerde. Empieza a golpearlo pero Takemichi no lo suelta. Esquiva sus golpes y le hace una llave por detrás a Kiyomasa. Draken le dice que ni se le ocurra soltarlo. Takemichi hace más y más fuerza a su llave. Y no lo puedo creer. Takemichi ha noqueado a Kiyomasa. Así es niños. Takemichi ha ganado. Pero Takemichi está tan cansado que no puede pelear contra los otros matones. Y le dice a Emma y a Hinata que corran. Draken también se pone de pie pero ambos están hecho mierda. Los matones se abalanzan contra ellos pero negativo papi. Llega Akun al rescate. Y también llega a sus otros amigos para pelear. Pero lamentablemente ellos no son rivales para estos matones. Aunque no son rivales logran entretenerlos hasta que llega la policía. Y al escuchar a las sirenas deciden huir de ahí. Y llega la ambulancia a recoger a Draken. El pleito está casi terminado. Pero Mikey y Hama todavía siguen peleando. Pero ellos también escuchan a la policía. Y deciden escapar. Pero Hama le dice que pronto conocerá a la pandilla más grande de Japón. Una pandilla llamada Valhalla. Y el objetivo de Valhalla será derrotar a la Tokio Manji. Volviendo con Draken. Está en la ambulancia y le da las gracias a Takemichi por salvarle la vida. Y este le dice en un tono bastante cansado que le encarga a Mikey. En ese instante Draken pierde sus signos vitales. Y los paramédicos empiezan a darle primeros auxilios. Mikey sale lo más rápido que puede hacia el hospital. Y meten a Draken en cirugía. Todos se terminan reuniendo en el hospital. A esperar y ver qué pasará con Draken. También llegan Mitsuya y Mikey. Ponen a Mikey al tanto de la situación. Y les dice a todos que se tranquilicen. Ya que Draken es un hombre de palabra. Y le prometió que ellos conquistarían Japón juntos. Le dice que se tranquilicen. Ya que él saldrá bien de la cirugía. Unas horas después. El doctor sale. Y les dice que la operación fue un éxito. ¡Draken se salvó! Mitsuya dice que saldrá avisarles a todos. Y Peyan dice que no puede ver a los demás a la cara. No, yo tampoco podría verlos a la cara, maldito traidor. Y Mitsuya le dice que Draken nunca se olvidó de Pachin. Fue todos los días a verlo a prisión. Aunque nunca lo dejaron entrar. Cuando salen fuera del hospital. Ya son pasadas las 12. Es decir, ya es 4 de agosto. Lo que significa que la misión de salvar a Draken. Fue todo un éxito. Takemichi lo logró, mis niños. Pero, ¿y dónde está Mikey? Está solo en una esquina llorando. Y dándole gracias a Dios de que Draken se salvara. Aunque Mikey demostrara calma a los demás. Él era el que más estaba asustado por Draken. Nos vamos hasta el 10 de agosto. Y Takemichi va a visitar a Draken en el hospital. Draken dice que Mikey le dejó un regalo. Es un uniforme de la Tokio Manji. Y no cualquier uniforme, locos. Es el primer uniforme que usó Mikey. Cuando creó a la Tokio Manji. Y Draken le dice a Takemichi que por qué no va a verlo al techo. Mikey se empieza a cuestionar. Cómo rayos Takemichi sabía que asesinarían a Draken. Y de cómo él también sabía que habría un conflicto en la Toman. Pero luego le ve la ropa que lleva puesta y se burla de él. Al final le agradece a Takemichi haber salvado a Draken. Ya con todo arreglado Takemichi decide ir al futuro. Así que va donde Hinata para ver a Naoto. Pero ya que es la última vez que ver a la Hinata del pasado. Le regala un collar de un trébol de cuatro hojas. Hina se lo pone y le agradece el regalo. Naoto sale al balcón y le da la mano a Takemichi. Takemichi vuelve al futuro. Como Takemichi evitó que Draken muriera. Kisaki no se volvió el segundo al mando de la Toman. Así que todo el futuro debería haber cambiado. Takemichi se despierta en su trabajo. No tiene el número de Naoto en su celular. Se le cae el celular al suelo y ve su cicatriz en su mano. Así que sabe que no fue un sueño. Le salta un recordatorio de barbería a las dos de la tarde. Resulta que Akun sí se volvió un estilista. Y le corta el pelo a Takemichi como se lo prometió en el pasado. Pero de repente a Takemichi lo llama un número desconocido. Es Naoto. Le dice que Takemichi lo logró. ¡Hinata está viva! Le dice que se reúnan para verla. Takemichi está súper nervioso. Porque él y Hinata rompieron hace 12 años. Pero él no logra recordar el por qué. Así que Takemichi piensa que lo mejor es no verla. Y mientras baja las escaleras se topa con una chica que ¡BOOM! ¡Así es chicos! ¡Es Hinata! Takemichi no puede aguantar las lágrimas y empieza a llorar al verla. Y lleva puesto el collar que le dio Takemichi. Deciden salir con Naoto a dar una vuelta. Naoto recibe una llamada y le dice a Hinata que irá a buscar su auto mañana. Hinata y Takemichi se pasan un rato juntos para hablar del tiempo perdido. Ella le dice que en este muelle su novio rompió con ella. Pero resulta que de quien habla es de Takemichi. Resulta que fue Takemichi quien cortó con Hinata. Nunca fue Hinata quien cortó con Takemichi. ¡Cómo eres estúpido, Takemichi! Takemichi se avergüenza y le dice que necesita ir al baño. En el baño decide que le pedirá a Hinata ser novioso otra vez. Cuando sale del baño se topa con un tipo muy alto. Que le dice lo siguiente. Así que no estás en el auto. ¡Puta madre! Este tipo es Hanma del futuro. Takemichi se da cuenta así que va rápido al auto. Hinata está adentro viendo mis resúmenes en YouTube. Cuando de repente un automóvil acelera por detrás y enviste el vehículo. ¡No! 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 ¡Pero qué mierda! Takemichi no puede creerlo. Cuando va a ver quien conducía el auto era Akun. ¿Qué? ¿Qué? Se supone que Takemichi estaría dentro del auto. Akun le dice que él ahora es un soldado de Kisaki. Y que nadie la toman puede desobedecer a Kisaki. Takemichi le dice lo más lógico. Takemichi le dice que por qué le sigue haciendo caso a Kisaki. Y Akun le dice que Kisaki le da muchísimo miedo. Takemichi le grita y le dice que todo es exactamente como lo vio. Pero los vehículos explotan. Trata de sacar a Hinata pero no puede. La pobrecita está atrapada y demasiado malherida. Takemichi la abraza fuertemente y le dice que él siempre la ha amado. Y que no le importa cuántas veces lo tenga que hacer. Él promete que la va a salvar. Lamentablemente Hinata se nos vuelve a morir. ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Así que Takemichi toma una decisión. Su misión ahora es bastante clara. Ya no se va a andar con relajos. Ya no va a andar con tonterías. Su misión ahora será volverse el líder de la maldita Tokio Manji. Al otro día es el funeral de Hinata. Y Takemichi va a ofrecer sus respetos. Y se reúne con Naoto. Al parecer Akun en esta línea temporal tenía hijos y familia. Y no tiene sentido que él hiciera esto si tenía familia. Pero Naoto le dice que su familia ha desaparecido. Al parecer la Tokio Manji la secuestró. Y lo obligó a asesinar a Hinata. Y Takemichi le dice que por qué demonios la historia no cambió. A pesar de haber salvado a Draken. Así que le cuenta a Naoto su plan. Que planea transformar a la Tokio Manji desde adentro. Así que planea convertirse en su líder. Pero hay algo que no les cuadra. Porque si Draken está vivo. La Toman se fue al carajo. Así que Naoto dice que averiguará que está siendo Draken en el futuro. Resulta y viene el caso. Que Draken está en la cárcel. Y de hecho será ejecutado en unos días. Él ya no es miembro de la Tokio Manji. Takemichi va a verlo para averiguar qué pasó. Resulta que Draken asesinó a una persona. Y por esto está siendo sentenciado. Dice que la Toman se destruyó. Porque él no fue capaz de detener a alguien. Luego recuerda lo bello que fue pertenecer a la Toman. Y que si pudiera rehacer su vida. Eligiría formar parte de ella de nuevo. Aunque si pudiera rehacer su vida. Hay una sola cosa. Una sola cosa. Que a él le gustaría hacer. Mataría a Teta Kisaki. El tiempo se acaba antes de que Draken pueda decir cualquier cosa. Pero Draken le dice a Takemichi que se largue de Tokio. Porque él es el siguiente objetivo de Kisaki. También le dice a Takemichi que Kisaki quiere quitarle a Mikey todo lo que él aprecia. En este momento nos llega un flashback. Al parecer Draken mató a unas personas. Porque Kisaki así se lo ordenó. Ya está decidido. Naoto le da la mano a Takemichi. Y su misión ahora es volverse el líder de la Tokio Manji. Cuando regresa al presente. Está con Mikey, Draken y los comandantes. Y le dice que hoy nombrarán al nuevo capitán de la tercera división. Se reúnen en el santuario. Y Mikey le dice al nuevo capitán de la tercera división. Que dé un paso al frente. Y puto perro. Ya hemos visto esos lentes antes en este anime. El capitán de la tercera división. Es Kisaki. No, no es cierto. Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme. Pero yo sé que no es verdad. Y Takemichi ya lo había visto en el pasado. Los miembros de la Tokio Manji se cuestionan que Kisaki es de Moebius. Mikey dice que pronto pelearán contra Valhalla. Y necesita toda la ayuda que puedan. Ellos necesitan a Teta Kisaki. Para que Moebius se una y poder pelear contra Valhalla. Mikey da por concluida la reunión. Pero Takemichi se aloca. Y le da un puñetazo en el rostro a Kisaki. Todos los comandantes se le van encima a Takemichi. Y en este instante. Viene el capitán de la primera división. Baji. Pero al parecer. Él tiene prohibido estar en las reuniones. Y empieza a romperle la vida a Takemichi. Pero Mitsuya lo detiene. Y le pregunta que qué hace aquí. Baji le grita a Mikey. Y le dice que él dejará la toma. Para unirse a Valhalla. Y dice que a partir de este momento. Él es enemigo de la Tokio Manji. Mikey se ve preocupado. Pero Draken dice que no le afecte. Que después de todo. Baji siempre ha sido así. Por otro lado. Kisaki golpea a Takemichi para estar a mano. Cuando Takemichi despierta. A su lado está Mikey. Y este le pregunta que por qué Kisaki no le agrada. Y le pide un favor a Takemichi. Empieza a hablarle de un amigo suyo de la infancia. Y dice que de la persona que le está hablando. Es de Baji. El capitán de la primera división. Él es uno de los miembros fundadores de la Toman. Junto con Draken. Mitsuya. Pachin. Y Baji. Fueron ellos quienes formaron la Tokio Manji. El favor que Mikey le pide. Es que lo traiga de vuelta a la Tokio Manji. Takemichi acepta. Pero a cambio le pide que si lo consigue quiere que expulsen a Kisaki de la Tokio Manji. Por fin Takemichi. Por fin estás haciendo algo inteligente. Ya que Kisaki es una basura de persona. Y Mikey le dice que no hay problema. Si él trae a Baji de vuelta antes de pelear contra Valhalla. Él expulsará a Kisaki de la Tokio Manji. Pero Mitsuya los está espiando. Mikey se da cuenta y le pide que salga. Y le dice que a partir de ahora Takemichi formará parte de la segunda división al cargo de Mitsuya. Al irse Takemichi recoge algo del suelo. Adentro hay una foto de los fundadores de la Toman. Está Mikey, Draken, Mitsuya, Pachin y Baji. Pero en la foto hay otra persona que él no logra conocer. Entonces, ¿Quién diablo es este sujeto? Al otro día en la escuela de Takemichi se reúne con sus amigos. Y el gafita le explica que Kisaki controla la generación del 1990 de Moebius. Mientras que Ozanai controlaba la de 1988. También le dice que Kisaki tiene 49 miembros bajo su mando. Que la Tokio Manji pasó de tener 100 miembros a tener 150. Pero eso no se compara con los números de Valhalla. Ya que Valhalla tiene a 300 miembros. Pero lo más curioso es que nadie sabe quién es el comandante de Valhalla. Hanma solo es un comandante sustituto. Pero su verdadero comandante nadie lo conoce. Además le dice que Valhalla está compuesto por dos grupos. Los antiguos Moebius dirigidos por Hanma. Y los Antitoman dirigidos por un chico llamado Kazutora Hanemiya. En ese momento un sujeto con un tatuaje en el cuello abre la puerta y los interrumpe. Pero el gafitas los reconoce de inmediato. Y dice que el tigre tatuado en el cuello quiere decir que ese es Kazutora. Dice que vino a buscar a Takemichi Hanagaki. Le da un abrazo y dice que lo llevará a la guarida de Valhalla. ¿Qué? ¿Así de fácil? Con Kazutora andan estos dos tipos. Takemichi pregunta que por qué andan en muletas. Y Kazutora dice que fue porque ayer les rompió las piernas a ambos. ¡Maldición! Resulta que Kazutora estudia en la misma escuela que Takemichi. Y Takemichi le pregunta que cómo es que no lo haya visto antes. Kazutora le dice que eso es porque él estaba en la correccional y recién acaba de salir. Ya dentro de la guarida el ambiente es muy pesado. Y varios miembros están reunidos viendo cómo le dan una paliza a alguien. ¡A la mierda! ¡Es Baji! Está paliando a un pobre chico. Takemichi le pregunta que por qué le hace eso. Y Kazutora le dice que es una prueba de lealtad. Si Baji quiere unirse a Valhalla. Tiene que hacer puré al subcapitán de la primera división. Y así lo hace. Y Baji le pregunta a Hanma si con eso es suficiente. Hanma sonríe y le pregunta a Kazutora que si lo trajo. Kazutora le dice que sí. Que quien lo acompaña es Takemichi. ¡El nuevo miembro de la Toman! Takemichi te voy a dar un consejo. ¡Corre, pera! ¡Corre! Takemichi está ahí para servir de testigo. Hanma le pregunta que qué fue lo que dijo Baji en la última reunión de la Toman. Y Takemichi le dice que él abandonó la Toman. Kazutora dice que es la prueba que Baji entre a Valhalla. Pero que tengan claro que el plan es destruir a la Toman y matar a Mikey. Baji dice que sí, que lo entiende y quiere unirse. Hanma le da la bienvenida a Valhalla. Pero Takemichi le dice a Baji que cómo puede traicionar a la Toman. Si él fue uno de los que la fundó. Baji le dice que eso qué diablos importa. Que Kazutora también es un miembro fundador. ¡WTF! Así es, amigos. Kazutora es el otro chico que sale en la foto. Nos llega un flashback de Baji y Kazutora de jóvenes. También de Pachin y de cómo recibían los primeros uniformes. Que fueron hechos por Mitsuya. También vemos a Draken y el pequeño Mikey. Y es ese día que se toman las fotografías de la Tokio Manji. Ese mismo día van en sus motocicletas. Excepto por Mikey que tenía una pasolita. Y era el que iba más lento de todos. Y los chicos le dicen que es patético que landen esa pasolita. Ya que es el comandante de la banda. Y Mikey le dice que solo va a cambiar esa pasolita por una CB250T. Ya que no le interesa ninguna otra motocicleta. Se topan con unos tipos que se burlan de la motoneta de Mikey. Pero esto no pasa a mayores y se marcha. Mientras siguen andando, Mikey se queda sin gasolina. Así que deciden con piedra, papel y tijera quién irá a llenar el tanque. Y a quién le toca es a Baji. Mientras los otros están en la playa disfrutando. Pero a Baji lo vuelven a molestar los pandilleros de antes. Estos tipos empiezan a golpear a Baji. Ya que ellos quieren destruir la pasolita de Mikey. Pero a Baji no se los permite. Baji no planea dejar que nadie le ponga un dedo encima a esta motoneta. Pero puto perro. Al sitio llega Mikey. Porque olvidó sacar su traje de baño de la motoneta. Y es el mismo Mikey quien patea a su pasolita. Y todos se quedan con la boca abierta y con cara de WTF. Pero en este instante Mikey le dice que cómo se atreven a tirar su pasolita al suelo. Pero tú, pero tú mismo. Este Mikey es un loquillo. El tipo le dice pero si tú mismo fuiste quien la tiraste. Y Mikey lo patea en toda la cara. Ya en la noche Kasutora sale con Baji. Y le dice que el cumpleaños de Mikey se acerca. Y deben conseguirle un regalo de cumpleaños. Y Kasutora dice que le conseguirán una CB250T. Que es la motocicleta que Mikey quiere. Pero ¿dónde diablos la van a conseguir? Si esa moto es muy rara y además muy cara. No, no, no. En serio. Es una motocicleta demasiado cara. Nada más miren el precio. Kasutora le muestra que una tienda de motocicletas tiene una CB250T nuevecita. Y Kasutora le dice que hay que robársela. Baji no está muy seguro de esto. Pero Kasutora le dice que se tranquilice. Que será pan comido. Ya muy tarde se meten en la tienda de motocicletas para robársela a CB250T. Cuando la ven de cerca se fijan que la moto está modificada. Es decir, a alguien le ha estado mejorando muchísimo más que como viene de fábrica. Cortan el candado de la moto. Kasutora dice que saldrá a subir la puerta para sacarla. Pero put... Perro. En la tienda hay una persona. Y no cualquier persona. Este chico conoce a Baji. Y al parecer Baji también lo conoce a él. El nombre de este chico es Shinichiro. Baji le pregunta con cara de sorprendido que qué demonios hace aquí. Y él le dice que esta es su tienda. Kasutora se acerca para golpearlo por detrás. Baji le dice que se detenga. Pero es demasiado tarde. Kasutora le dio en la madre al pobrecito Shinichiro. Baji va deprisa a socorrerlo. Y entre lágrimas le dice a Kasutora que qué diablos hizo. Y aquí te vas a ir para atrás con lo que te voy a contar. Ya que Shinichiro es el hermano mayor de Mikey. ¿Recuerdan al inicio cuando Mikey le dijo a Takemichi que le recordaba a su hermano? Se refería a Shinichiro. Baji llama a la ambulancia para socorrerlo. Y Kasutora está tan en shock que se le friquió el cerebro. Pero escucha que viene la policía. Baji trata de huir pero Kasutora está en shock. De verdad. Su cerebro está roto. Y dice cosas sin sentido. Como de que todo esto es culpa de Mikey. Y que él tiene que matar a Mikey. Kasutora y Baji son arrestados en la tienda. Mientras se llevan a Baji, Mikey llega a la escena. Y le pregunta a Baji que qué diablos pasó. Pero a Baji se le parte el alma de solo mirar al pobre Mikey. Y solo le puede decir que lo siente. Y fue por esta razón que Kasutora había estado en la correccional todo este tiempo. Y Baji no fue a la correccional porque Kasutora asumió toda la culpa. Y Hama le da un mensaje a Takemichi para que se lo entregue a Mikey. En una semana en el cementerio de autos, el 31 de octubre. Valhalla y la Tomán se enfrentarán. Al día siguiente mientras Takemichi caminaba. Se topa con el chico al que Baji le estaba partiendo la madre. El subcapitán de la primera división. Y le dice que su nombre es Shifuyu Matsuno. Este le dice a Takemichi que Baji en verdad no quiere acabar con la Tomán. Lo único que él quiere es acabar con Kisaki. Mikey está en el cementerio visitando a su hermano. Y Takemichi le da la noticia de que pronto se vendrá la guerra contra Valhalla. Aquí también nos enteramos que la CB250T. Que le iban a robar al hermano de Mikey. De hecho era su regalo de cumpleaños. La moto que planeaba robar para dársela a Mikey. De hecho ya era la moto que le iban a regalar a Mikey. Su hermano había estado modificándola para él. Mikey dice que no tiene rencor contra Baji. Pero que con Kazutora el asunto es muy diferente. Shifuyu le dice a Takemichi que al parecer Kisaki está relacionado con Valhalla. Dice que no está seguro pero que quizás el comandante fantasma de Valhalla. En realidad sea Kisaki. No lo sé loco aquí todo es culpa del maldito Kisaki. O sea lo más probable es que sí. Shifuyu se entera de que Takemichi quiere ser líder de la Tomán. Y Shifuyu le propone un trato. Si ambos se exponen a Kisaki y salvan a Baji. Él lo ayudará a ser comandante de la Tomán. Así que ambos deciden investigar a Kisaki. Y deciden ir a ver a Ozanai. Para hablar de Kisaki. Este les cuenta que la primera vez que vio a Kisaki parecía de lo más inofensivo del mundo. Este le propuso que se unieran para controlar toda Tokio. Ozanai les dice que siempre hacía lo que Kisaki decía. Y los planes salían a la perfección. En un año pasó de ser un don nadie a controlar todo Shinjuku. Además admite que se volvió comandante de Moebius gracias a la ayuda de Kisaki. Además dice que todo el altercado fue planeado por el maldito Kisaki. Ven se los dije Kisaki tiene culpa de todo aquí. Fue Kisaki quien provocó a Pachin para crear el conflicto entre Moebius y la Tomán. Y hizo que pareciera que Ozanai tuvo la culpa de todo. Luego de que puñalaran a Ozanai. Kisaki se acercó a Mikey para ganarse su confianza. Y le dijo que podía demostrar que Pachin era inocente. Y agárrate porque también fue Kisaki quien planeó matar a Draken. Para tomar su puesto y volverse el segundo al mando en la Tomán. Además Ozanai dice que Kisaki no pelea. Busca gente fuerte para que lo haga por él. Y que ahora la persona que está peleando a su nombre es Shuji Hanma. Shifuyu le dice lo más lógico. Oye, si sabes todo esto ¿por qué no lo haces pure tú mismo? Y Ozanai le dice que no es tan fácil. Kisaki es alguien demasiado peligroso. Es de los tipos que mata a otros sin ensuciarse las manos. Luego de esto a Shifuyu no le queda duda. El líder de Valhalla es Teta Kisaki. Takemichi viaja al futuro para tener más información. Y va a ver a Draken. Y le pregunta que si el líder de Valhalla era Kisaki. Pero te vas a ir para atrás. Porque Draken le dice que no. Que el líder de Valhalla era Mikey. Le dice que si acaso no recuerda la pelea del 31 de octubre. Mejor conocido como el Halloween Sangriento. Le dice que la Tomán perdió. Y que Valhalla se apoderó de los miembros. Quienes ahora son la Tokyo Manji del presente. Takemichi le dice que cómo pudieron perder si estaban con Mikey. Pero Draken le dice que luego de que Bagi muriera ese día. Mikey se volvió loco. Y mató a golpes a Kasutora. Volviéndose así un asesino sanguinario. Le dice que luego de ese día. Mikey fue el comandante de Valhalla. Y Kisaki fue su subcomandante. Naotita Kemichi piensan. Si la muerte de Bagi es el detonante. Que hace que Mikey se vuelva un matón. La misión de ahora será salvar a Bagi. Y con eso aumente vuelven al pasado. Mientras tanto en el pasado. Draken se reúne a solas con Kasutora. Y le dice que por qué mejor no cancelan la pelea. Le dice que no entiende por qué odia tanto a Mikey. Si incluso gracias al testimonio de Mikey. Es que él pudo salir de prisión antes de tiempo. Kasutora le dice que perdió dos años valiosos de su vida. Encerrado en una celda. Y se termina por ir. Al día siguiente. Shifuyu se reúne con Bagi. Y Takemichi lo acompaña. Shifuyu trata de convencerlo de que regrese a la Tomán. Pero a Bagi no le interesa para nada. Dice que ahora sirve en Valhalla. Y que mañana acabarán con la toma. Takemichi le pide a Shifuyu si puede hablar a solas con Bagi. Y le pide a Bagi que por favor bajo ninguna circunstancia. Se le ocurra morir mañana. Ya que si él muere. Mikey sufriría muchísimo. Bagi le dice que él mismo matará a Mikey con sus manos. Cuando llegue el momento. Y se retira. Takemichi le cuenta esto último a Mikey. Y Mikey le dice que si así tiene que ser. Así será. En la noche tienen una reunión toda la toma. Antes del combate contra Valhalla. Y Mikey les dice que él no quiere pelear contra su amigo. Que mañana el plan es. Derrotar a Valhalla y recuperar a Bagi. Y toda la Tomán empieza a corear el nombre de Mikey. Ojalá hubiera más gente como Mikey. Este tipo es un ángel. En la mañana siguiente. Ya es 31 de octubre. Y en el sitio de la batalla se encuentra muchísima gente. Takemichi le pregunta a Shifuyu que quiénes son estas personas. Y Shifuyu le dice que son espectadores. Y tiene sentido. Quien gane estará más cerca del control de Tokio. Y hay varios líderes de pandilla que se encuentran en el lugar. Por ejemplo están los hermanos Aitani. Que controlan Roppongi. También está este gordito que irónicamente le dicen el flaco. Así tú como no. Él controla un sitio llamado Ue... Demonios. Un sitio llamado Ueno. Incluso la pelea tendrá algo así como un referee. Se abren las puertas y entra la Tomán. Así como también entra Valhalla. El referee le propone que si quieren pelear los 5 mejores de Valhalla. Contra los 5 mejores de la Tomán. Pero Draken dice que decida Valhalla. Que a ellos le da igual. La única condición es que si ganan. Tienen que regresarle a Bagi. Esto enfurece a Kazutora. Quien vuelve mierda al referee. Si así nada más. Al parecer este chico tiene problemas de ira. Y da inicio a la pelea entre Tomán y Valhalla. Empiezan las batallas y a darse hasta besitos. Takamichi anda buscando a Bagi para tratar de ayudarlo. Mientras Kazutora se lanza por Mikey. Pero no perro. Draken se interpone. Y le dice que una cucaracha como él no está a la altura de pelear contra Mikey. Uuuu. Eso debió doler. Pero llega Hanma. Y lo patea. Y le dice que hoy ellos van a enfrentarse. Y Mikey peleará contra Kazutora. Kazutora está emocionado. Y le dice que ha esperado esto por mucho tiempo. Y Mikey le dice que él no planea contenerse. Mientras tanto. Mitsuya rescata a Takemichi. Y le dice que abra los malditos ojos. Que esto es un campo de batalla. Shifuyu le dice que se calme. Ya que él le cubre la espalda. Y Takemichi comienza a pelear con Valhalla. Valhalla está haciendo mierda a los miembros regulares de la Tokio Manji. Y Draken tiene que defender a uno que otro. Hanma aprovecha y se cubre de hombres para alejarse de Draken. Pero de repente se escucha un grito de guerra. Takemichi. Está gritando que la toman no va a perder. Esto le devuelve las ganas de pelear a todos los compañeros. Draken está haciendo puré de papas con los miembros de Valhalla. Y varios miembros empiezan a tenerle miedo. Hasta que por fin quedan él y Hanma. Hanma le dice que Draken parece cansado. Pero Draken le dice que no sea estúpido. Que ese solo era el calentamiento. Uh, qué maldito sicario. Draken ataca y tira a Hanma de un maldito golpe. Casutora sube hacia la cima de unos autos. Y Mikey lo sigue. Pero es una trampa. Casutora llama al grilling delincuente y a lo Han para pelear. Casutora es un cabrón inteligente. Lo llevó a este lugar porque en ese terreno Mikey no será capaz de lanzar sus patadas nucleares. Mikey empieza a pelear con el par de locos. Pero Casutora como una rata toma un fierro y golpea a Mikey en la mismísima cabeza. Mikey se cae de lleno. Draken y toda la banda se preocupan. Pero no, perro. No lo puedo creer. Mikey sigue consciente. El ojon sostiene a Mikey por detrás. Y Casutora lo sigue castigando con el fierro. Draken trata de ayudarlo, pero Hanma no se lo permite. ¡Esto es increíble! Mikey se libera del ojon y está levantando al krilling con su pierna. Y le mete tremenda patada nuclear a Casutora en la sien. Casutora se desploma en el suelo y Mikey tiene la mirada de un maldito demonio. Casutora te dará un consejo. ¡Corre, perro, corre! Pero los golpes en la cabeza empiezan a afectar a Mikey. Valhalla ve que está débil y decide ir a atacarlo. Y para terminarla de joder, los más fuertes de Tomán están ocupados y no pueden ayudarlo. Pero el que está más ocupado de todos es Draken, que por más golpes que le da a Hanma, no logra derribar al maldito. Toda Valhalla se lanza por Mikey. Pero cuando están a punto de darle el golpe de gracia, alguien sale a defender a Mikey. ¡Santos cielos! ¡Es Kisaki! Y dice que la tercera división protegerá al comandante. ¡Ah, si tú, cómo no! Pero Takemichi no es estúpido. El tipo del tapabocas trabaja con Kisaki. Lo que Kisaki trata de hacer es ganarse el respeto de la Tokio Manji. ¡No, loco, en serio! Si hasta Draken se lo agradece. El único que se da cuenta de esto es Takemichi. Pero aguántate. Alguien más se acerca a Kisaki por detrás. ¡Pu-perro! ¡Es Baji! ¡Lo golpea de lleno con un fierro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta que por fin le dan su merecido! ¡Hasta le rompió las gafitas a Kisaki! Kisaki cae desplomado al suelo. El tipo de Kisaki arroja a Baji. Kisaki se pone de pie como puede y le dice a sus hombres que exterminen a Baji. Pero Shifuyu se interpone en el camino de Baji. Trata de detenerlo. Y le dice que pelear contra Kisaki ahora mismo es una terrible idea. Es lo mismo como irse en contra de Mikey. Ya que él fue quien defendió a Mikey cuando se encontraba en peligro. Y para la toma en este preciso momento, Kisaki es un héroe. ¡Pero Baji lo barre de un puñetazo! Pero Takemichi lo detiene. Baji trata de zafarse, pero Takemichi no se lo permite. En ese momento Takemichi recuerda que quien matará a Baji no es Kisaki, sino Kasutora. Voltea a ver a Kasutora y no está. Ah bueno, quizás no pasará nada. ¡Puta perro! Kasutora apuñala a Baji por la espalda. Takemichi lo embiste y le pregunta a Baji que si está bien. Y Baji le dice que sí. Que se tranquilice, que solo fue un pequeño rasguño. Takemichi empieza a cuestionarse que si acaso ya él salvó a Baji de la muerte que tendría. Es decir, Kasutora lo apuñaló, pero Baji no tiene heridas. Baji le dice a Shifuyu y a Takemichi que será él quien mate a Kisaki. Ellos quieren ayudarlo, pero Kisaki los golpea y le dice que cuiden de Mike. Baji se enfrentará a los 50 miembros de la tercera división el solito. Y todavía le parece divertidísimo. ¡Ja, ja, ja! ¡No mames, loco! ¡Baji es la maldita para! Toma un fierro y se lanza. ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Home run! Kisaki cuelga una llamada y le dice a su guardaespaldas que Kasutora falló en su misión. Ni bien se lo dice, le rompen la cabeza también. Y ¡Oh put! Queda solamente Baji y Kisaki. ¡Pero what the fuck! De pronto Baji comienza a escupir sangre y se desploma en el suelo. Baji termina por caerse. Shifuyu sube a socorrerlo y se da cuenta de que Baji se está desangrando. Cuando Kasutora lo hirió, lo hirió de gravedad. Baji solo fingía estar bien. Kisaki está provocando a Mikey diciéndole que Kasutora fue quien apuñaló a Baji. Mientras Mikey está bajando como la puta bestia que es, nos está contando que cuando Kasutora mató a su hermano, Mikey quiso asesinarlo en cuanto saliera de la correccional. Pero quien lo convenció de no hacerlo fue Baji. Cuando Mikey llega al suelo, le dice a Draken que la pelea se acabó. Hanma le dice que ¿Cómo que se acabó? ¡No seas ridículo! Y Mikey le parte la cabeza de una patada. ¡No, no, no, no! ¡Literalmente véanlo! ¡Deja noqueado al pobre Hanma! Cuando llega donde Kasutora, Mikey lo golpea y le dice que si solo se dedicará a destruir lo que le importa, entonces tendrá que matarlo aquí mismo. Mikey se sienta sobre Kasutora y empieza a reventarlo a golpes. Nos llega un mini flashback de unos minutos antes, de Hanma llamando a Kasutora y diciéndoles que Baji los traicionó. Kasutora se acerca por detrás con un cuchillo en mano y lo apuñala como todos ya vimos. Kasutora también recuerda que la noche en que murió el hermano de Mikey, Baji le dijo que pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos, que él no iba a abandonar a Kasutora. Kasutora empieza a darse cuenta de que asesinó a quien quizás haya sido su único amigo de verdad. ¡Pero WTF! ¡Baji se está levantando! ¡Pero bueno! ¿Este tipo es de hierro o qué? Y le grita a Mikey y se acerca hacia Kasutora. Cuando está frente de él, saca una navaja y le dice a Kasutora que no se preocupe, no será él quien lo mate y se apuñala él mismo en el abdomen y termina cayendo al suelo. Shifuyu va a socorrerlo, pero él está demasiado herido y ha perdido muchísima sangre. Con sus últimas fuerzas le dice a Takemichi que Kisaki es el enemigo. Espió una conversación entre Mikey y Kisaki y Kisaki le pidió a Mikey ser capitán de la tercera división. Y a cambio Kisaki sacaría a Pachin de la prisión. Y entre lágrimas dice que pase lo que pase, el capitán de la tercera división siempre será Pachin. Además dice que sus amigos siempre serán su mayor tesoro. Dice que ya que él mismo se mató, Mikey no tiene motivos para matar a Kasutora. Mira a Takemichi y le dice que le recuerda mucho a Shinichiro. Lo último que Baji le dice es que le deja a Mikey y a la toman en sus manos. Y tras decir estas últimas palabras, Baji se nos muere. ¿Por qué demonios tuviste que morirte? ¡Te estaba cogiendo tanto amor, maldito! Mikey vuelve a golpear a Kasutora luego de eso. Pero Takemichi se mete en el medio de Mikey y Kasutora. Mikey lo golpea en la cara. Pero Takemichi le dice que Baji no quería que él hiciera esto. Mikey lo patea y a Takemichi se le cae el talismán con la foto que recogió. Takemichi le dice que Baji quería que él perdonara a Kasutora. Mikey recoge el amuleto y le pregunta que dónde consiguió esto. Takemichi le dice que él lo recogió de su última reunión. Mikey no lo puede creer. Dice que no puede creer que Baji llevará esto consigo todo este tiempo. Nos llega un mini flashback. Es el 19 de junio de 2003 y todos se reúnen en el santuario. Resulta que el Kasutora de esta época tenía problemas casi a diario con una pandilla llamada los Black Dragons. Draken le pregunta que si acaso él quiere pelear contra los Black Dragons. Mikey le dice que sí, pero que los Black Dragons son enormes. No será tarea fácil. Y Baji dice que tiene una idea. Que por qué no forman su propia pandilla. A todos les parece una idea genial. Y Mikey dice que ya hasta sabe cuál va a ser el nombre. La pandilla de Tokio de Manjiro. Que maldito nombre más estúpido. Pero a nadie le gusta este nombre. Baji les dice que esta será una pandilla en la que uno arriesgara la vida por el otro. Y deciden comprar un amuleto de la suerte. Pero no tiene mucho dinero. Así que compran el más baratillo que hay. Y deciden que Baji tiene que quedárselo. Porque él es la razón de que la pandilla se creara. Él acepta y dice que lo cuidará como un tesoro. Todos se están llorando al escuchar esta historia. No digo todos incluso hasta yo. ¿Cómo no voy a llorar escuchando esto? Y se escuchan sirenas de la policía. Así que todos empiezan a marcharse. Kazutora dice que se quedará con Baji. Y que asumirá toda la responsabilidad por lo que ha hecho. Y les pide que se marchen. Draken ordena la retirada. Kisaki y su gorila también se van. Pero antes de irse Kazutora se inclina. Y le dice a Mikey que no espera que lo perdone. Pero que se cargará con la culpa por toda su vida. Mikey y todos terminan por irse. Kazutora termina siendo arrestado. Y la toman fue la ganadora del Halloween sangriento. Días después Draken y Takemichi fueron a visitar a Kazutora a prisión. Y Kazutora les cuenta que le darán unos 10 años en prisión por todo el incidente ocasionado. Dice que le parece muy poco tomando en cuenta todo lo que hizo. Draken le dice que sabe exactamente lo que está pensando. Pero que nunca se lo perdonará si se quita la vida. Al parecer Kazutora pensaba en suicidarse. Y Draken se dio cuenta. Kazutora le dice que no sabe que más hacer. Pero Draken le dice que le trae un mensaje de parte de Mikey. Kazutora seguirá formando parte de la Tokio Manji. Y que lo perdona por todo lo que hizo. Ya cuando salen. Draken le dice a Takemichi que Mikey también le envía un mensaje. En la próxima reunión de la toman. Tienen algo muy importante que decirle. Así que ni se le ocurra faltar. Unas horas después. Ve a Emma caminando en la ciudad. Así que decide saludarla. Pero cuando se da cuenta. Se está viendo con Mikey. Lo abraza. Y le dice que lo quiere mucho. Takemichi está en shock. No quieren imaginarse lo que pasaría. Si Draken se enterara de que Emma lo engaña con Mikey. A esto se suma Hinata y Naoto. Que también pasaban por ahí pues. Hinata dice que esto no tiene sentido. Ya que Emma está locamente enamorada de Draken. Exactamente lo que es lo que todos estamos pensando. Que quizás sale con Mikey para darle celos. Los siguen hasta un restaurante. En donde Emma está le da helado en la boquita a Mikey. En eso se topan con el amigo de Takemichi. El Gafitas. Y lo ponen al tanto de la situación. Él dice que había escuchado rumores. De que han visto a Emma varias veces saliendo de la casa de Mikey por las mañanas. Al parecer ellos pasan las noches juntos. Hinata dice que se siente mal por Draken. Y dice que les irá a preguntar. Pero para terminar la de... Justo ahí viene Draken. Hinata les pregunta que qué demonios pasa aquí. Y Draken está entrando al restaurante. Takemichi trata de detenerlo pero es imposible. Draken se ríe y le dice a Mikey que si sacó a su hermanita a pasear por su cumpleaños. What the fuck? Draken le explica que Mikey y Emma son hermanos. Aunque de diferentes madres. Draken le regala un peluchito. Y le desea un feliz cumpleaños. Y Emma está súper feliz. No mano. No. Oye. No. 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 Draken es rudo. Es fuerte. Y también tiene sentimientos. Mi puto ídolo. Más tarde Mitsuya llama a Takemichi para que vaya a verlo. Y va a verlo al club de costura de su escuela. Resulta que Mitsuya es el presidente. No solo eso. Mitsuya está terminando el uniforme de Takemichi. Mitsuya solo había hecho el uniforme de los fundadores. Así que es un tremendo honor que sea Mitsuya quien haga el uniforme de Takemichi. Pasamos a la reunión de la Touman. Y Takemichi lleva puesto su uniforme. Draken le da la bienvenida a la Touman. Y le dice que esta reunión será importante para él. Que se prepare. Oh. ¿Qué podrá suceder? Vemos entrar a Mikey. Y puto perro. ¿Qué hace Hanma aquí? Y al lado de Mikey está Chifuyu. Mikey dice que después de la victoria de la Touman en el Halloween sangriento. Hanma tiene algo que decir. Pues a ver. ¿Qué va a decir este infeliz? ¿No viste que trató de matarte? Resulta que luego de la derrota. Valhalla tomó la decisión de unirse a la Tokio Manji. Todos se emocionan porque la Tokio Manji pasó de tener 150 miembros. A tener 450 miembros. Hanma también dice que todo esto pasó gracias a una persona que se encargó. De que Mikey y él hicieran las paces. Y esa persona es nada más y nada menos. Que el maldito Teta Kisaki. Takemichi no se lo puede creer. Después de todo el esfuerzo que hizo Valle para alejar a Kisaki de la Touman. Este pana se ha vuelto la persona más amada de la Touman. Y Kisaki forma la paz entre Valhalla y Touman. Mikey le da la palabra a Chifuyu. Nos cuenta que luego de la pérdida de Valle. Él y Mikey han estado conversando varios días. Sobre quién será el nuevo capitán de la primera división. Chifuyu le dijo que se negaba a trabajar para alguien a quien nos respete. Así que Mikey le dio el poder de ser él quien elija el nuevo capitán de la primera división. Y agárrate los pantalones bien fuertes. Porque el nuevo capitán de la primera división. Es Takemichi Hanagaki. Takemichi da las gracias entre lágrimas. Como ya no queda nada que hacer. Es hora de que Takemichi vuelva al futuro. A ver cómo han cambiado las cosas. Cuando despierta está en el videoclub. Pero esta vez como un cliente. Se percata de que lleva puesto un reloj bastante caro. Y además anda con un bolso muy costoso. También su cabello está distinto. Sale del club y ¡oh cielos! ¡Es el Gafitas! Quien lo monta en un carro y le dice que se dirigen a su casa. Takemichi no entiende nada y trata de llamar a Naoto. Pero no tiene su número. Frente a su casa no esperan más personas que lo saludan al bajar. Aquí están también Makoto y Takuya. Le dicen que se apure ya que el número 2 lo está esperando. Takemichi vive el sueño. Es una tremenda casa. Y se topa con Shifuyu. Quien le dice que hay una reunión administrativa muy importante. Y que tienen que asistir. Resulta que en el futuro Takemichi está en el alto mando de la maldita Tokio Manji. Y van a una reunión donde están todos los miembros importantes de la Toman. Está el Pachin del futuro. También tenemos al líder de la quinta división. Aunque antes era rubio. También está Smiley. Y también Peyan. Pero hay personas que Takemichi no conoce. Como este sujeto llamado Hakai Shiba. Este otro llamado Seishu Inui. Otro más llamado Hajime Kokonoi. Takemichi le pregunta a Shifuyu quienes son esos tipos. Y él le dice que son los Black Dragons. Aquí también está Hanma. La reunión se lleva a cabo porque los negocios de la Toman han sido visitados por la policía en los últimos tres días. Lo que significa que hay un traidor entre ellos. O sea, hay una maldita rata. Pachin dice que eso es imposible. Pero este pana le dice que como diablos es posible que los registraran a todos al mismo tiempo. Y el mismo día. En eso a la reunión llega una persona y todos los capitanes se inclinan para saludarlo. Es el maldito Kisaki. Y les dice que quiere hablar en privado con Shifuyu y con Takemichi. Ya en privado, Kisaki le pregunta a Shifuyu y Takemichi si acaso lo odian. ¡Pues no sé, loco! ¡Has hecho todo el maldito daño en todo el maldito anime! ¡Cómo no te van a odiar! ¡Yo te odio y acabo de conocerte! Dice que por estas mismas fechas, hace 12 años, Baji murió. Y que todo fue su culpa. Les confiesa que él planificó el Halloween sangriento. Takemichi no entiende por qué le está contando esto. Pero Kisaki continúa. Dice que manipuló a Hanma para convencer a Kasutora de apuñalarlo. Y que fue él quien fundó Valhalla. ¿Y cómo mierda quieres que no te odien si les estás contando todo esto? Shifuyu le pregunta que por qué hizo todo esto. Y Kisaki le responde que lo hizo por poder. Le pide a Shifuyu que lo perdone. Takemichi le pregunta si se arrepiente de las cosas que hizo. Y él les dice que claro que sí. Le dice que en señal de buena fe quiere brindar con ellos. Y así lo hacen. Pasado un rato compartiendo, les dice que quiere decirles unas cosas más. Cuando les dijo que se arrepentía, en realidad estaba mintiendo. Su plan siempre fue matar a Baji utilizando a Kasutora. Y Takemichi y Shifuyu se desmayan. Al parecer, Kisaki los había drogado con su trago. Cuando se despiertan, está atado en una silla. Y Shifuyu está todo golpeado a su lado. Kisaki comienza a golpear a Shifuyu. Y a decirle que confiese que ellos dos son los traidores. Shifuyu le dice que se equivoca. Que lo único que él quiere es echarlo de la toma. No hacerle daño a la toma. Shifuyu entra en pánico y dice que el traidor es él. Pero que Takemichi no tiene nada que ver con esto. Kisaki toma un arma y le dispara en la pierna a Takemichi. Luego la pone enfrente de Shifuyu y le dice que cuáles son sus últimas palabras. Shifuyu le dice a Takemichi que lo escuche con atención. Han pasado muchas cosas estos últimos 12 años. Mikey desapareció y ejecutaron a Draken. Y dice que le confía la toma en a Takemichi. Kisaki le pega un tiro en la cabeza. Takemichi está llorando a la muerte de su amigo. Kisaki le apunta y le dice que pronto se reunirán. Kisaki se le escapa una lágrima y dice que es una pena tener que matar a su héroe. Ya, ¿regresaste? Perfecto. Nos quedamos en que Kisaki manda a Shifuyu a dormir con los peces. Y se dispone a dispararle a Takemichi. Pero de pronto se apagan las luces y se escuchan varios golpes. Cuando Takemichi termina despertando, se encuentra debajo de un puente. ¡Santos cielos, chicos! ¡Solo vas de mal en peor! Su pierna sigue herida y no logra recordar qué pasó. Pero un chico empieza a hablarle. Takemichi piensa que es Baji. ¡Pero negativo, papito! ¡Es Kazutora! Quien empieza a golpear a Takemichi como una piñata. Y le dice que vio a miembros de la toma golpear a una chica igual que como lo hizo con él. Y él le dice que de cuándo a dónde la banda anda golpeando mujeres. Le dice que no se equivoque. Takemichi no le importa. A quien él deseaba rescatar era Shifuyu. Nos llega un flashback de Kazutora cuando salió de prisión. Quien fue a recogerlo fue Shifuyu. Y empieza a contarle que la toman es una basura. Que no respeta ninguna regla y que quiere que lo ayude a cambiarla. Kazutora le dice que Takemichi no fue capaz de salvarlo. Así que Kazutora lo pone al tanto. Draken en esta línea está condenado a muerte. Y no se sabe absolutamente nada de Mikey. La toman ha crecido tanto que se han metido en territorio turbio. Drogas, cariñosas, bitcoin, no, 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 cosas muy turbias, muy turbias. Takemichi empieza a llorar como una nena. Vamos, lo normal. Y le promete a Kazutora que cambiara la toman. Se sube a su auto y le pregunta a Kazutora que qué pasó para que la toman se transformara en lo que es ahora. Y él dice que fue porque Mikey cambió. Kazutora recibe una llamada y le dice a Takemichi que Pachin y Peyan fueron asesinados. Y él sospecha que quien lo hizo fue Mikey. Kazutora le dice que Mikey cambió porque se vio rodeado de las influencias de Kisaki y el dinero de los Black Dragons. Y Kazutora nos cuenta que los Black Dragons y la toman son matones que hacen lo que sea por Mikey. Kazutora le cuenta que ya que el dinero de Black Dragon fue lo que corrompió a Mikey, él y Shifuyu tenían planeado cortar los fondos de Black Dragon. Pero Kisaki fue más astuto y terminó matando a Shifuyu. Y le dice que si llegaron tan lejos fue gracias a un detective. Takemichi rápidamente entiende que se trata de Naoto. Resulta que en esta línea de tiempo, Kisaki también lo ordenó a Akun que asesinara a Hinata. Se paran enfrente de un callejón y Kazutora le dice que en el callejón hay alguien que quiere verlo. ¡Jesucristo! ¡Es Naoto! Takemichi se alegra mucho de verlo y Naoto le pone unas esposas a Takemichi y le dice que está bajo arresto. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Pero qué mierda? Kazutora lo maldice ya que no sabía nada de esto. Naoto le muestra un video en el que sale Shifuyu. Al parecer lo espiaban y sale Takemichi en este video y le ordenó a una persona que asesine a alguien. Ya que Kisaki así se lo pidió. Pero a quien Takemichi se lo está pidiendo es a Akun. Takemichi está en shock. ¡No se lo puede creer! Pero Naoto le enseña otro video a Takemichi. En este video Takemichi está muy furioso y llorando. Dice que Kisaki lo engañó. Ya que no sabía que la orden de asesinato era para asesinar a Hinata. Y llora de desesperación. ¡Maldita seas, Kisaki! ¡Cuánto te odio! Naoto le dice que Hinata está muerto igual que siempre. Y trabajaba con Shifuyu y Kazutora para tratar de echar abajo a la Tokio Manji. Le pide disculpas a Takemichi por arrestarlos. Pero ya que la toman lo quiere muerto, estará más seguro estando en prisión. El pobrecito Takemichi está devastado. No puede creer que fue el mismo quien ordenó el asesinato de Hinata. ¡Tú tranquilo, mi rey! ¡No fue tu culpa! ¡Fue del maldito de Kisaki! Naoto le dice que no le echa la culpa a él. Él sabe que Kisaki lo manipuló. ¡Exacto! ¡Es lo que acabo de decirle! Takemichi empieza a entrar en crisis. Ya que siente que solo ha empeorado las cosas desde que viajó al pasado. Naoto trata de tranquilizarlo. Pero Takemichi tiene el pobre corazoncito partido en mil pedazos. Naoto lo abraza y le dice que él le salvó la vida cuando viajó al pasado la primera vez. Así que no todo fue en vano. Y le dice que no se culpa por nada de esto. Ya que él ha hecho su mayor esfuerzo para cambiar el futuro. Lo dice si no tienes idea, mi loco. Takemichi empieza a entrar en razón y a tranquilizarse. Y Naoto le dice que si no le parece sospechoso, de que Kisaki le diera la orden de matar a Hinata. Le dice que lo piense bien. No importa cuantas veces Takemichi viaja al pasado. Kisaki siempre se encarga de matar a Hinata. Él le dice que esto no puede ser casualidad. Debe haber algún asunto personal entre Hinata y Kisaki. Del que nadie tiene idea. Los oficiales tocan la puerta. Naoto le dice que esta será la última vez que se verán de aquí en adelante. Y le ofrece su mano para que vuelva al pasado para cambiar las cosas. Y le dice que sea lo que sea que ocurriera entre Hinata y Kisaki en el pasado, es la pieza clave para cambiar el futuro. Takemichi le da la mano y viaja al pasado. Y se dispone a alejar a los Black Dragons y a Kisaki de la toman. Y salvar a Shifuyu y a Hinata. Cuando regresa está jugando bolos con Hinata. ¡Maldición! Yo no puedo ser el único que llora cada vez que vea la Hinata del pasado. Y cuando tira a su lado hay un chico que también tira una bola. Este chico Takemichi lo ha visto antes. Resulta que este chico es el vicecapitán de la segunda división de la Tokio Manji. ¡Hakai Shiba! Takemichi reconoce a Hakai de inmediato. Ya que en el futuro Hakai es un alto mando de la toman. Y esta chica le dice que si ya pueden irse y empieza a regañarlo. Esta chica se llama Yusuke Shiba. Le dice que Mitsuya le ha contado muchas cosas sobre él. Y Takemichi no logra entender como un miembro de Black Dragon es vicecapitán de la Tokio Manji. Cuando Takemichi estuvo en el futuro, Kasutora le contó sobre Hakai Shiba. Dice que es el undécimo líder de los Black Dragon. Y que hay un rumor que dice que él mató al líder anterior para quedarse con el dinero y la organización. Takemichi y Hakai empiezan a ponerse competitivos en varios juegos. Primero juegan bolos y Hakai lo vuelve miércoles. Luego juegan a medir su fuerza y Hakai casi parte la máquina. Luego juegan a golpear topos y Hakai lo vuelve trizas. Luego se ponen a jugar billar. ¿Y qué es esto? Hakai le tira como un chulito. ¿No que muy verguitas Takemichi? Hakai le dice que sí quiere seguir. Pero Yusuke le dice que no, que ya tienen que irse. Al salir Hakai se vuelve muy amigo de Takemichi. Y le dice que si no quiere ir a su casa un rato. Takemichi acepta, pero no entiende por qué le cae tan bien a Hakai. Yusuke nos revela que ella y Hakai son hermanos. Y Yusuke le dice que no entiende cómo un debilucho como Takemichi es el capitán de la primera división. ¡Demonios Takemichi en tu carota! Y le dice que Hakai es más fuerte que él. Pero a él no le interesa ser capitán. Takemichi, me encantaría defenderte, pero esta chica tiene razón, brother. No, 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 no. Y hasta Hinata le dice que es cierto. Por un demonio lo que faltaba. ¡Demonios Takemichi ni tu novia tienen fe en ti! Pero por una extraña razón, Hakai no le dirige la palabra Hinata. Yusuke le dice que lo disculpe. Pero Hakai se congela cuando habla con otra chica que no sea ella. ¿Qué? ¡Santo cielo, chico! Takemichi no logra entenderlo. ¿Por qué alguien tan bueno se termina convirtiendo en alguien tan malvado? Le pregunta que si él se lleva bien con Mitsuya. Y él le dice que claro que sí, que son muy buenos amigos. Y Takemichi descubre que él y Hakai tienen la misma edad. Yusuke le dice que no solo son amigos. Mitsuya es su ídolo. Y le muestra el teléfono de Hakai. Tiene a Mitsuya de fondo de pantalla. Cielos, amigos, eso es muy extraño. Takemichi está todavía más confundido. De cómo este chico se convertirá en alguien temible y peligroso. Al caminar llega a una calle en donde están los Black Dragons. Yusuke le dice que parece que su hermano regresó a la ciudad. Hakai le dice a Takemichi que lo disculpe. Pero que tiene que irse ahora mismo. Y este chico sale a recibirlo. Takemichi lo reconoce de inmediato. Ya que en el futuro, él también es un alto mando de la toman. Y le pregunta que quiénes son esas personas que acompañan a Hakai. Pero este tipo le dice que reconoce a Takemichi. Ya que él es el capitán de la primera división de la toman. El pana le dice que qué diablos hace la toman en su territorio. Y dice que harán que se arrepientan de entrar en su territorio. Takemichi, te daré un consejo. ¡Corre, pera, corre! El nombre de este pana es Hajime Kokonoi. Y junto a él está este rubito llamado Seishu Inui. Hakai le dice que lo dejen en paz. Ya que son amigos. Pero a Hajime no le importa. Pero Hakai está hablando en serio. No quiere que se metan con ellos. Este chico le pregunta que si acaso quiere que lo maten a él también. ¡Pero a la mierda! Hakai le revienta la cara de un puñetazo. ¡Santos cielos, qué gángster! Hakai se disculpa y le dice que el nombre del líder de los Black Dragons es Taiyushiba. Y resulta que el líder de los Black Dragons es el hermano mayor de Hakai y Yuzuha. ¿Qué? ¿Qué? Inui saca una navaja y se la pone en el cuello a Hakai. ¡Jesucristo! ¡Qué intenso se puso todo esto! ¡Pero demonios! Yuzuha le da una patada voladora en la cabeza. ¡Diablo, señorita! Inui le dice que él mismo la matará. Yuzuha le vuelve a decir a Takemichi que se largue de aquí. ¡Maldición, Takemichi! ¡Hazle caso! ¡Te van a hacer picadillo! Así te termina llegando un tipo con un traje rojo. ¿Quién ataca a Takemichi? ¿Ya ves? ¡Te lo dije! ¡Lárgate! ¡Te van a hacer pedazos! Pero no, nunca me escuchas. Los Black Dragons se inclinan ante este tipo. Este maniático es Taiyushiba, el líder de los Black Dragons. Tayyuu le da otro puñetazo que le resetea el Windows a Takemichi. ¡No, en serio, mírenlo! Tayyuu le pregunta a Kokonoi quién es este tipo. Y Kokonoi le dice que él es el capitán de una de las divisiones de la Toman. Tayyuu se ríe, ya que no cree que alguien tan débil sea capitán de la Toman. ¡Parece mentira, pero te juro que sí es un capitán! Y lo patea en la carota. Y le dice a Hakai que cómo se atreve a traer un miembro de la Toman a su territorio. Y le pide a Hakai que lo golpee hasta que lo mate. Hakai con muchísimo miedo le dice que Takemichi no sabía que este era territorio de los Black Dragons. Que por favor lo deje ir. Tayyuu dice que no le importa, que la familia es más importante que los amigos. Y él, como hermano, le está pidiendo que le reviente la carita a Takemichi. Yuzuha le dice que lo deje en paz. ¡Y Tayyuu la golpea en la carita! ¡Cómo eres una basura, Tayyuu! Takemichi le dice que por qué mierda golpea a Yuzuha. Eso es muy valiente, Takemichi. Más aún sabiendo que Taiyuu puede matarte. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Taiyuu comienza a darle a Takemichi más golpes que una piñata. Y Hinata se mete en el medio y le dice que pare. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hinata, eso es muy romántico y toda la cosa. ¿Pero acaso quieres morirte? Tayyuu está a punto de golpearla. Pero Takemichi se mete en medio. Hakai le pide que ya pare. Y Tayyuu le dice que le ofrezca algo a cambio de la vida de Takemichi. Hakai le dice que renunciará a la Toman y se unirá a los Black Dragons si deja ir a Takemichi. A Tayyuu le encanta esta oferta y termina soltando a Takemichi. Hakai lleva a Takemichi hasta un hospital. Y Takemichi le dice a Hakai que lamenta todo lo que pasó. Pero él le dice que nada de eso fue su culpa. ¡Claro que no fue su culpa! ¡Fue de un mastodonte con patas llamado Taiyuu! La verdad, las cosas como son. De pronto Takemichi cae en cuenta. Si Hakai matará al líder de los Black Dragons en un futuro, significa que a quien matará será a Taiyuu. Takemichi termina despertando a la mañana siguiente. Y dice que tiene que evitar que Hakai se vuelva líder de Black Dragons. Por lo que su objetivo ahora será evitar que Hakai mate a Taiyuu. Se da cuenta de que en su habitación están sus amigos. ¡Maldito cochino! Ellos vinieron a visitarlo para ver cómo estaban. Y también aquí está Shifuyu. Resulta que todos sus amigos ahora son miembros de la Tokyo Manji. Y pertenecen a la primera división. Y discuten sobre que quizás se arme una guerra contra Black Dragons. Ya que como Takemichi es un capitán y lo hicieron pedazos. Esto se puede tomar como una falta de respeto hacia la Toman. Y Shifuyu empieza a contarnos más sobre los Black Dragons. Hace mucho tiempo fueron la banda más temible de todo canto. Pero dice que la generación actual es la más brutal y despiadada de todas. Y dice que esto se debe a su líder, Taiyuu Shiba. Y nos recuerda que la Toman se formó porque Kazutora vivía en territorio de los Black Dragons. Y siempre lo apaleaban cuando lo veían. Así que para lidiar con esto se formó la Tokyo Manji. Para vencer a los Black Dragons. Dice que luego de que la Toman ganara. El nombre de la pandilla empezó a tener cierto reconocimiento en las calles. Pero Shifuyu dice que la generación que vencieron fue a la novena. Pero Taiyuu transformó a los Black Dragons por completo. Les compró uniformes y los entrenó como si fueran militares. Se preguntan que de dónde sacó tanto dinero para uniformar a toda la pandilla. No mames, es cierto. ¿De dónde sacó tanto dinero este loco? Y Shifuyu les explica que eso es porque Taiyuu vende violencia. Le dice que él suele ser contratado por gente que necesita personas que peleen por él. Pero Takemichi dice que él vencerá a los Black Dragons. Shifuyu le dice a Takemichi que quiere salir a dar una vuelta con él. Y se van en su motocicleta. Además le dice que Bagi se la dejó como recuerdo. ¡Demonios, Bagi! Shifuyu le dice a Takemichi que Bagi no lo dejó a cargo para que se estresara tanto. Takemichi entiende que no está solo. Y decide confesarle la verdad a Shifuyu. Y le cuenta a Shifuyu que él viene del futuro. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Le cuenta absolutamente todo. Todo lo que pasó y pasará en el futuro y presente a Shifuyu. Y también le cuenta que él morirá en el futuro. Y lo más loco de todo esto es que Shifuyu le cree. Y le dice que de cierta forma ya lo sabía. Ya que había momentos muy raros con él. Como si se sintiera diferente. Además recuerda que antes de la batalla con Valhalla. Él le dijo a Bagi que no muriera. Por lo que él sabía que Bagi iba a morir. Y Shifuyu le dice que Takemichi es increíble. Ya que ha estado peleando solo sin el reconocimiento de nadie. Shifuyu le dice que tiene todo su respeto. Y que de ahora en adelante cuenta con él. Maldición Shifuyu eres un ágil. Te amo cabrón. Shifuyu dice que matar a Kisaki cueste lo que cueste. Pero Shifuyu le dice que estando juntos harán todo lo posible por salvar a la Toman. Y salvar a Maiki. Y dicen que el paso uno es evitar que Hakai renuncie de la Tokyo Manji. Y Shifuyu le dice a Takemichi que tiene un plan. Los capitanes de la Toman hacen una reunión para ver qué pasará con el asunto de Takemichi y Hakai. Draken dice que al golpear a Takemichi, Black Dragon le declaró la guerra a la Toman. Smiley dice que se arme la guerra. Al igual que Muto. Pero Mitsuya no está del todo convencido. Pero Smiley le dice que como diablos fue que Hakai llevó a Takemichi a territorio de los Black Dragons. Y Muto le pregunta que si acaso él es un espía de los Black Dragons. Hakai se pone de rodillas ante Maiki. Y le dice que por favor acepte su renuncia de la Tokyo Manji. Maiki pregunta si alguien tiene una objeción. Y todos se callan. Excepto Takemichi. Quien dice que se opone. Nos llega un mini flashback antes de la reunión en donde Shifuyu le dice a Takemichi que necesitan que Maiki le prohíba a Hakai renunciar a la Toman. Y Shifuyu le dice que conoce cuál es la debilidad de Maiki. Y Takemichi le ofrece a Dorayaki a Maiki para que se calme. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estás jodiendo? ¿Este era tu plan maestro? Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Y tratan de comprarlo. Pero Maiki le dice que no interrumpa. ¿Ves? ¡Te lo dije! Solo un imbécil pensaría que eso funcionaría. Draken le dice que si acaso la reunión es un juego para él. Pero Shifuyu le comentó que en caso de que su plan falle, tiene un as bajo la manga. Y le pasa unas notas a Takemichi. Takemichi mira las notas a ver qué tiene que hacer, pero se lo dice, ¡buena suerte! No, ahora Shifuyu es un payaso. Maiki dice que dejará la decisión a cargo de Mitsuya. Ya que él es el capitán de la segunda división. Mitsuya le dice que entiende por lo que está pasando. Pero Mitsuya le dice que no dejará que renuncie a la Toman. Dice que él quiere hablar con Taiju. ¿Qué? ¿Estás loco? ¡Taiju te hará papilla! Nos llega un flashback de un joven Hakai golpeando a un chico. Y llega el mismísimo Mitsuya y lo detiene. Y le dice que la fuerza solo se debe usar para proteger a los demás. Hakai y Mitsuya se dirigen a hablar con Taiju. Y Takemichi y Shifuyu lo acompañan. Mitsuya se reúne junto con Taiju. ¿Quién le pregunta que qué diablos quiere? Mitsuya le dice que dejará que Hakai se une a los Black Dragons. ¿Qué? ¿Mitsuya te volviste loco? Pero dice que lo hará con una condición. Y es que Taiju deje libre a Yuzuha. Mitsuya le dice que él sabe que Yuzuha hace algo ilegal para Taiju. Y quiere que la deje en paz. Taiju le dice que tiene muchos huevos para decirle eso. Y le hace un puñetazo a Mitsuya. ¡Pero no papito! Mitsuya lo bloquea. Taiju está impresionado. Taiju le pregunta que qué pasará si se niega. Y Mitsuya le dice que si lo hace, los Black Dragons y la toman entrarán en guerra. ¡Santos cielos! Mitsuya es un gángster. Y Taiju termina por aceptar. Dice que a partir de ahora no le pondrá ni un solo dedo encima a Yuzuha. ¡Sí, tú! ¡Cómo no! Saliendo de la reunión, Takemichi dice que ahora entiende por qué Hakai matará a Taiju. Lo hará para salvar a Yuzuha. Nos llega un pequeño flashback de Mitsuya y Hakai. Como la mamá de Mitsuya trabajaba hasta tarde, este se encargaba de cuidar a sus hermanitas. ¡Santos cielos! Puede ser un pandillero, pero también es un ángel. Takemichi dice que quizás el futuro haya cambiado. Ya que Hakai mataría a Taiju para proteger a Yuzuha. Pero como Taiju le prometió a Mitsuya que ya no la maltratará, Hakai no tendrá motivos para matarlo. Pero Shifuyu le dice que no sea estúpido. Le dice que él no fue quien dejó libre a Yuzuha. Fue Mitsuya. Además le dice que recuerde que en el futuro él está en prisión. Por lo que se le haría muy difícil ver a Naoto para darle la mano y regresar. Es un riesgo demasiado grande. Al sitio termina llegando Hakai. Y habla un rato con Takemichi y con Shifuyu. Y empieza a contarnos más sobre su familia. Su madre falleció hace unos años. Y su papá casi nunca está en casa. Y como Taiju es el mayor, él siempre ha estado a cargo. Y dice que no conoce a una persona más violenta que su hermano. Hakai nos cuenta que todas las tardes Taiju los molía a golpes para darles disciplina. Y el muy cabrón les decía que lo hacía porque los amaba. ¿A esto le llamas amor? ¿En serio? Pero dice que cuando conoció a Mitsuya, conoció como actúa un verdadero hermano. Y le dice que luego de conocer a Mitsuya, le dijo a Taiju que él recibiría los golpes por los dos. Y así lo hizo. Pero Taiju terminó rompiendo su promesa y golpeando a Yuzuha. Y le dice que la promesa que le hizo Taiju a Mitsuya hoy, no vale una mierda. Él igual le pegará a Yuzuha. Ahí está. Se los dije. Les dije que ese tipo está loco. Pero no, nadie me escucha. Y le dice Takemichi y a Shifuyu que tomó una decisión. Él matará a Taiju. No, 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 no. Pero Takemichi le dice a Shifuyu que tiene que impedirlo a toda costa. Y Shifuyu le dice que cuenta con él. En otra escena, Mike y Mitsuya hablan con Yuzuha. Y le explican el trato que hicieron con Taiju. Resulta que Yuzuha era la cobradora de Taiju. Cuando Taiju prestaba a sus hombres o vendía sus servicios de matones, Yuzuha era la encargada de cobrar el dinero por él. Pero le dice que ayer, Taiju le dijo que ya no tendría que hacerlo. Todo gracias a Mitsuya. Se termina por retirar, pero Mitsuya sospecha que Yuzuha esconde algo. Takemichi se reúne con los capitanes y les explican la situación. Pero ellos no están de acuerdo en pelear contra Black Dragons, solo para evitar que Hakai mate a su hermano. Draken le dice que eso sería fatal el respeto a la tregua que hizo Mitsuya con Taiju. Pero alguien les dice que quiere entrar. ¡Es Kisaki! Por un demonio lo que faltaba. Ah, no, 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 no. Todo lo que tiene que ver contigo se lo da problemas, maldito. ¡Problemas! Y le dice que quiere detener a Hakai, pero Shifuyu le dice que se vaya a la miércoles. ¡Bien dicho, Shifuyu! Pero Kisaki le dice que él es el único capitán que está dispuesto a ayudarlos. Y ellos no serán capaces de vencer a los Black Dragons por sí solos. Además, les dice que últimamente Mikey se ha vuelto muy débil. Shifuyu parte un cristal y le dice que no se atreva a hablar así de Mikey. ¡Santo cielo, Shifuyu, contrólete! Y Hama le pone una navaja en el cuello a Takemichi. Shifuyu le pregunta que por qué deberían trabajar juntos. Y Kisaki le dice que tiene un informante en Black Dragons. Van a hablar con un tipo que a cambio de dinero les da información. Kisaki dice que si conocen los movimientos de Taiju, será fácil saber qué hará Hakai. ¡Pero demonios! Al sitio llega Kokonoi. Y le dice a sus hombres que se lleven a esta basurita traicionera. Kokonoi ve el dinero en la mesa y dice que quiere 100.000 yenes. ¿Qué? ¿Qué? Kisaki le dice que quiere saber en qué momento Taiju estará solo. Y Kokonoi le dice que nunca lo está. A excepción de un día y solo un día. El 25 de diciembre. La noche de Navidad. Y dice que aunque no lo parezca, Taiju es un tipo muy religioso. ¿Qué? Espera, espera, espera. Me dices que el Taiju que golpea a sus hermanos es líder de una pandilla y además golpea a mujeres. ¿Es muy religioso? Vaya, no es tan mal sujeto como yo pensaba. Y Kokonoi le dice que no cree que logren vencerlo. Aunque Taiju esté solo. Ya que él es alguien demasiado fuerte. Y Kisaki le dice que ahora saben cuándo Hakai atacará a Taiju. Lo hará la noche de Navidad. Takemichi le pregunta que por qué los está ayudando. Y Kisaki le dice que solo quiere ayudar a sus compañeros. Espera, ¿lo dices en serio? Y Kisaki le dice que la batalla más importante será la noche de Navidad. Pero hay algo que le preocupa a Kisaki. Dice que la muerte de Baji afectó de manera significativa a Mikey. Wow, si tan solo supiéramos quién mató a Baji. Qué pena que no sabemos quién fue. Kisaki le dice que eso podría significar el final de la toma. Además le dice que pelearán con Taiju sin meter a la toma en el medio. Ya que ellos están en tregua con los Black Dragons. Así que solo podrán pelear ellos cuatro. Santos cielos. Honestamente aunque los cuatro peleen juntos. No los veo ganándole a Taiju. Miren ese mastodonte. Parece una nevera con patas. Ya saliendo de la reunión. Shifuyu le dice que no deben confiar en Kisaki. Ya que él fue quien mató a Baji. Pero por supuesto Shifuyu te doy la razón. Pero Takemichi dice que no puede vencer a Black Dragons solo. Además si trabajan con Kisaki. Quizás puedan aprender cosas sobre él. Para poder sacarlo de la toma. ¿Qué? Cielos. Eso suena como un buen plan. ¿Y lo dijo Takemichi? ¿Qué está pasando aquí? Shifuyu termina aceptando las órdenes de Takemichi. Y Takemichi y Shifuyu se reúnen con Kisaki y con Hanma. Y le dice que esta alianza solo será hasta Navidad. Y luego de ahí nada que ver con ellos. Kisaki le dice que no se arrepentirá. Hanma dice que por qué no le ponen un nombre a su equipo. Y dice que se llamarán Blanca Navidad. ¿En serio? Al día siguiente Takemichi se topa con Hinata. Y van a parar a un templo. Pero hay un pequeño problema. Hinata quiere hacer planes con Takemichi. Y Takemichi acepta. Pero luego se pone a pensar en si tenía algo que hacer para Navidad. ¡Idiota! Ese es el día en el que vas a pelear con Taiju. Cuando Naoto se va. Dice que odia perder el tiempo. Y en voz alta Takemichi dice que suena igual que Kisaki. Y Hinata le dice que tiene razón. Takemichi le pregunta que si acaso ella conoce a Teta Kisaki. Y Hinata le dice que claro que sí. ¡Demonios! ¡Qué teso se puso todo esto! Y les dice que ambos solían estudiar juntos. Nos llegó un flashback del pasado. Kisaki era un chico súper inteligente y aplicado. Y era el que sacaba mejores calificaciones. Y era un muy buen amigo de Hinata. Kisaki era conocido como el bicho raro de la escuela. Y la única que le dirigía la palabra era Hinata. Pero Hinata dice que luego se cambió de escuela y no supo más nada de él. Takemichi le cuenta que él ahora forma parte de la toma. Hinata le dice que ¿Qué? ¿Kisaki? ¿El mismo Teta Kisaki? ¿El que era un chico complicado ahora está en una pandilla? Y Hinata le termina diciendo a Takemichi que cree que él y Kisaki se llevarían muy bien. ¿Qué? Chica, sé que técnicamente no sabes lo que pasará en el futuro. Pero Kisaki te ha matado como 50 veces, loca. Y le ha jodido la vida a medio mundo. No digas tonterías, chica. Y dice que el día en que ella y Takemichi se conocieron, Kisaki lo acompañaba. Nos llegó un pequeño flashback del pasado. Kisaki y Hinata se toparon con unos imbéciles que estaban maltratando a un gatito. Que él es paz, idiota. Déjenlo en paz. Y Hinata les dice que lo dejen tranquilo. Y estos tipos le dicen a Hinata que ahora tendrán que golpearla a ella. Mientras que Saki se esconde como la ratita cobarde que es. Pero de la nada un niño con una capa patea a este tipo en el estómago. ¡Es Takemichi! Dice que él los derrotará. Pero lo terminan haciendo miércoles. Cielos, Takemichi. Qué triste, bro. Y le dice a Hinata que por qué diablos llora. Y Takemichi se termina yendo de ahí. Y Hinata le dice que fue a pelear por ella aún sabiendo que iba a perder. Y fue ese día en el que ella se enamoró de él. Tiempo después, Hinata se le declaró a Takemichi. Y le pidió que fueran novios. ¡Esa es una mujer decidida! ¡Bien, Hinata! ¡Sin temor a dar el primer paso! Takemichi está muy feliz porque tiene a Hinata de su lado. Pero de repente recuerda que la Hinata del futuro le dijo que ellos rompieron en Navidad. Pero todo anda bien. Así que no entiende el por qué rompería con Hinata. Y detrás de él se aparece este señor. Que es muy similar a Naoto. Este tipo es Masato Tashibana. El papá de Hinata y Naoto. ¡Je, je, 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 je! Bueno, Takemichi. Te tocó conocer al suegro. Y se van a comer a un restaurante. Y Takemichi está súper nervioso. ¡Takemichi, compórtate! ¡No lo vayas a cagar, por favor! El papá de Hinata le dice que hace poco Naoto le dijo que quería ser policía. Y sabe que es gracias a Takemichi. Y le da las gracias por esto. Pero le pide a Takemichi un último favor. Le pide que, por favor, termine con Hinata. ¿Qué? 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 ¡Santo cielo, Takemichi! ¡Qué intenso se puso todo esto! El papá le dice lo lógico. Takemichi es un pandillero. Y no quiere que su hija se involucre con gente de ese mundo. Pues, técnicamente, el papá de Hinata tiene un buen punto. Al día siguiente, él y Hinata se reúnen en el muelle. Y Takemichi decide romper con Hinata. ¡No! 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 Pero Takemichi no le cuenta la verdad. Y le dice que a él le gusta otra chica para no meter el asunto de su papá al medio. ¡Hinata le revienta la cara a Takemichi! Y lo sigue golpeando en el suelo. ¡Diablo, señorita! Pero Hinata está llorando. Y se termina por marchar. ¡Santos cielos, chica! ¿Le rompiste la cara solo porque terminó contigo? Takemichi empieza a pensar que quizás esto sea lo mejor. Ya que los asuntos de la toma son muy peligrosos para ella. Pero empieza a recordar todo lo que han vivido juntos hasta ahora. Y empieza a llorar de la tristeza. Y dice que él ama muchísimo a Hinata. No estoy llorando. Es solo que se me metió una basurita en el ojo. Takemichi se reúne con los demás. ¡Pero tiene la cara como un culo! ¡No! ¡En serio! ¡Mírenla! ¡Pareciera que tuviera una nalga en cada ojo! Kisaki le dice que mañana atacarán a Taiyu. Y le dice a Takemichi que su trabajo será tratar de convencer a Hakai de que no haga una tontería. Ya es 25 de diciembre. Y Hakai se está poniendo su uniforme de Black Dragons. Y tiene una cara de malote. En cuanto a los Black Dragons. Taiyu deja a Kokonoi y a Inui a cargo de la banda por el día de hoy. Mientras que Yosuha recibe una llamada a su celular. Nos llegó un mini flashback de cuando Shifuyu se unió a la primera división. Y apaleaba a sus compañeros nada más porque sí. Pero en medio de la pelea llegaba el mismísimo Baji. ¡Cabrón! ¡Cuánto te extraño! Y Baji comienza a reventar al pobre Shifuyu a golpes. Hasta terminar noqueándolo. Y le dice a Shifuyu que él es el subcapitán. No puede estar creando disturbios. Shifuyu le dice que se unió a la Toman solo porque respeta a Baji. Baji sonríe y dice que en ese caso nunca se separe de su lado. Shifuyu se junta con Takemichi. Y le dice que quiere darle algo en señal de respeto. Quiere entregarle la banda que usaba Baji. Shifuyu quiere que Takemichi la lleve. Y Takemichi acepta llevar esa banda con muchísimo honor. Y se reúnen con Kisaki y con Hanma. Y llegan a la iglesia. El plan es que Takemichi entre y hable con Hakai. Mientras que Shifuyu, Kisaki y Hanma se quedarán para interceptar a Taiju y pelear contra él. Takemichi entra a la iglesia y se topa con Hakai. Hakai le dice que qué diablos hace aquí. Que si planea detenerlo no lo hará. Y Hakai le dice que si se mete en sus asuntos no dudará en matarlo. Oye, oye, tranquilo viejo. Takemichi dice que no le cree. Ya que Hakai no es ese tipo de personas. Además le dice que matar a Taiju no es la solución. Porque si lo hace ir a la cárcel. Y Yosuha se quedará sola. Hakai le dice que se calle. Ya que Takemichi no entiende nada. Si la comida a Taiju no le gusta, lo golpea. Si olvida saludarlo, lo golpea. Si llueve, lo golpea. Ese es Taiju. Le dice a Takemichi que se largue. Y Takemichi le cuenta que él y Hinata terminaron. Y que lo hizo solo para protegerla. Y dice que haría lo que sea para proteger a Hinata. Pero jamás de los Hamases mataría a una persona. Porque eso lastimaría a Hinata. Y le dice que si mata a Taiju, eso lastimará a Yosuha. Pero demonios. Al lugar llega Taiju. Takemichi te voy a dar un consejo. ¡Corre, pera, corre! Y Hama y Kisaki traicionaron a Chifuyu. Lo sabía. Lo sabía, maldición. Tú siempre traes problemas infeliz. Hama le pregunta a Kisaki si tenía planeado traicionarlos desde el principio. Y Kisaki le dice que por supuesto que sí. Que todo es parte de su plan. Maldito Kisaki. Hakai se le abalanza con una navaja. Pero Taiju lo estrangula como si fuera un muñeco de trapo. Y Taiju le dice que lo decepciona muchísimo. Pero Takemichi dice que lograron que Hakai no matara a Taiju. Que quizás ya cumplió su misión. Y se dispone a ayudar a Hakai. Taiju lanza a Hakai. Y le dice a Takemichi que él es el siguiente. ¡Maldición, Takemichi es algo! Takemichi está cagado del miedo. Y Taiju le dice a Hakai que esta es su oportunidad de apuñalarlo por la espalda. Y revienta a Takemichi de un puñetazo. Hakai está paralizado del miedo. Y Taiju solo lo sigue provocando. Taiju empieza a ahorcar a Takemichi. Y a reírse como un maldito maniático. Y le dice a Hakai que si quiere que le cuente su secreto a Takemichi. Pero Hakai le dice que no se lo cuente. ¡Pero demonios! ¡Es Yuzuha! ¡Yuzuha apuñala a Taiju por la espalda! ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? ¡Santo cielo, santo, 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 santo! ¡Qué intenso se puso todo esto, chico! Taiju le parte la cara de un puñetazo. Y le dice a Yuzuha que se lo pagará. El tipo toma un banco con una mano. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Con una mano? Hakai le dijo que por qué diablos le dijo a Yuzuha que viniera. Pero Yuzuha le dice que no fue Takemichi. Quien le contó fue Kisaki. ¡Maldición, se los dije! ¡Ese chico es pura maldad! Takemichi deduce que entonces quien mataba a Taiju en las otras líneas de tiempo nunca fue Hakai. ¡Siempre fue Yuzuha! Taiju se quita su traje y le dice a Yuzuha que falló. Pero lo felicita por ese ataque. Y dice que si Takemichi no hubiera gritado, no se habría dado cuenta. Entonces Takemichi piensa que quizás sí lo logró. A lo mejor sí cambió el futuro. Chico, entiendo que el futuro es importante y todo eso, ¿eh? De verdad, ¿eh? Lo entiendo. Pero, ¿no deberías de centrarte en algo más importante ahora? Eh, no sé, como por ejemplo... ¿Salir vivo de esto? No puedo argumentar nada ante esa lógica. Taiju está furioso. Y dice que los matará a todos. Yuzuha le dice a Taiju que no le tiene miedo. Y Taiju le arrebienta de un puñetazo. ¡Santos cielos! Este tipo no tiene principios. Yuzuha se abalanza contra él. Pero Taiju la arrebienta nuevamente. Y Hakai se queda paralizado del miedo. Takemichi trata de detener a Taiju. ¿Acaso estás loco? Y Takemichi le dice a Hakai que haga algo. Y le parten la boquita a Takemichi. Yuzuha se pone de pie. Y le dice a Takemichi que tiene que matar a Taiju para poder vivir en paz. Aquí Takemichi deduce algo importante. Verán, Yuzuha mata a Taiju en todas las líneas temporales. Porque Kisaki la influenció para que lo hiciera. Y en esas líneas temporales, Hakai les dice a todos que fue él quien lo hizo. Para que Yuzuha no tenga que ir a prisión. Como el único que sabe la verdad es Kisaki. Kisaki manipula a Hakai en el futuro como le da la gana. Yuzuha toma el cuchillo nuevamente. Y dice que cueste lo que cueste, ella protegerá a Hakai. Ya que es su trabajo como hermana mayor. ¡Pero demonios! ¡Al sitio llega Papi Mitsuya! No contaban con mi astucia. Y le dice a Yuzuha que suelte ese cuchillo. Yuzuha se termina por desmayar en sus brazos. Y le dice Takemichi que la cuide. Y Mitsuya le dice a Taiju que él se encargará de él. ¡Qué maldito gánster! Taiju le pregunta que qué pasó con la tregua. ¿Qué? ¡Loco! La tregua era si no golpeaba a Yuzuha. Y la tienes vuelta una piñata a la pobrecita. Mitsuya le dice que un hermano mayor debe cuidar de sus hermanos. No pegarles. Y se arman los putazos entre estos dos. Que se armen los pinches chingadosos. Mientras tanto Draken y Mikey están dando una vuelta. Y Mikey le dice que quería haber oído la moto de Mitsuya a unas cuantas calles. Mitsuya y Taiju comienzan a pelear entre ellos. Y no me lo puedo creer. Mitsuya se está batiendo de tú a tú con tres a nevera con patas. Y al sitio termina llegando Shifuyu. Quien fue liberado por Mitsuya. Y dice que fue él quien llamó a Mitsuya. Ya que él sospechaba que quizá aquí lo traicionaría. Además dice que quien estableció la tregua con los Black Dragons fue Mitsuya. Y el único que podía romperla era Mitsuya. Mitsuya cae ante Taiju. Y Taiju le dice que es una decepción ya que él solo está usando el 50% de su fuerza. Pero a Mitsuya le dice que no sea estúpido. Que él solo se agachó para atarse los cordones. Este Mitsuya es un tipo. Pero Taiju lo está haciendo puré de papas. Pero a Mitsuya no se da por vencido. Y sigue peleando contra Taiju. A Kai le dice que se detenga. Y Shifuyu le dice que se calle. Ya que Mitsuya está peleando para protegerlo a él. Taiju dice que ya está harto de Mitsuya. Y maldición. Y Nui se le aparece por detrás con un cierro. Y le revienta la cabecita al pobre Mitsuya. Me temo que sí, Luis Miguel. El pobre Mitsuya quedó KO. Alcito también llega Kokonoi. Todo esto fue una trampa de los Black Dragons. Takemichi y Shifuyu estallan en ira. Y se abalazan contra ellos. Pero alguien los detiene. Maldición. Es Mitsuya. Quien a duritas penas se puede mantener en pie. Y les dice a todos que están pero bien jodidos. ¿En serio? No me digas. Y les dice que no pueden perder esta pelea. Pase lo que pase. Takemichi le dice que tranquilos. Que solo tienen que aguantar hasta que llegue Mikey y los demás. Pero Mitsuya le dice que Mikey no va a venir. ¿Qué? ¿Cómo que Mikey no va a venir? Ya que él no quiere involucrarlo en esto. Y Takemichi casi le da un paro cardíaco al enterarse de esto. No, si hasta a mí. ¿Ahora cómo carajos van a salir de esto vivos? Mitsuya le dice que él y Shifuyu se encagarán de Inui. Y Kokonoi. Y que él y Hakai se encargarán de Taiju. Pero Hakai está demasiado asustado como para hacer algo. Pero Mitsuya termina convenciéndolo. Ya que es para proteger a Yuzuha. Shifuyu dice que se encargará de Inui. Y Takemichi peleará contra Kokonoi. Y comienzan a pelear contra ellos. Taiju le dice a Hakai que cómo se atreve a desafiarlo. Pero Mitsuya le dice que se tranquilice. Y no le tenga miedo. En cuanto a Takemichi solo está abrazando a Kokonoi. ¿En serio Takemichi? ¿En serio llamas a esto pelear? Tal vez sea estúpido. Pero también es tonto. Mitsuya se abalanza contra Taiju. Pero Hakai se queda paralizado del miedo. Él no puede enfrentarse a Taiju. Le tiene demasiado miedo. Taiju le revienta la cabeza de un puñetazo. Y Inui Kokonoi le dan lo suyo a sus oponentes. El único que queda de pie es Hakai. Y toma el cuchillo del suelo. Y le dice a Taiju que lo matará. Pero no perro. Takemichi le da un cabezazo y sostiene el cuchillo. Y dice que si mata a Taiju. Solamente destruirá su futuro. Hakai suelta el cuchillo. Y Takemichi se enfrenta contra Taiju. ¿Te volviste loco? ¡Te van a hacer miércoles! Taiju lo revienta puñetazos. Pero Takemichi no cae. Y le dice a Taiju que no se va a rendir. Esa baraja a Hakai. Hakai le dice que se detenga. Que ya fue suficiente. Pero Takemichi le dice a Taiju que lo hará pedazos. Pero Taiju lo sigue golpeando como una piñata. Y Hakai le pide que por favor ya pare. Que si sigue así se va a morir. Y Takemichi consigue darle un puñetazo a Taiju. Pero le dice que no le hizo ni cosquillas. Pero de pronto Taiju cae de rodillas. Takemichi se gira hacia Hakai. Y le dice que él no está solo. A Hakai se le parte el alma. Y le suplica a Takemichi que por favor lo salve. Takemichi le dice que tranquilo. Que les encargará. Ya que ellos son amigos. Y él haría lo que fuera por salvar a un amigo. Y Nui no entiende por qué Taiju está de rodillas en el piso. Takemichi le dice que él es muy valiente. Ya que él siempre ha protegido a su hermana. Pero Hakai le dice que se equivoca. Y le deja caer un bombazo. Resulta que era Yuzuha quien protegía a Hakai. No era Hakai quien protegía a Yuzuha. Ella era quien soportaba los golpes de Taiju por los dos cuando eran niños. Santo cielo. Yuzuha es una gran hermana mayor. Te amo Yuzuha. Takemichi no se lo puede creer. Lo sé loco. Ni yo tampoco. Pero aún de niños Taiju nunca respetó esta regla. Y siempre les pegó a ambos. Y le dice a Takemichi que lo perdone por mentirle. Pero él le tiene demasiado miedo a Taiju para enfrentarse a él. Mitsuha también se pone de pie y le dice que lo entiende. Y le cuenta que una vez se fue de su casa y abandonó a sus hermanas. Pero que terminó regresando a casa porque les hacían falta. Y le dice a Hakai que él no está solo en esto. Todos están con ellos. Hakai grita de rabia y se quita su chaqueta. Le da las gracias a sus compañeros. Y le dice a Taiju que jamás usará ese maldito uniforme de nuevo. Taiju le dice que cómo se atreve a desafiarlo. Pero Hakai los revienta de un golpe. Y le dice que como subcapitán de la segunda división. Vencerá a Taiju para proteger a sus amigos y a su hermanita. Taiju y Hakai se están pero partiendo a la madre. Pero Taiju los siembra de un puñetazo. Pobrecito Hakai. Lo dejaron Keio en un segundo. ¡Santos cielos! ¡Taiju es un monstruo! ¡Chicos les daré un consejo! ¡Corre, perra, corre! Pero Taiju dice que no sirve de nada. La iglesia está rodeada de soldados de Black Dragons. Que no tienen a dónde huir. Mitsuya sonríe y dice que ya ni modo. Lo único que queda es pelear. Y Yuzuha le dice que por qué carajo sonríen. Si no hacen algo se van a morir. Lo sé, loca. Yo dije lo mismo. De repente nos llega un flashback de Yuzuha. Cuando niña ella iba a ver a su mamá en el hospital todos los días. Y cuando su mamá falleció. Iba al cementerio a hablar con ella todos los días igual. Y le decía a su mamá que no se preocupe por ellos. Que ahora ella se encargará de proteger a su familia. Y llorando frente a la tumba de su mamá. Dice que se cree que logren abrazarse algún día de nuevo. Santos cielos, ¿por qué veo esto? Empecería a sudar por los ojos. Luego de que su madre murió, Taiyu empezó a golpearlos a ambos. Un día Taiyu entró furioso porque uno de ellos había dejado la luz del baño encendida. ¿Qué? ¿Por eso? ¿Por eso estabas enojado, hijo de la...? Y Yuzuha dice que fue ella. Taiyu sabe que le está mintiendo. Pero Yuzuha le suplica que por favor ya no le pegue a Hakai. Que ella soportará los golpes por los dos. Y Taiyu termina aceptando este trato. Y vemos como minutos antes de ir a la iglesia, el maldito de Kisaki le entregó un cuchillo. Y le dijo que tenía que salvar a Hakai. Volviendo al presente, Hakai y los demás empiezan a pelear contra Taiyu. Pero esta nevera con patas no se cae. Takemichi termina demasiado agotado para pelear. Y quien continúa peleando es Hakai. Pero Taiyu es un monstruo. No se cae. De pronto se escucha el ruido de una moto. Y todos están contentos porque saben lo que eso significa. Es el sonido de una CB250T. La maldita motocicleta de Mikey. La puerta de la iglesia se abre y es Mikey. Y les desea feliz navidad a todos. ¿En serio? ¿No ves el problema que hay aquí? Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Mitsuya le pide disculpas. Y le dice que quien rompió la tregua con los Black Dragons fue él. Mikey le dice que llegó aquí porque Bagi y su hermano escucharon el sonido de la moto de Mitsuya. Y ellos fueron quienes los trajeron hacia aquí. Todos se asustan ya que eso no tiene ningún sentido. Al parecer Mikey está delirando o ya se volvió loquito. Pero Taiyo empieza a burlarse de Mikey. Y Mikey con la cara más sombría que jamás he visto. Le dice a Taiyo que si Mitsuya se hubiera muerto. Su hermano y Bagi estarían muy tristes. De repente Takemichi recuerda lo que le dijo Kisaki. Que luego de la muerte de Bagi. Mikey no ha estado nada bien. Y Taiyo le da un puñetazo que le reinició el Windows al pobrecito Mikey. No, en serio, mírenlo. El pobre Mikey cayó KO. De un solo golpe. Taiyo se ríe como un maniático. Y dice que Mikey el Invencible fue vencido. Mitsuya se le abalanza. ¡Pero demonios! ¡Es Mikey! ¡Se puso de pie! ¡Pero bueno! ¿Este tipo es de piedra o qué? Se nos empieza a contar un poco del pasado de Inui. Él estuvo un tiempo en un reformatorio. Y cuando salió de él, la novena generación de los Black Dragons había sido derrotado por la Tokio Manji. Al salir se encontró con Kokonoi, quien fue a recogerlo. Pero Inui se dispuso a volver a formar a los Black Dragons. Kokonoi le dice que lo olvide, ya que no es tan importante. Pero Inui dice que lo hará con o sin su ayuda. Kokonoi dice que conoce a alguien de su escuela que es un monstruo. Y que quizás pueda ayudarlos. Inui se decide ir a patearle el culito a esta persona. Y resulta que esta persona era el mismísimo Taiyu Shiva. Inui los reta a un combate. Y Taiyu le parte todo lo que se llama Mother. ¡Miren lo difícil que respira el pobrecito! Y reconoció a Taiyu como su jefe. Quien acepta volver a formar a los Black Dragons. Y así lo hicieron. Y se volvieron la banda criminal que son hoy en día. Taiyu era una bestia a proporciones tales que él solo barría bandas enteras. De vuelta al presente, Taiyu le dice a Mikey que está impresionado. Ya que lo golpeó con el 100% de su fuerza. Y Mikey sigue de pie. Mikey le dice que no sea idiota. Él recibió ese golpe a propósito como un castigo personal. Y en un abrir y cerrar de ojos, Taiyu está en el suelo. Mikey le metió tremenda patada nuclear a Taiyu. Lo dejó KO de un solo golpe. ¡Maldita sea, Mikey! ¡Estás demasiado roto! ¡Nadie lo puede creer! Excepto por Mitsuya, que ya está acostumbrado. Pero Mikey saque el amuleto de su cuello. Y dice que cuando sale en la moto que le dio su hermano y con el amuleto que le dio Baji, siente que ellos lo acompañan. Takemichi se alivia ya que al parecer Mikey no está loco como él pensaba. Y Mikey les dice que salgan a pasear en sus motocicletas. Pero Taiyu se pone de pie. ¿Qué? ¿Demonios? ¿Tú no te cansas? Taiyu le dice a Kokonoi que le diga a sus 100 soldados que entren a la capilla para que los maten. Pero no me lo van a creer cuando se los diga. Draken solo venció a los 100 soldados. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? A su madre, Draken es un maldito gángster. Draken entra y le dice a Mikey que ya terminó. Sí, así tan relajadito. Y Mikey declara el día de hoy como el día en que sepultaron a Black Dragons. Takemichi lo logró, mis niños. Ni Hakai ni Yosuha mataron a Taiyu, por lo que él logró su cometido. Pero se termina desmayando del cansancio. Inui le dice a Taiyu que a partir de hoy, él ya no le servirá más. Y Kokonoi decide acompañarlo. Hakai sale a hablar con Taiyu. Y le pregunta que qué se siente perder por primera vez en su vida. Y le dice que nunca más volverán a doblegarse ante él. Y le dice que si se le ocurre pegarle a él o a Yosuha de nuevo, él lo hará trizas. ¡Bien dicho, Hakai! Yosuha también habla con él. Y le dice que desde el día que su mamá murió, él nunca fue el mismo. Y empezó a actuar como un maldito patán. Y que a pesar de todo, le dice que ella lo ama mucho. ¿Qué? ¿En serio? ¿Estás consciente que el tipo te pegaba como una piñata? Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Al poco rato Takemichi empieza a despertar. Y está con Mikey en su motocicleta. Y Mikey lo lleva a un parque donde se encuentra Hinata. Takemichi le dice a Mikey que por qué lo trajo. Y Mikey se hace el tonto. Este Mikey. Hinata le pregunta que si se peleó de nuevo. Pero Takemichi rompe en llanto. Nos llega un mini flashback de Hinata hablando con su papá. Al parecer, ella se enteró de que su papá le pidió a Takemichi que terminara con ella. Su papá le dice que lo hizo para protegerla. Pero ella le dice que él no conoce a Takemichi. Y que aparte de ser un pandillero, él es muchísimo más que eso. Y sale afuera de su casa y se topa con Emma. ¿Quién se encontraba caminando por ahí? Emma le pregunta que qué hace ahí. Y ella le cuenta todo lo que pasó con Takemichi y con su papá. Emma le dice que en ese caso tienen que resolverlo. Emma llamó a Draken y le pidió que llevaran a Takemichi donde Hinata. Y volvemos al momento de antes. Y Takemichi está llorando como un loco. Y pidiéndole que por favor lo perdone. Pero él tiene muchísimo miedo de que algo malo le pase a ella. Pero le dice que promete protegerla sin importar el qué. Y que no le importa cuántas veces lo tenga que hacer. Él siempre tratará de salvarla. Y le pide a Hinata que por favor vuelva a ser su novia. Hinata le dice que en este año nuevo quiere ir al templo con él. Y termina perdonando a Takemichi. ¡Ay, amor divino! ¡Eso, Takemichi! El rogar siempre funciona, mi bro. La verdad, las cosas como son. Al poco rato Takemichi se va a dar una vuelta con Mikey. Y empiezan a hablar de Shinichiro. Mikey le dice que le duele muchísimo no tenerlo aquí a su lado. Y le cuenta que Shinichiro era el líder de una banda. Pero que no sabía pelear. Pero aún así todos los sumatones de Tokio lo seguían a donde él fuera. Takemichi le dice que él es igual a su hermano. Pero Mikey le dice que no. Que él es muy débil. Ya que lo único que sabe hacer es pelear. Él dice que Takemichi sí es verdaderamente fuerte. Porque aunque sabe que perderá las peleas, igual las pelea. Aunque le partan la cara en cada capítulo. En cuanto a Draken y Mitsuya, estos andan en moto. Y terminan parando en un mural de un dragón. Que es el mismo dragón que Draken tiene tatuado en su cien. Resulta que este dragón lo dibujó Mitsuya cuando era pequeño. El mismo día en que decidió escaparse de casa. Ese día conoce a Draken. Y cuando le ve su aretito, dice que es un delincuente. ¿Qué? ¿Solo por eso? ¡Qué prejuicioso me saliste, Mitsuya! Draken le ofrece comida y se presenta. Draken le dice que a cambio de la comida, ese dibujo de dragón ahora es suyo. Y lo invita a ir a su casa. Y recordemos que Draken vive en un burdel. ¡Qué rico! ¡Qué rico que va a ser! Y Mitsuya termina jugando póker con unas facilonas. ¡Cielos, Mitsuya! Y Draken tenía tanto flow que usaba su dadera Superman. Porque su prime es para tontos. Mitsuya le cuenta a Draken y a las facilonas que se escapó de su casa. Y una empieza a golpearlo y a decirle que se largue a su casa. Draken le dice que no lo tome personal. Solo que la mayoría de ellas no tiene un lugar a donde ir. Y no trabajan ahí porque les guste. Draken le pregunta que qué tal cocina su mamá. Mitsuya le dice que su mamá cocina del asco. Y Draken le dice que es muy suertudo. Mitsuya no entiende a lo que se refiere. Pero Draken le dice que al menos él tiene una mamá que le pueda cocinar. Ya que él no tiene una. Y le dice a Mitsuya que regrese a su casa. Ya que él sí tiene a donde regresar. Tiempo después se vuelve a topar con Draken. Y ambos tienen un dragón tatuado en la sien. Pero esto fue simple coincidencia. Y Draken le dice que el dragón es suyo. Así que tiene que dejarse crecer el cabello. Y fue así como se apodaron los dragones gemelos de la Toman. Ya es el festival de año nuevo. Y todos van al templo a celebrarlo. Y las hermanitas de Mitsuya llaman a Takemichi cara de popó. Pues... Pues si tienen algo de razón Takemichi. Y le roban a Hinata Takemichi. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Demonios! ¡Qué sad, mi bro! Hakai nota que Yuzuha se queda mirando a Mitsuya. Nos llega un mini flashback de Taiyu. Que decide abandonar su casa. Y dice que tiene mucho respeto hacia Takemichi. Ya que él pudo cambiar a Hakai. Algo que él nunca pudo hacer. Se despide y le dice a Yuzuha que nunca más se volverán a ver. Pues resulta que acontece que viene el caso. Que Yuzuha no está mirando a Mitsuya. Está mirando a Takemichi. ¿Qué? ¿En serio? ¿Al cara de popó? Y Hakai se queda en shock cuando escucha esto. Pero le dice a Hakai que se calle. Ya que él está con Hinata. Y ella respeta eso. Takemichi pone su deseo de año nuevo en una tarjeta. Y todos quieren saber que escribió. Pero Takemichi no quiere que nadie lo vea. Y Hakai se lo quita y empieza a jugar con él. Hasta que llega a las manos de Mikey. Y todos celebran juntos el año nuevo. No me pregunten que decía el mensaje de Takemichi. Yo no hablo Taka Taka familia. Pasamos a la primera reunión del año de la toma. En donde Draken informa todo lo que pasó con los Black Dragons. Y le dice a Hakai que dé un paso al frente. Y rinda un informe. Hakai les explica a todos todo lo que pasó. Con Taiyu, con Takemichi y todo lo que vimos. Y le pide disculpas a la toma. Pero Muto, el capitán de la quinta división. Dice que se levante. Que no tiene de qué disculparse. Al igual que Smiley. Que también le dice que si Black Dragon fue derrotada. No hay por qué pedir disculpas. Y todos empiezan a acollar el nombre de Hakai. Pero Draken invita a la reunión. A Inui y a Kokonoi. ¿Pero qué rayos hacen estos tipos aquí? Dice que ambos negociaron con Mikey. Y toda la Black Dragon se unirá a la primera división. Bajo el mando de Takemichi. ¿Qué? Mikey dice que esa fue la única condición que pusieron para unirse a la toma. Ambos se dirigen donde Takemichi. Y le dicen que ellos y los Black Dragons están bajo sus servicios. Pero esto no es todo. Porque resulta que Mikey tiene algo que decir. Teta Kisaki está expulsado de la Tokio Manji. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Oh, santos cielos. No me lo puedo creer. Resulta que Shifuyu le contó todo a Mikey. Que Kisaki los traicionó en Navidad. Kisaki le dice que ese caso es una broma. Claro que no, Cuatro Ojos. Lárgate de aquí. Y Hama le dice que se expulsa a Kisaki. Él se irá también. Y se llevará a los 350 hombres bajo su mando. Y Mikey le dice que no le importa. Que igual ya la toman era demasiado grande. Mikey descubrió todo. Todo, pero todo, todo. Sabe que fue Kisaki quien le dio el cuchillo a Yuzuha. Sabe que él traicionó a Shifuyu. Y sabe que él fue quien incitó a Takemichi y a Shifuyu a pelear con Taiyu. Eh, mi querido Kisaki, es de mucho placer para mí informarle que... ¡Estás frito, brother! Kisaki está en shock. Y le dice a Mikey que todo esto lo hizo por él. Pero Draco le dice que no le hable así. Pero a Hama le dice que deje que Kisaki hable. Kisaki le suplica a Mikey que por favor no lo expulse. Ya que juntos ellos llevarán a la toman a ser la pandilla más grande de todo Japón. Y le dice que por favor le dé otra oportunidad. Además le dice que su sueño jamás se hará realidad sin su ayuda. Pero Mikey le dice que se largue. ¡Uuuuuh! Eso debió dolerte, maldito. La junta se terminó. ¡No lo puedo creer! ¡Realmente expulsaron a Kisaki! Al día siguiente Mikey y Draco están preparando una motocicleta. Y consiguen hacer que arranque. Es una CB250T. Mikey le cuenta que un día su hermano encontró los dos motores en un basurero. Y Mikey dice que se le quiere regalar a Takemichi. Como agradecimiento por todo lo que ha hecho por él. Y Draco le dice que también por el día que ambos rompieron todas sus cosas. No, si se pasaron con Takemichi, loco. Pero como Takemichi no sabe cómo andar en moto. Mikey dice que le enseñará cómo se hace. Pero Takemichi es... ¿Cómo decirlo? ¡Un imbécil cuando se trata de conducir! Al poco rato Mikey dice que le gustaría ir al lugar en donde su hermano encontró esos motores. Y Takemichi dice que le encantaría ir con él. Y prometen algún día ir juntos. Como Takemichi no tiene más nada que hacer en el pasado. Decide despedirse de Chifuyu para regresar al futuro. Y Chifuyu le dice que se verán dentro de 12 años. Pero antes de irse, reunió a Mikey, Draken y sus amigos. Takemichi le cuenta las últimas palabras de Baji a Mikey. Ya saben, eso de que Kisaki es el enemigo. Que Pachin es el verdadero capitán de la tercera división. Y que todos ellos eran un tesoro para él. Además le pide que por favor se tomen una fotografía. Le da la mano a Naoto y regresa al futuro. Cuando Takemichi regrese tiene un traje puesto. Y se encuentra en una especie de templo. Esta chica lo llama por su nombre. Y le da las gracias por venir. Pero Takemichi no tiene ni idea de quién es ella. Al parecer esto es un funeral. Pero Takemichi no conoce a las chicas de la recepción. La persona que murió es el hermano de estas chicas. Pero Takemichi sigue sin saber quiénes son. Pero de pronto cae en cuenta de quiénes son estas chicas. Resulta que este es el funeral de Mitsuya. ¿Pero qué mierda pasó aquí? Takemichi sale corriendo del funeral. No lo puede creer, Mitsuya está muerto. Busca las noticias y resulta que Hinata también está muerta. Por un demonio lo que faltaba. Takemichi no entiende lo que está pasando. No logro cambiar absolutamente nada. Se cae y ve una llave. Así que piensa que quizás sea de su viejo departamento. Y resulta que sí. Ya ahí dentro, nota que está la última foto que se sacaron juntos. A su departamento termina llegando Naoto. Takemichi le dice que qué diablos pasó. Naoto le dice que la cosa ahora sí está demasiado jodida. Ya que este es el peor futuro de todos. Le dice que aparte de su hermana, todos los miembros importantes de la Tokio Manji están muertos. Le dice que a Shifuyu le dispararon. A Hakai lo quemaron. A Mitsuya lo estrangularon. Y a Draken lo apuñalaron. Le dice que también Kisaki está muerto. ¿Qué, qué, 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 qué? Pero si Kisaki está muerto, ¿quién está haciendo esto? Takemichi le pregunta que qué pasó con Mikey. Pero te vas a ir para atrás. Porque Naoto le dice que el principal sospechoso de los asesinatos es Mikey. ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Takemichi no se lo puede creer. Pero Naoto le dice que como él es el único miembro de la Tokio Manji que sigue con vida, probablemente él sea el próximo objetivo. Naoto le dice que si acaso pasó algo en el pasado para que Mikey actúe de esa manera. Y Naoto le pregunta que dónde estaba esa foto. Y él le dice que estaba sobre la mesa. Y ven que hay una carta. La carta proviene de las Filipinas. Dentro de sobre hay una carta que dice, nos vemos en el lugar del que te hablé. A Takemichi le llega un recuerdo del lugar donde el hermano de Mikey encontró los motores. Y termina llegando a este edificio abandonado. Naoto decide acompañarlo para cuidarlo. Takemichi termina llegando a una sala llena de chatarra. Y en este lugar hay alguien. ¡Es Mikey! Takemichi empieza a llorar de la emoción de ver a Mikey. Y Mikey dice que tiene un favor que pedirle. Por eso lo llamó. Le dice a Takemichi que en estos últimos años, la toman cambió demasiado. Y le pregunta que por qué abandonó la toman. Le dice que el hecho de que Takemichi abandonara la toman, lo terminó empujando al vacío. Parece ser que en el salto de 12 años, por algún motivo Takemichi decidió abandonar a la toman. Pero Mikey se opuso. Y fueron Draken y Mitsuya quienes terminaron convenciendo a Mikey de que lo dejara ir. Ya que Takemichi no está hecho para ser un pandillero. Y de rodillas le piden que por favor lo dejen ir. Y Mikey le dice que fue una pena tener que matarlos. Así es chicos. Quien mató a los miembros de la toman, sí fue Mikey. ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Me temo que sí Luis Miguel. Mikey le pide a Takemichi que por favor lo mate. Y le da una pistola. Takemichi le dice lo más lógico. Que si acaso se volvió loco. Que él nunca le haría daño. Ya que ellos son amigos. Y él le dice que Hakai dijo algo parecido antes de morir. ¡Santos cielos! ¿Cuántos estilos de cabello tiene Mikey? ¡No contaban con mi astucia! Hakai le dice que le hubiera encantado estar todos juntos por una última vez. Takemichi llorando le dice que reaccione. Que si acaso se volvió loco. Pero Mikey lo arroja al suelo. Y empieza a amenazar a Takemichi. Nos llega un flashback de Mikey Ichifuyo. Y este le dice que cuando vuelva a ver a Takemichi. Dice que lo ve a los ojos. Ya que sus ojos no saben mentir. Mikey llorando le dice que lo deje de ver de esa manera. Y que levante el arma. Si no, lo matará. Pero de pronto se escucha un disparo. Y Mikey cae al suelo. ¡Es Naoto! ¿Y tú dónde demonios estabas metido? ¿Tomándote un café o qué? Takemichi va a socorrer a Mikey. Y Naoto se da cuenta de que el arma tenía el seguro puesto. Mikey nunca trató de matar a Takemichi. Mikey termina muriendo en los brazos de Takemichi. Y dice que gracias a Dios que ya todo acabó. Y Takemichi dice que arreglará el pasado. Y arreglará las cosas. Que solo tenga paciencia. Y Mikey se termina muriendo. ¡Maldito! ¡Te tenía tanto cariño! Takemichi termina volviendo al pasado. Y Shifuyu se lo topa. Y le pregunta que qué hace aquí afuera. Pero Shifuyu se da cuenta de que es el Takemichi del futuro. Takemichi lo pone tanto de lo que pasará. Y Shifuyu está en shock. Shifuyu le dice que ya basta. Y se da cuenta de que las manos de Takemichi. Están sangrando de tanto golpear esa llanta. Y lo termina empujando para que se detenga. Shifuyu le dice que a pesar de todo. Se alegra de verlo de nuevo. Pero le dice que si el objetivo ahora es derrotar a Mikey. La tienen bien difícil. Pero que cuenta con él pase lo que pase. ¡Santo cielos! Este chico es un ángel. Takemichi le dice a Shifuyu que ya toma una decisión. No volverá al futuro hasta que se convierte en el líder de la toman. ¡Jajajajaja! Espera, ¿lo dices en serio? Ambos van a un baño y llegan a una conclusión. El único suceso significativo fue que Mikey expulsó a Kisaki. Y Takemichi llega a la conclusión de que al parecer Kisaki era quien absorbía toda la oscuridad de Mikey. Por lo cual en los otros futuros él no se volvía loco y mataba a todos. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Mientras tanto, Kisaki va a visitar a un extraño chico con un uniforme rojo Y unos aretes muy raros Y les dice que quiere unirse a ellos Para acabar con la Tokyo Manji El nombre de este chico es Izana Kurokawa Quien es el líder de esta banda de uniformes rojos llamada la Tenjiku Mientras tanto, los amigos de Takemichi Se tropiezan con unos tipos Y los amenazan diciendo que ellos son parte de la Tokyo Manji Y estando de bocones, dicen que el Gafitas es el capitán de la primera división Pero un grupo de la Tenjiku se los termina topando Takemichi y Shifuyu terminan parando en la estación de trenes Takemichi tiene la loca idea de que para volverse líder de la toma Tiene que vencer a los líderes de las bandas de Yokohama ¡Cómo eres imbécil, Takemichi! Pero Shifuyu le dice que el pasaje es muy caro Y que el mejor prefiere quedarse El Gafitas y Makoto terminan llegando muy golpeados donde Shifuyu Y del tren empiezan a salir una cantidad insana de miembros de Tenjiku Y resulta que estos tipos secuestraron a Akun Y le preguntan que si Takemichi es un miembro de la toma Akun le dice que no, pero Takemichi dice su nombre Shifuyu le da tremenda patada a este tipo Y le dice que salgan de aquí, que él se encargará ¿En serio? ¿Tú solo? Si sabes que hay como 50 tipos aquí Takemichi sale corriendo con Akun Y los tipos de Tenjiku comienzan a perseguirlo Y Shifuyu les está rompiendo la madre Cielo Shifuyu, perdón por subestimarte Si estás bien furtototote Pero un mastodonte le da tremendo puñetazo que le receta el Windon Este mastodonte se llama Kaji Mochizuki El Gafitas le dice a Takemichi que entra a este edificio Y deciden irse por la puerta de atrás Makoto le dice que no sabe el porqué Pero la Tenjiku está aquí para exterminar a la toma Akun empieza a despertar Y le dice a Takemichi que hoy llegaron a Tokio 300 miembros de la Tenjiku Y Takemichi decide regresar a ayudar a Shifuyu Pero es interceptado por un Krillin delincuente Y varios miembros de la Tenjiku Pero Akun llega a rescate Y sus demás amigos Y comienzan a pelear contra la Tenjiku En una batalla muy reñida y sorprendente que Demonios Al sitio termina llegando el mismísimo Teta Kisaki Todo esto fue planeado por Kisaki Y dice que es hora de dar inicio al incidente de Kanto La serpiente de Kisaki le dice que aunque él antes formaba parte de la toma Él ahora es el oficial general de la Tenjiku Por el amor de Cristo Vaya currículum que tiene que tener este loco No, 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 lo digo en serio ¿Cómo es posible que siempre consiga los mejores puestos? Takemichi le dice que como rayos se atreve a traicionarlos Pero frename el carrito, papi Kisaki le dice que él no los está traicionando Ya que él planea crear su propia toman ¿Qué? ¿Qué? Dice que esa es la única manera que hay para que Mikey vuelva con él Ah, claro, claro Kisaki, solo tengo una cosa para decirte ¿Te volviste loco? Tú mandaste a uno de sus mejores amigos a vivir con San Pedro Y encima mandaste a otro de ellos a la cárcel Aparte de que eres el condenado villano del anime ¿Y si ahora crees que Mikey te acepte? Tal vez sea estúpido, pero también es tonto Santa madre es Hanma Le dice a Kisaki que tienen que irse ahora mismo Kisaki antes de irse Le dice Takemichi que espera que pueda sobrevivir a esto Pues a ver, ¿cómo le haces, loco? Porque estás bien rodeado Y si crees que las cosas no podrán ponerse peor Ay, chico, no sabes cuánto te equivocas Porque así te termina llegando Uno de los cuatro reyes celestiales de la Tenjiku ¡Kanji Mochizuki! Y el tipo tira a Chifuyo como una muñequita de trapo ¡No! 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 Mochizuki se irá ya que quiere ir a pelear contra la segunda división de la toma Pero antes de irse le dice a su escuadrón Que le rompan todo lo que se llama vida a Takemichi ¡Santa madre! Son unos 100 contra 5 Y prácticamente haciendo ese pipí en los pantalones Los amigos de Takemichi lo están protegiendo Dicen que ellos no pueden permitir que una pandilla rival le haga daño a su capitán ¡Santos cielos! ¡Qué bella es la amistad! ¡Pero hijo de la loca! De pronto unos tipos llegan atropellando a los miembros de la Tenjiku ¡Santo Dios! ¡Es Smiley! ¿Qué anda acompañado de este otro chico? ¡Diablos! El loquito hace miércoles a todo lo que se le cruce Takemichi está bien, pero que bien confundido Este chico se parece muchísimo a Smiley El único problema es que Smiley siempre sonríe Pero en cambio este chico no ¿En serio, Takemichi? ¿Ese te parece el único problema, Takemichi? El pelo de Smiley es naranja, Takemichi ¡Este es azul! ¡Rayos, Takemichi! ¿Quieres tomarte esto en serio? El chico enojadísimo le dice que recogió algo para él ¡Fantamadre esta cuña! Y le dice que es su responsabilidad como capitán Llevarlo a un hospital Así que termina llegando el mismísimo Smiley Y le dice a Takemichi que no sea un imbécil Evidentemente ese no es él ¡Por supuesto que sea evidente! ¡Es que Takemichi está bien pendejo! Pero como siempre, el gafita sale a explicar todo Dice que existe la leyenda de que en la toma hay dos hermanos El que siempre sonríe pero es un completo demonio Smiley Y luego está el que vive enojado pero tiene un corazoncito de oro El subcapitán de la cuarta división ¡Angry! Lo cual quiere decir que Angry y Smiley son hermanos gemelos Eso no me lo esperaba ¡Santa madre! Shifuyu se termina levantando Pero qué cara ¡Santa madre! Shifuyu está hecho de adamantium como mínimo ¡No, no, no! Lo digo en serio Muchisuke acaba de reventarlo a golpes Y el chico aún puede ponerse de pie Angry y Smiley le dicen que suban a sus motos Smiley le pregunta a Shifuyu Que si quien lo dejó así fue la nevera con patas de Mochizuki Shifuyu le contesta que sí Y mira que pequeñito es el mundo Porque ambos tienen asuntos pendientes con Mochizuki Resulta que antes de entrar a la toma Ellos tenían su propia pandilla Y se enfrentaron contra este tremendo mastodonte Pero el tipo era tan endemoniadamente poderoso Que los terminó haciendo añicos Ninguno pudo hacerle ni siquiera cosquillas a esa cosa Smiley dice que el plan ahora es atacar a la Tenjiku Pero como no tienen idea de dónde rayos se esconden Lo que estos dos monstruos hacen Es molerar golpes a otros miembros para averiguarlo ¡Santo Dios! Estos hermanos no se andan con bromas Mientras Angry y Smiley están reventando a Tenjiku Takemichi tiene una conversación con Shifuyu Takemichi le cuenta a Shifuyu Que todo el ataque de la Tenjiku fue planeado por Kisaki Y el loquito está sorprendido Shifuyu de qué te sorprendes Todo lo malo que ocurre aquí es culpa de Kisaki La verdad las cosas como son Y agárrate de los pantalones para que no te caigas con lo que voy a decirte Porque resulta que Takemichi tiene otra teoría Dice que no importa cuántas veces lo intente Kisaki siempre logra sabotear el futuro Y mandarlo todo a las miércoles Es como si Kisaki siempre supiese lo que era Takemichi Y se encargara de volverlo a su favor Así que Takemichi tiene la loca teoría De que qué tal Si Kisaki también es un viajero del tiempo Ay Jesucristo Ay Jesucristo Ay Jesucristo Shifuyu le pregunta que si se volvió loco Pero Takemichi le dice que lo piense bien Si él es capaz de viajar en el tiempo Porque rayos Kisaki no lo sería Shifuyu no puede creérselo No 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 Y no te culpo hermano Yo tampoco puedo creerlo Suena como una teoría loca Pero podría tener sentido Eso explicaría el por qué no importa lo que pase Kisaki siempre se las arregla Para que las cosas terminen terriblemente mal Pero Shifuyu dice que no hay que volverse locos Primero hay que averiguar si Kisaki sí es capaz de viajar en el tiempo Pero terminan siendo interrumpidos por Angry y por Smiley Que dicen que ya saben dónde se esconde la Tenjiku Mientras tanto en otro asunto ¡Santa matrecita! Es Mitsuya Él y Mochi se están partiendo la madrecita mutuamente Pero hijo de la loca Alguien golpea a Mitsuya con un bloque ¡No! 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 ¡Maldición! Son los hermanos Aitami Y no solo ellos Los demás miembros de la Tenjiku Están haciendo pedazos a todos los miembros de la toman Volviendo con Takemichi y su grupo Terminan llegando hasta un almacén Pero rayos El almacén está repleto de miembros de la Tenjiku Y para terminarla de embarrar Adentro se encuentra otro De los cuatro reyes celestiales Este tipo llamado Kakushu Que por cierto Se queda fijamente mirando a Takemichi Y aunque te suene como la cosa más loca Y disparatada del mundo Kakushu le ordena a todos los miembros de la Tenjiku Que abandone el almacén ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? No tengo idea de por qué rayos habrá hecho eso Cuando por fin el almacén está vacío Kakushu dice que quiere pelear uno contra uno Con uno de ellos Es Miley le dice que no hay problema Jejejeje Cómo le encantan los problemas a este Smiley Pero Kakushu le dice que no La persona con la que a él le interesa pelear Es contra Takemichi Por un demonio lo que faltaba ¡Santa madre! Ya si estamos fritos Pero Takemichi no se raya Y se lanza la pelea Pero de pronto siente una extraña sensación Él siente como si ya Conociese a Kakushu de alguna parte Takemichi se abalanza Y madre de Cristo El loquito tira a Kakushu de un solo golpe ¿Qué? ¿Qué? ¡Ave María! Ni siquiera el pobre chico se lo puede creer No, no, no Takemichi te lo juro que nosotros tampoco Y por fin Takemichi lo recuerda Resulta que él Sí que conoce a Kakushu Porque ellos Solían ser amigos de la infancia Y ambos se ríen al recordarse Pero dejando el reencuentro de lado Kakushu le pregunta a Takemichi Que qué clase de tipo es Te Takisaki Ay loquito No sé ni por dónde Empezar a contarte Takemichi le dice Que Kisaki es una basura de persona Y le pide que por favor Nos ayude a detenerlo Pero frenanme el carrito ahí compañero Kakushu le dice Que él no tiene obligaciones con Takemichi La única persona a la que él es leal Es Aizana Kurokawa Dice que él solo quiso saludarlo Pero si se ven nuevamente Él no será tan amable con Takemichi Y dejándole esto dicho Se termina por marchar Como la situación se está saliendo Demasiado rápido de las manos Lo toman hacia una reunión de emergencia Draken da por iniciar la reunión Y pone a todos al tanto De la situación de la Tenjiku Y como a los primeros Que le rompieron el sicilisco Fue la primera división Le dicen a Takemichi Que dé un paso al frente Y que explique lo que sucedió Takemichi dice que ellos Fueron atacados por un enorme mastodonte Llamado Mochizuki Y todos se quedan impresionados Al escuchar esto Ya que Mochizuki Era el antiguo líder De la pandilla de Yugen Pero Mitsuya dice Que eso no es todo Porque resulta que Otro que también anda con la Tenjiku Son los hermanos Haitani Y no solo eso Draken le dice a Mikey Que escuchó Que unos miembros de la Toman Fueron atacados por un tipo Llamado Madarame Y si te preguntas Que tienen todos ellos en común Pues resulta que Todos son miembros De una generación Llamada la generación S62 Básicamente son personas Que nunca Jamás Never Trabajarían juntos Pero sin embargo Todos forman parte De la Tenjiku Al parecer su lancor Hacia la toman Es muchísimo más grande Que todo Mikey está tan pero tan furioso Que dice que la mandarina La toman invadirá Yokohama Y se irá a la guerra Contra la Tenjiku Santa madre Mikey Quieres calmarte un poquito Pero Takemichi Tiene el extraño presentimiento De que las cosas Están saliendo Exactamente como Quiere Hisaki Así que corre como loco Para llegar donde Naoto Y obtener un poco más De información en el futuro Pero antes de que abra la puerta Es Hinata No puedo evitar llorar Cada vez que veo esta chica Dejando eso de lado Takemichi termina regresando al futuro Y pone a Naoto El tanto de la situación Le dice todo lo que está pasando En el pasado Y que tiene la loca teoría De que quizás Kisaki También puede viajar en el tiempo Y Naoto dice que si ese es el caso Solo hay una cosa Que ellos pueden hacer Ellos tienen que mandar a Kisaki A vivir con San Pedro Pero que cara Naoto le dice que le preste atención Kisaki en el pasado Está utilizando a la Tenjiku Para sembrar terror Pero hay un enorme problemote En el futuro la policía Nunca ha escuchado hablar De ninguna pandilla llamada Tenjiku Además de que en este futuro Kisaki sigue muerto Lo que significa que Kisaki En el pasado Tiene que fallar en su misión De poder hacer la toma Mientras Takemichi Ve el tablero de Naoto Notó la foto de Isana Y recuerda que Kakushu le dijo Que él siempre le sería fiel a Isana Y el loquito se le prende al coco Le pregunta a Naoto Que quién es ese sujeto Naoto le dice que actualmente Es uno de los altos manos De la toma Pero que cree que anteriormente Era el antiguo líder De los Black Dragons Takemichi dice que eso es imposible Ya que en el presente Kisaki es el líder De la Tenjiku El pobre Naoto Está muy Porque muy confundido Ya que él nunca ha escuchado Nada sobre la Tenjiku Así que le dice a Takemichi Que investigará Todo lo que pueda En los registros policiales Al parecer el dato De Kisaki Era un antiguo líder De los Black Dragons Le chocó mucho a Takemichi Y el loquito Termina visitando una iglesia Pero no 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 es cualquier iglesia Es la misma iglesia En la que ellos Se enfrentaron Contra la nevera Con piernas de Taiyu ¿Qué por qué Takemichi Vino a esta iglesia? Pues Honestamente No lo sé No en serio No lo sé No tiene ningún motivo aparente Quizás era la única iglesia En el barrio O algo así Pero de pronto Takemichi se topa Con una persona Que su voz se le hace familiar Y cuando lo mira bien Santo divino Niño Jesús Está Ayu ¿Pero qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? Ay por Dios Ay por Dios Ay por Dios Takemichi dice Que el momento es perfecto Hay cosas que a él Le encantaría preguntarle Así que se reúnen con Naoto Y terminan yendo a un restaurante Con Taiyu Takemichi no se corta Y le pregunta Que como rayos Izana pasó de ser el líder De la Tenjiku A ser el líder De los Black Dragons Pero Taiyu lo detiene Y le dice que el orden Está mal Resulta que los Black Dragons Fueron fundados Por un chico llamado Shinichiro Sano O sea El hermano mayor De Mikey Shinichiro creó La primera división De los Black Dragons Y así fueron sucediendo Los más personas Hasta que llegaron A la octava generación La generación en la Kizana Se convirtió en el líder Tres años luego de eso Izana formó la Tenjiku Y se enfrentó Contra la Toman Ese grupo de eventos Fueron conocidos Como el incidente de Kanto Takemichi le pregunta Que quién ganó esa batalla Y Taiyu le dice Que como es posible Que lo olvidara Evidentemente lo dice Porque él no sabe Que Takemichi es viajero En el tiempo Dice que al final De toda la guerra Se llegó a un acuerdo En donde la Toman Y la Tenjiku Se terminaron combinando El primero Al mando Era Mikey El segundo Era la cucaracha De Kizaki Y el tercero Era Izana Y crearon a la pandilla Más peligrosa De todos los tiempos De Japón Takemichi no se lo puede creer ¿Tú no te lo puedes creer? ¿Tú no te lo puedes creer? Loco Yo estoy aquí Con la boca abierta Takemichi dice Que eso es imposible Es decir Kizaki está muerto ¿No? Y agárrese De los pantalones Bien fuerte Naoto Dice que hay algo Que tiene que contarle Sobre eso Resulta que en el futuro Izana es un tipo Con muchísimas influencias Sobre la policía Y parece ser que en el departamento De investigación Unos registros Fueron alterados En resumidas cuentas Lo que Naoto Trata de decirle es Que Izana Figió la muerte De Kizaki ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Taiyu le dice Que no lo sabe Con certeza Pero incluso Llegó a escuchar Que Mikey Confiaba más En Izana Que en el propio Draken Pero hijo de la loca Esta reunión Es interrumpida Por otra persona Son Inui Y Kokonoi Dice que están aquí Porque quieren secuestrar a Taiyu Y llevarlo a Izana Suerte con eso hermano ¿Ya viste el tamaño De este tipo? Pero en vez de estar preocupado Taiyu se ría muchísimo De ellos Y les dice Que le encantaría Ver cómo lo intentan Eso es lo más épico Que he escuchado jamás Taiyu le dice a Naoto Y a Takemichi Que aprovechen Y se larguen de aquí Pero antes de que se vaya Le dice que no importa Lo que ocurra Ellos tienen que exponer A la luz Quien es Izana realmente ¡Marmes! Taiyu hace miércoles Con los tipos A pesar del tiempo Que ha pasado Este tipo sigue siendo Un monstruo Pero cuando salen Por detrás del restaurante ¡Hijote la loca! ¡Es Kizaki! Pero antes de que le dispare A Takemichi ¡Diablos! Naoto se mete en el medio Para recibir el disparo ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto Lo dice para asustarme Pero yo sé que no es verdad Y no solo eso Otro que también Anda con Kizaki Es Izana Izana dice Que él nunca los perdonará Por lo que le hicieron a Maiki Así que Izana le pide A uno de sus hombres Que acabe con Takemichi Pero no se lo pide A cualquier loquito Se lo pide A su mano derecha Kakushu El amigo del infase De Takemichi ¡A la miércoles! ¡Le dispararon a Takemichi! ¡Ay por el amor de Dios! En solo 30 segundos Pasaron cosas demasiado intensas Takemichi al borde de la muerte Conversa con sus últimas fuerzas Con Naoto Naoto le dice que se deprisa Ahora solo le queda Un viaje de ida No podrán regresar al futuro Hasta que las cosas Se arreglen por completo Pero antes de que Takemichi Aprieta su mano Naoto le dice Que está muy orgulloso De él ¡Santos cielos Naoto! Ambos se terminan dando El último apretón Y lo primero que Takemichi hace Al llegar al pasado Es ir a ver al pequeño Naoto Ya que él quiere confirmar Que el Naoto del futuro Está bien ¡Pero diablos! Al Takemichi darle la mano A Naoto No pasa absolutamente nada Lo que significa Que el Naoto del futuro Falleció El pobre Takemichi Se entristece muchísimo Y no te culpo Mi rey El pobre Naoto ¡Santos cielos! El pobre Naoto No se merecía eso Takemichi empieza a venirse Bien abajo Y dice que de que rayos Ha servido todo lo que ha hecho Hasta ahora Todo fue en vano Si Naoto está muerto Cuando de repente ¡Cielos! ¡Es Hinata! Ella le dice Que no entiende Que es lo que lo tiene tan triste Pero como escuchó Todo lo que lo dijo Sobre el futuro Tiene una sola pregunta Que hacerle Le pregunta que si Él en el futuro Ya le propuso matrimonio Ok Ok Supongo que cada uno Tiene sus prioridades Takemichi le dice que no Pero que en cualquier momento Planea hacerlo Y ella le dice Que ya puede morir feliz Solo con el simple hecho De que él le propusiese matrimonio Takemichi trata de explicarle Sobre las cosas Que balbuceó sobre el futuro Pero la loquita Le dice que ella No escuchó nada de eso No lo sé Takemichi Yo creo que la loquita Te anda engañando Dejando el romanticismo de lado Takemichi se propone Que ahora sí Cueste lo que cueste Él salvará a todo el mundo Y mientras iba caminando ¡A la madre! ¡Es Draken! De pronto nos llega una escena En la casa de Mikey En donde él se está levantando De la cama ¡Vaya greñas que me lleva el Mikey! Además de que como todo macho Pelo en pecho Le gusta dormir abrazado De su mantita No me sorprende Que este chico Sea el líder De la pandilla Más rota De todo Japón Draken y Takemichi Terminan entrando a la habitación De Mikey Takemichi comparte Con Draken y con Mikey La información que tiene Hasta ahora Sobre la Tenjiku Pero lo más relevante De todo esto Es que su líder actual Es Isama Kurokawa Y también Mikey le confía Un enorme secreto A Takemichi Le dice que el fundador De los Black Dragons Fue su hermano Shinichiro Y aunque esta es información Que ya no se había dado Taiju En el presente Los únicos que conocían Esta información Eran Mikey Draken Bagi Y ahora Takemichi Y no solo eso Recordemos que la Toman Se formó Porque Kazutora Vivía en territorio De los Black Dragons Y ellos derrotaron A los Black Dragons Para poder formar a la Toman Bueno pues La cosa es Que antes de que todo esto pasara Mikey fue a pedirle Permiso a Shinichiro Antes de enfrentarse A la novena generación De los Black Dragons Le dijo que los Black Dragons Ya no eran ni la sombra De lo que él había dejado Así que Shinichiro Le termina dando permiso Para pelear Santa madre Shinichiro Era tan buen tipo ¿Por qué tuviste Que irte así? Dice que su sueño Era que Mikey Se convirtiera En el líder De los Black Dragons Pero que lamentablemente Las cosas no pudieron ser así Ema termina escuchando La conversación Sobre Kurokawa Y esta vez Créeme Cuando te lo estoy diciendo Agárrate con las dos manos De los pantalones Para que no se te caigan Con lo que voy a decir Porque Enma Al escuchar el nombre De Izana Dice que ese Es su hermano ¿Qué? 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 Enma deja caer Una tremenda bomba nuclear Dice que Izana Es su hermano Y además de todo eso Es el medio hermano De Mikey ¿Pero qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? Ella dice que Izana Es su hermano mayor Pero lo más loco Es que ella ya le había contado Esto a Mikey Hace ya muchísimos años Es que el pobre es fuerte Pero a veces Si estás bien pendejito Takemichi le pregunta Que si sabe algo sobre Izana Pero Benma le dice que no Recuerda muy poco sobre él Ya que cuando ella Cumplió tres años La trajeron a vivir A la casa de Mikey Pero lo que ella Sí que recuerda al 100% Es que Izana Se llevaba muy Pero que muy bien Con Shinichiro Ay por Dios santos Esta conversación Ha dado más quilos argumentales Que toda la rosa de Guadalupe Y no, no, no La loquita no se lo está inventando Saca un montón de cartas Que Izana le había escrito A Shinichiro Los chicos empiezan A leer las cartas Y descubren que Mientras Izana Estuvo en la correccional Shinichiro Siempre fue a visitarlo Y al parecer El único que lo visitó Durante todo el tiempo Que estuvo ahí Fue Shinichiro Sin embargo Leyendo las cartas También averiguan Que Izana sentía Un profundo odio Hacia Mikey No lo explican Exactamente muy bien Pero era algo Como de que Shinichiro También le tenía Muchísimo cariño a Mikey Y esto generó Muchísima envidia en Izana Dejándose de lado Takemichi se termina Reuniendo con Shifuyu Y le dice que a partir de ahora No quiere que él Lo ayude más Dice que todo el que anda Al lado suyo Termina siendo lastimado Por Kisaki Y teme muchísimo Que algo malo Le pueda pasar a Shifuyu Pero fíjese Que no se va a poder Mi rey Shifuyu le dice Que luego de lo que Ese tipo le hizo a Baji Él no descansará Hasta que el tipo caiga Además la primera división Está aquí para apoyarlo En lo que él necesite Esto sí Que lo llamo amistad Pero de pronto Alguien llama por la ventana Santa madre Este loquito Quizás haya pasado Desapercibido Pero él Es el vicecapitán De la quinta división De la toma Y junto con él Andra el comandante De la quinta división Yasujiro Muto Pero hijo de la loca La quinta división Los toma como rehenes Y Muto Golpea Takemichi en la carita Que chingados Está sucediendo Pero Pero que Pero Pero que cara El tipo está moliendo A Takemichi a golpes Santa madre Mira como dejaron A mi pobre muchacho Cuando Takemichi Se termina despertando Está en la habitación oscura Junto con Muto Takemichi le pregunta Que rayos está pasando Se encienden las luces Y Son Inuiko Honoi Hijo de Cristo Que está pasando aquí Muto le deja caer Un tremendo dato A Takemichi Dice que la quinta división De la toma Es la única división Que es capaz De pelear con otras Divisiones de la toma Y no, no, no El loquito No se lo está inventando Esto se debe A que ellos Tienen un papel especial Dentro de ella Cuando Muto Sospecha que hay un traidor En la toma Él tiene el permiso De Mikey Para hacer con ellos Lo que a él Se le pegue la gana Lo que significa Que Muto Sospecha que los tres Están traicionando A la toma Pero Inui dice que no Seguramente todo esto Tiene que ser por él Ya que en el pasado Inui formó parte De la octava generación De los Black Dragons Muto se queda viéndolo Con una cara bien fría Pero Kokonoi le dice Que se calme Ya que ninguno De ellos tres Ha hecho absolutamente nada Para traicionar a la toma Muto dice que al parecer No están entendiendo Lo que está pasando Él no está aquí Por ningún asunto Relacionado a la toma Resulta que Yasuhiro Muto Es miembro de la generación S62 Él estuvo con Isani Y con los otros miembros En el reformatorio Además resulta que Muto Es uno de los fundadores De la Tenjiku Además de que él los secuestró A los tres Por una sola razón Y esa razón Es Hajime Kokonoi Resulta que existía una razón Por la que Kokonoi Era tan valioso Para Taiju Y para los Black Dragons Y esa razón es Que el chico Es un genio Haciendo dinero El único inconveniente Es que Kokonoi No va a ningún lado Que no esté Inui La Tenjiku Quiere que Kokonoi Se una a ellos Y usa sus habilidades De generar dinero Y para hacerlo Muto mandará A Takemichi y Ainui A vivir con San Pedro Pero eso no es todo Muto dice Kizana quiere crear La pandilla más poderosa De toda Tokio Y con las habilidades De Inui El cerebro de Kizaki Y la fuerza de Mikey No habrá ni un solo estorbo En su camino Así que Muto Le hace una oferta a Kokonoi Dice que si él acepta Unirse a ellos En este preciso momento Él liberará Ainui y a Takemichi Pero si se niega Los eliminará Aquí mismito Perro momento Perro Takemichi A duritas penas Consigue ponerse de pie Y le dice a Muto Que no importa lo que haga Él nunca permitirá Que ellos se lleven A Kokonoi ¿Este es tu ídolo? El mío sí Takemichi se balanza Contra Muto ¡Pero diablos! El loco comienza a castigarlo Bien pero que bien feo Hasta que el pobre loquito Termina quedando inconsciente Chico eso fue Lo más valiente Que jamás te haya visto hacer Pero era muy evidente Que tuvo una edad Rival para este tipo Como Muto Estaba haciendo pedazos A Takemichi Kokonoi termina aceptando el trato Dice que él Se unirá a la Tenjiku Siempre y cuando Él los deje ir Y ambos terminan Despertando en este basurero Para poder curar sus heridas Inui lo termina llevando Hasta esta bodega Dice que esta Es la guarida de él Y de Kokonoi Aparte de que Inui Le dice Que él aún no ha cambiado De parecer Él aún quiere revivir A los Black Dragons Y de rodillas Y de rodillas y suplicando Le suplica a Takemichi Que por favor Se convierte en el onceavo líder De los Black Dragons ¿Qué? ¿Qué? Además de que con lágrimas En su cara Le pide a Takemichi Que por favor Salve a Kokonoi Santa madre Loco Tremendo compromiso En el que te metieron Ya más tranquilos Inui le dice a Takemichi Que este local Solía ser el antiguo taller De motos De Shinichiro Dice que este lugar Solía ser hermosísimo Todos los altos manos De los Black Dragons Solían venir a verlo Trabajar en motos Dice que él Lleva demasiado tiempo Los Black Dragons Pero que sin lugar a dudas La mejor de todas las generaciones Fue la primera Al mando de Shinichiro Pero que dice Que desde la octava generación A cargo de Isana Los Black Dragons Se convirtieron en una pandilla Muy corrupta y peligrosa Luego de eso Fue al reformatorio Y cuando regresó Los Black Dragons Ya no existían Y Takemichi le dice Que perfecto Él seguirá siendo El líder De la primera división De la toma Y además Se convertirá En el oceavo líder De los Black Dragons Hijo Si estás consciente De lo que te estás comprometiendo Loco Además le dice Que no importa Lo que le cueste Él rescatará a Inui Y vencerá a la Tenjiku Ok Ok Ahora sí creo Que el asunto del héroe Se te subió a la cabeza De pronto nos llega un flashback Del pasado de la madre de Emma La madre de Emma La terminó dejando En el dojo del abuelo de Mikey Si Tal cual Pobrecita Emma Y el abuelo de Mikey Le dijo a Shinichiro Y a Mikey Que a partir de ahora Ellos tres serían hermanos Resulta que el abuelito de Mikey Tenía un dojo de karate Y es que desde chiquito Era pequeño Pero ya era un demonio De las patadas Otro que también asistía A este dojo de karate Era Baji Santos cielos Baji Baji y Mikey Desde muy pequeños Siempre fueron muy Porque muy amiguitos Pero lo importante aquí Es que la pobrecita Emma Estaba devastada Porque su mamá La había abandonado En el dojo Y no te culpo Chica Que clase de madre Hace eso Pero Mikey Le dijo Que no tenía Por qué sentirse sola A partir de ahora Ellos eran hermanos Y él Siempre estaría con ella Santo Dios Este Mikey Tiene un corazón De oro Dejando eso de lado Inui va a hablar con Mikey Y le pide permiso Para que Takemichi Se convierta en el onceavo líder De los Black Dragons Pero Mikey Se acerca a él Y le dice que no Si Si Así nada más Le dice a Inui Que él no fue quien descubrió El potencial de Takemichi Sino él Así que no permitirá Que nadie se lo robe Santos cielos ¿Quién iba a pensar Que Mikey Tenía a Takemichi En tan alta estima? Pero dice que si se lo pide El mismísimo Takemichi Él podría considerarlo Dejando eso aparte La primera división Tiene una reunión De emergencia con Mikey Le informan Que la culebrita de Muto Los traicionó Y que ahora anda Con la Tenjiku Además de eso Inui dice que mañana 22 de febrero Es el aniversario Número once De los Black Dragons Y dice que está casi 100% seguro De que Isana Atacará a la Toman Para celebrarlo Mikey dice que no hay problema Si guerra es lo que quieren Entonces guerra es lo que tendrán Santa madre El Mikey no anda con relajos Mientras tanto Kakuchu le dice a Isana Que se acaso perdió la cabeza Eh pues Llámame loco Pero Muy cuerdo Nunca ha estado el panita Eh Resulta que mañana Es el aniversario Número once De los Black Dragons Y para celebrarlo Isana planea mandar a alguien A vivir con San Pedro Y en la noche La toman completa Se tienen una reunión De emergencia Draken les dice a todos Que el 22 Muy probablemente Tengan que darse de piñas Contra la Tenjiku Pero ofrenden un método Es Hakai Hakai dice que la Tenjiku Atacó a Smile Y a Mitsuya No 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 Dice que unos miedos De la Tenjiku Los derribaron De su motocicleta Y los molieron A golpes Con tubos de acero Sus heridas Fueron tan graves Que el chico Tuvo que dejarlos En el hospital Hakai dice Que el nid de chiste Planea pelear limpio Contra esos perros Ellos ya han hecho Demasiado daño La toman Como para pensar En ser respetuosos Pero aguántese Peyer le dice a todos Que cierren la boca Pelear sucio No los va a llevar Hacia ningún lado Y lo sabe Porque cuando él Trató de buscar a Draken En el pasado Mikey peleó limpio Y aún así Ganaron la batalla Dice que no le importa Si están de acuerdo o no Él peleará de la manera Que Mikey le ordene Este tipo salta Con cosas tan sentimentales En los momentos correctos Aparte de que Peyer Le dice a Hakai Que no se equivoque Nadie En la banda completa Está más enojado Con esta noticia Que Mikey Mikey da por iniciada La guerra contra la Tenjiku Al fin es el 22 de febrero Inui y Takemichi Van a visitar La tumba de Shinichiro Pero diablos Otro que también decide Ir a visitarla Es Izana Pero Takemichi No tiene ni idea De quien es él Por el amor de Dios Takemichi Viste una foto de él En el futuro Y No, 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 no ¿Qué digo foto? El loco se te apareció Con Kisaki ¿Cómo rayos Es posible que no lo recuerdes? Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Inui está en ira Y le dice que Deje ir a Kokonoi Pero Izana dice Que no sabe De lo que le está hablando Kokonoi se unió a ellos Por su propia cuenta Como eres Una jodida Kukadacha Pero sorpresa perros Mikey y Emma También vinieron A presentar sus respetos Izana le dice a Mikey Que esta noche a las 7 Quiere que venga Con toda la toma Al muelle Para poner fin a esto De una vez por todas Y mientras ellos Están hablando sus cosas Emma le cuenta a Takemichi Que Mikey tiene una reputación De ser una persona Súper fuerte Y a pesar de haber perdido A Bagi y a Shinichiro Se sigue mostrando fuerte Delante de las personas Sin embargo Ella conoce A verdadero Mikey Sabe que en el fondo De esa dura coraza Solo hay un chico Que se siente triste Y asustado De perder a las personas Que tanto le importan Santos cielos chica ¿Por qué me estás Cortando esto? Pero Emma dice Que no importa Por lo que Mikey pase Ella siempre estará ahí Para apoyar a su hermanito Takemichi comienza a pensar Que Mikey tiene mucha suerte De tener a Emma a su lado Cuando de pronto Se le prende el foco ¿Cómo es posible Que Mikey se convierta En esa terrible persona En el futuro Si siempre tuvo a Emma a su lado? Y luego comienza a pensar Más detenidamente Y piensa que él nunca Ha visto a Emma En el futuro Cuando de pronto Santa madre Es una motocicleta Es Kisaki Diablos Kisaki le rompió La cabeza a Emma No No es cierto Yo sé que no es cierto Lo dice para asustarme Pero yo sé que no es verdad Ah la madrecita De la Guadalupe bendita Resulta que la persona Kisaki planeaba eliminar Era Emma Y Kisaki personalmente Se encargó De ejecutar esa orden Ah Condenado Kisaki ¿Cómo te atreves? Estoy feliz Takemichi trata de despertar a Emma Pero la chica no responde ¡Hijo de Cristo! Mikey sale a ver ¿Qué está pasando? Y el pobrecito está en shock Takemichi le explica Que Kisaki La golpeó con un bate en la cabeza Mikey dice que la suba rápido A su espalda Y vaya a un hospital Mientras Mikey La está llevando al hospital Emma recupera Un poquito la conciencia Pero es que ¡Santo Dios! ¡Loco! La pobre chica Apenas y respira Y con la poquita fuerza Que le queda Le dice a Mikey Que si algo le pasa Quiere que le diga algo A Draken Quiere que le diga a Draken Que ella lo ama ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! No te voy a culpar Takemichi Ahora mismo yo también Que estoy llorando ¡Santa madre! Emma Termina perdiendo El conocimiento La cucarachita La cucarachita de alcantarilla Para rendirle Un informe a Izana Aparte le dice Que la toman No tiene ni idea De como sacar El verdadero potencial De Mikey La única persona En este mundo Que es capaz De hacer eso Es él Dice además Que ha hecho de todo Para ser la mano derecha De Mikey Pero sin importar Lo que haga Takemichi siempre Interfiere en sus planes Dice que le importa Una miércoles Cuanto le cueste Él necesita Si o si A Mikey De su lado Para controlar A todo Japón ¡Santo Dios! ¡Kisaki se deschavetó Por completo! Por cierto Kisaki también le dice a Izana Que está sorprendido Con que él haya aceptado El plan de Enma Sin decir absolutamente nada Pero Izana le dice Que no se equivoque Enma no significa Absolutamente nada Para él El único hermano Que él siempre ha tenido Era Shinichiro Todo lo que no sea Shinichiro Le importa una berenjena Ah Comprendo Comprendo Kisaki se deschavetó Eso lo tenemos claro Pero es que ya de plano Tú nunca tuviste chaveta La verdad Las cosas como son Mientras tanto En el hospital Todos están súper Pero súper tristes Y otro que también Va al hospital Es Draken El pobre chico Está en completo shock Y el pobre Mikey Está completamente devastado Draken sale afuera Y le pregunta a Mikey Que qué rayos pasó Pero el pobre chico Está hecho pedazos No es capaz Ni de alzar la cabeza Draken está en ira Y le dice que Como rayos Permitió que esto pasara Pero Takemichi se arrodilla Y dice que todo fue su culpa Él estaba encargado De cuidar a Emma Cuando la chica Fue lastimada ¡Pero diablos! Draken continuó Haciendo miércoles a Mikey Dice que como es posible Que él no pudiese proteger A su hermana ¡Santos cielos! Al pobre chico Se le nubló el juicio El pobre Draken Está hecho pedazos Resulta que al parecer Emma no está inconsciente Sino que la pobre chica Falleció ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto Lo dice para asustarme Pero yo sé que no es verdad Me temo que sí Luismi Takemichi se va adentro A hablar con Mikey Le dice que entiende Que se siente mal Pero que tiene que ir Con él a los muelles A enfrentar a la Tenjiku Si él no va a la pelea Es 100% seguro Que lo terminarán Haciendo miércoles Otra que también se entera De todo esto Es la pobrecita Hinata Que también está Esa actriz es con la noticia Y Takemichi trata de animarla con ¿Pero qué te pasa, imbécil? ¿No ves que este es un momento serio? Pero Takemichi le dice Que no se preocupe Él se encargará De partirle la cabeza a Kisaki Shifuyu termina yendo A recoger a Takemichi en el hospital Y no solo eso También le informa a toda la toma Que la hermana de Mikey Falleció el día de hoy Por lo cual Ellos no podrán contar con Mikey Ni tampoco con Draken El día de hoy Y eso solo puede significar una cosa Significa ¡Pelibro! ¡Pelibro! O sea No es que no confíe en Shifuyu Pero Ah, ¿a quién le engaño? Seamos honestos Mikey y Draken son dos bestias Y si ellos no combaten Es 100% seguro De que los van a hacer chicharrón Takemichi trata de subir La moral de la toma Para la pelea Pero fíjese Que no se puede, joven Todo el mundo empieza a decirle Que quien diablo se ha creído Ellos solo reciben órdenes de Mikey Así que se terminan por marchar Takemichi dice Que no importa lo que suceda Él, aun así Planea ir a pelear Contra la Tenjiku Pero, pero, pero ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? Pero Shifuyu le dice que se equivoca Él irá junto con él Y no solo él Sus amigos de la primera división También deciden seguirlo Y no me lo puedo creer Es Smiley Y también es Mitsuya Ambos escaparon del hospital Para la pelea contra la Tenjiku Además también se terminan sumando Hakai y Angry Shifuyu le grita a los demás Que si quieren puede largarse Pero si ellos no pelean Para proteger a la toma La toma se irá a la miércoles No me lo puedo creer El discursito de Shifuyu Termina subiendo la moral De los demás miembros Y ahora sí que sí Se van a ir a los madrazos Contra la Tenjiku Mientras tanto en los muelles El loquito de Isana Dice que el día de hoy Se va a hacer historia ¡Ejo de la loca! Son los líderes de la pandilla De todo canto Isana los está Pero que te digo Los está reventando a golpes Kakushu lo interrumpe Y dice que ya son más De las 10 de la noche No cree que la toma Planea parecerse Además de que aquí Se nos presentan A los altos manos De la Tenjiku Está la nevera con patas También están Ran Haitani Y Rindo Haitani Y por último Está Shion Madarame Que por cierto Un dato interesante Es que él Era el líder De la novena generación De Black Dragons Es decir Cuando la toma Se formó A los Black Dragons Que derrotaron Fueron a los Black Dragons De Shion Y por supuestísimo Está la mano derecha De Isana Kakushu Y por fin Luciendo su uniforme rojo El traidor de Muto Y todos estos tipos Son miembros De la generación S62 Están muy juntitos Y celebrando Cuando de pronto Se escucha El ruido De varias motocicletas Y eso solo Significa una cosa La Tokyo Manji Llegó a la pelea Y nada más llegar Kisaki le grita a Takemichi Que lo estaba esperando No, 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 no Tú cierra la boca Esa bandida ¿Cómo pudiste hacerle eso A él, maloco? Pero la toma Está en una clarísima desventaja La cantidad de miembros Es absurda En comparación Sion le grita a todo el mundo Que no se meta Él aplastará la toma Debido a que tiene Una cuentecita pendiente Takemichi dice Que él será su oponente ¿Qué? ¿Qué? Frename el carrito, papi ¿Acaso perdiste la cabeza? Sion te va a hacer pedazos Pero no es mi turno, perro Sin decir absolutamente nada El que sale a enfrentarlo Es Payan Sion comienza a pelear a Payan Pero diablos Payan le rompe la carita De un solo puñetazo A la madre El Payan, loco Literalmente No kio a Sion De un solo puñetazo Takemichi grita como un loco Y da inicio a la batalla La toman Versus la Tenjiku El Payan Está vuelto loco Santa madre Se los juro No pensé que este chico Fuera tan bueno Mientras todos Se están matando como locos Shifuyo escolta a Takemichi Hasta llegar a Kisaki Pero para poder llegar hasta ahí Tendrán que enfrentarse Contra Izani y los reyes Pero es que familia Se los juro El Payan que está desatado El tipo está haciendo pedazos Con toda la Tenjiku Pero no es mi turno Perro Izana decide salir A enfrentarlo Payan se avalanza Sin pensarlo dos veces Y diablos Izana le mete Una tremenda patada nuclear Hijo de loco O sea que este tipo También puede dar Esas patadas Y en cuanto a Takemichi Diablos Es Mochizuki Dice que Ese era su oponente Pero fíjese Que se equivoca señor Shifuyo arremete Con tremenda patada Le dice a Mochizuki Que no se equivoque Ellos aún tienen Una cuentecita pendiente Y al final de cuentas Se empiezan a dividirse En los combates Angry contra Rindo Hakai contra Ran Y Takemichi contra Kakushu Takemichi le pregunta a Kakushu Que si él sabía Lo que le iban a hacer a Emma Y Kakushu Con una voz muy triste Le responde que sí Takemichi le dice también Que él sabe que Kakushu No quiere pelear esta guerra Así que le dice Que deje a la Tenjiku Y que vuelva a la Toman Junto con Kokonoi Pero Ahí tenemos un problema Mi brother Él le dice que Kokonoi No va a regresar a la Toman Y hablando de Kokonoi Inui se verá las caras Contra Muto Pero rayos Es Kokonoi Inui le dice que no tiene Que estar fingiendo Puede regresar a la Toman Junto con ellos Pero fíjate que Kokonoi Tiene una contraoferta Kokonoi quiere que Inui Se una a la Tenjiku Dice que no sea estúpido Es demasiado obvio Que la Toman perderá esta pelea Pero usted a mí No puede comprarme caballero Inui lo manda a la miércoles Él puso su vida En manos de Takemichi Y planea ahorrar ese juramento De pronto nos llega Un flashback del pasado Resulta que Kokonoi Del pasado Está obsesionado En cómo ganar dinero Y no, 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 no Y no es un chiste Me refiero a muchísimo dinero El tipo vivía Comiéndose los libros Todos los santos días Y un día Mientras Inui Estaba dormido ¿Qué? Inui se tira al suelo Y comienza a llorar Por una chica Llamada Kane Pero para entender Quien es Akane Tenemos que regresar Todavía más atrás En el tiempo Resulta que la Kane De la que Kokonoi Balbuceaba Es la hermana mayor de Inui Ella era muy amable Con Kokonoi Y el chico Estaba perdidamente Enamorado de ella Iban juntos A la biblioteca Aunque Bueno Ella se quedaba Toda dormidota El Coco aprovechaba Que estaba dormida Para robarle un besito Pero a Kane Le dice Que ni se le ocurra Ya te atraparon Enfermo Pero más en la nochecita Mientras él La dejaba En la puerta De su casa Kokonoi le dijo Que ni de chiste No importa el tiempo Que él tenga que esperar Él quiere estar Junto con ella Pero No todo podía ser felicidad Cuando Kokonoi Se dirigía hacia su casa Se ve un enorme incendio Y cuando se acercó A ver ¡Hijo de la loca! ¡Es la casa de Inui! ¡No! 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 Kokonoi sin pensarlo Dos veces Se metió al infierno ardiendo Y sacó a una persona De las llamas Pensó que había salvado A Kane Pero lo cierto es Que a quien salvó Fue a Inui El pobre chico Quiso volver a entrar A la casa Pero los bomberos No se lo permitieron Luego de que atendieran A Inui Él le dijo a Kokonoi Que a Kane Aún seguía con vida Pero sin embargo Su cuerpo sufrió De terribles quemaduras Y para poder tratarla Correctamente Hace falta muchísimo dinero Dice que costará Unos 40 millones Sotes de yenes ¿Pero qué? ¿Quién? ¿Qué? 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 Pero que lamentablemente Los padres de Inui No tienen esa cantidad De dinero Ni aunque vendieran Su casa 50 veces Logarían alcanzar Esa cantidad Y Kokonoi Se juró ese día Que no importa Lo que pasara Él conseguiría ese dinero A como diera lugar ¡Ay, pa madre, chico! ¡Qué historia, loco! Me rompió el kokoro El chico empezó a obsesionarse Y empezó a leer varios libros Sobre cómo hacer dinero Pero por más que leyera E investigara Sabía que sólo existía Una manera para lograrlo rápido Y esa era el crimen Kokonoi empezó a nadar En aguas muy oscuras El chico hacía planes De asaltos y robos Y siempre salían exitosos Así que sólo fue cuestión De tiempo De que se empezara A correr la voz De que había un chico Que era un genio Planeando robos Pero sin importar Cuánto dinero hiciese Estaba todavía demasiado lejos De llegar a los 40 millones Pero un día Kokonoi recibió una llamada Que le rompería Todo lo que se llama alma Era Inui Lo llamó para contarle Que Akane había fallecido Joder, qué gran historia, tío Me emocionaba y todo, macho Kokonoi fue a verla Por última vez Y entre lágrimas Y con el corazón Partido en mil pedazos Le pidió disculpas Por no poder juntar el dinero Y poder salvarla Por el amor de Dios ¿Por qué juegan así Con mis sentimientos? ¡Santos cielos! ¡Pobre Coco! Volviendo a la realidad Inui le dice Que no entiende Por qué está tan obsesionado Con el dinero Si a fin de cuentas Ya Akane falleció La sed de dinero De Kokonoi Lo llevó a hacer negocios Con gente de muy alta categoría Como Shion Izana Taiju Incluso los hermanos Aitani Todo para saber Cuánto tiempo Lo hubiera tomado Salvar a Akane Volviendo con Takemichi El pobre chico No es rival para Kakushu Kisaki le dice a Izana Que qué rayos pasa Se supone que a este punto La toma debería estar acabada Sin embargo Él ve que aún Siguen peleando Con todas las ganas Pero Izana le dice Que no se preocupe Que recuerde que ellos Son la generación S-62 Izana también Nos empieza a contar Cómo llegaron todos Al reformatorio Resulta que Muchisuki fue arrestado Por obstrucción del deber El tipo solo Arrasó con una pandilla Completa Y cuando la policía Llegó al lugar Esa nevera con piernas Esto se moló a golpes A todos Santa madre Chico Y en cuanto a los hermanos Haitani Ellos fueron encerrados Por Eh Si Verán Esa palabrita Con H Que YouTube No me deja decir Esa palabrita Esa palabrita Involuntario Resulta que en Ropponji Existió una pandilla Llamada Ropponji Max Y estos perros Hicieron pedazos Con sus líderes Y Sana le dice Kisaki Que no lo subestime La generación S62 No va a perder Y hablando de los hermanos Haitani Están haciendo pedazos Con Angry Con Hakai Pero hijo de la loca Los hermanos Haitani Están en otro Maldito nivel Santa madre de Dios Le rompieron la pierna A Angry No God No God Please No No El único que queda Es el pobrecito Hakai Rindo le hace una llave En el brazo Mientras que Rando Está castigando Con un tubo Por el amor De Dios Angry sabe Que si esto sigue así El pobre Hakai Se va a morir Y empieza a llorar Como un loco Pero aquí les va Un tremendo dato interesante Pero antes de continuar Con la pelea Vemos una escena de Smiley Que nos cuenta Algo muy particular Sobre su hermanito Dice que Angry Es tan amable Que le cuesta muchísimo Pelear en serio Ya que en el fondo No quiere lastimar a nadie Pero dice que todo eso Cambia por completo Cuando el loquito Rompe a llorar Dice que es como si Toda la amabilidad En el cuerpo de Angry Se fuera Y solo quedara Un demonio sediento De pelea Y no 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 El chico No está mintiendo Resulta que hace muchísimos años A Smiley Le partieron Todo lo que se llama Vida en una pelea Y cuando despertó Se topó con Angry Llorando como un loco Y con medio mundo Tirado en el suelo Angry pierde tanto el control Cuando está llorando Que Smiley Y le hizo prometer Y le hizo prometer Que no importa lo que pasara El nunca Jamás Never Volvería a llorar de nuevo Santa madre de Cristo A pesar de tener una pierna rota Angry está caminando Hasta los hermanos Aitani Rindo lo subestima Y se abalanza Pero diablos No es capaz de moverlo Marmes Angry le partió la vida Rindo de un puñetazo Jesucristo También loqueó a Randy De un solo golpe ¿Qué? 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 Tanta madre De la Macarena bendita Loco Mochizuki se acerca A ver igual Qué rayos pasó Pero diablos También lo loquea De un solo golpe Por el amor de Cristo ¿Qué es lo que come este chico? Todos los miembros De la Tenjiku La temen al demonio De pelo azul No, no Y no los Y no los culpo Este tipo es una bestia Perro negativo papito Muto dice que Se hará cargo de Angry Pero es que No me lo van a creer Angry también lo loquea De una sola patada ¡Diam! ¡Santa madre de Dios! Este chico es increíble Pero no tan rápido Muto se termina poniendo de pie ¡Y santo Cristo! El loco termina sacando un cuchillo ¡Ay por Dios santos! Esto ya se puso serio Muto se abalanza contra Angry Pero diablos Kakushu lo detiene Y le da un tremendo cabezazo En el estómago Dice que su comportamiento Es una completa vergüenza Para la Tenjiku Y ahora el nuevo oponente De Angry Será Kakushu Pero santo Dios El loquito es súper rápido Se deshace de Angry Y llega rápidamente A ese Takemichi Takemichi Si verás Si el tipo es capaz De vencer a Angry Solo hay un consejo Que puedo darte Mi niño ¡Corre perra! ¡Corre! ¡A la madre! El tipo le parte el estómago A Takemichi Mientras están apaleando A Takemichi El chico le pregunta Que por qué alguien Tan bueno como él Se terminó uniendo A la Tenjiku Pero Kakushu le dice Que no lo entendería Él seguirá a Isana Hasta el infierno Si él así lo quiere ¡Santo Dios! Volieron a golpes Al pobre chico Pero es que No me lo puedo creer Es increíble Takemichi todavía Se sigue poniendo de pie Apenas si tiene tiempo Para respirar el pobrecito Y Sana le grita a Kakushu Que deje de estar jugando Y acabe con Takemichi Y Kakushu vuelve a darle Más golpes Que una piñata Pero es que Esto es indescriptible Takemichi aún así Se sigue poniendo de pie Pero Shifuyu Se mete en medio del combate Y le dice Que por favor Ya se rinda Si sigue peleando así Lo van a mandar a vivir Con San Pedro Pero negativo Perro Takemichi le dice Que no importa Si tiene que morirse hoy La toman No perderá ante Kisaki Ni ante la Tenjiku Kakushu empieza a dudar En si debería o no Acabar con Takemichi Pero rayos A la pelea Se termina metiendo Kisaki Y la cucarachita Tiene un arma Como te atreves Infeliz Kakushu le dice Que que rayos Está haciendo Esto nunca fue parte Del plan Y no me lo van a creer Takemichi no tiene Ni una pizca de miedo Has madurado tanto Mi niño Pero hijo de la loca Kisaki está súper asustado Y le dispara en el pie A Takemichi Pero Takemichi Tiene adrenalina Tagan alta Que apenas Si lo sintió Santos cielos Hasta ya sea enfermizo Takemichi Takemichi le dice A Kisaki Que no importa Cuantas veces lo tire El se levantará Todas las veces Las palabras de Takemichi Tocan en lo profundo Del corazoncito de la Toman Por lo que todos los miembros Empiezan a levantarse Nuevamente para pelear Y las abandijas de Kisaki Comienza a huelarse de el Por hacerse el héroe Ah no Ah no Eso si que no mi hermano Tu a mi Takemichi Me lo respetas La tita de alcantarilla Kisaki le propone Un trato a Takemichi Unir a la Toman Y a la Tenjiku Perro negativo perro Yo no negocio con terroristas Ok ok No le dijo eso Pero si hubiera estado épico Takemichi le dice Que como se atreve A querer negociar Luego de todo el daño Que le ha hecho ¡Exactamente Takemichi! ¡No te dejes! ¡Que es infeliz! ¡Pague por todo lo que ha hecho! ¡Pero en él! ¡Isana se mete en la pelea! ¡Y le parte la carita a Takemichi! ¡Un segundo! ¡El problema no era contigo, infeliz! ¡Santa madre! ¡Lo abarre con una patada nuclear! ¡Pero es que Takemichi está hecho de acero! ¡El loquito se sigue poniendo de pie! ¡No importa cuántas veces Isana lo tira al suelo! ¡Takemichi siempre vuelve a levantarse! ¡Isana empieza a castigarlo de lo lindo! ¡Pero es que estoy tan orgulloso! ¡Takemichi no se da por vencido! Pero antes de que golpeara Isana, se da cuenta de que alguien llegó a la pelea ¡Santa madre de Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡Es Mikey! ¿Qué? 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 Todo el mundo se queda con la boca abierta Nadie esperaba que Mikey viniese luego de la muerte de Emma ¡No, no, no! ¡Ni yo tampoco! Mikey se acerca hasta donde está Takemichi Y le agradece por lidiar con todo el asunto en su ausencia ¿Lidiar con el asunto? ¿Lidiar con el asunto? ¡Mikey al pobre chico le han dado más palos que una piñata! ¡Pero santos cielos! ¡Así tú también llegan a Hinata y Draken! Nos llega un pequeño flashback de unos momentos antes Mientras ellos estaban en el hospital Hinata le dice a Mikey que Takemichi trató de salvar a Emma ¡Y agárrate los pantalones para que no se te caigan con lo que voy a decirte! Hinata le dice a Mikey que Takemichi viene del futuro ¡Por el amor de Cristo! No deja muy en claro como ella lo sabe No deja muy en claro como ella lo sabe Pero mi lógica es que como Takemichi le dijo al pequeño Naoto que ya moriría en 12 años Pues... No sé, loco Imagino que se lo habrá contado O algo También les dice que sabe que suena como una locura Pero Will también los ha estado salvando a todos ellos en el futuro Ha estado yendo y regresando para poder salvarlos a todos Mikey empieza a conectar todos los puntos Eso explica como Takemichi siempre sabía todo lo que iba a pasar Y trataba de evitarlo a toda costa Hinata dice que por más que ella quiera ayudarlo Ella no es capaz de pelear Pero sin embargo Mikey y Draken sí Así que le suplica que por favor vayan a ayudarlo Y es gracias a Hinata que ambos están aquí A Tenji con le quedan 200 miembros Mikey se ríe de ellos Y le dice que él solo podría vencer a unos 20.000 ¡Sí! ¡Adoro a este chico! ¡Santa madre! Y Sana se balanza contra Mikey Y Sana le pregunta que qué se siente quedarse sin hermanos ¡Oh no! ¡No lo hiciste! ¡Santo Dios! ¡Eso es bajo incluso para ti! Mientras Sana y Mikey se miran las caras Draken habla con Takemichi Le dice que eso de que él viene del futuro Suena como una completa locura Pero luego de todo lo que los ha ayudado Él le cree Así que de ahora en adelante Él no estará solo Puede contar con él y con Mikey para lo que necesite Draken tiene un corazón tan grande Volviendo a lo importante Mikey lanza una patada nuclear ¡Pero rayos! Y Sana lo bloquea Le lanza a otra Pero es lo mismo Y Sana no es ninguna tontería Este tipo es realmente fuerte Y Sana le da una patada a Mikey Y ¡Santo Dios! Lo tira al suelo Nadie se lo puede creer Es la primera vez en toda la historia de la toma Que Mikey se ha arrojado al suelo Mikey recibe otro ataque Y en medio de este le pregunta que por qué ¿Por qué le hizo eso a Emma? Cuando de pronto nos llega un pequeño flashback del pasado de Sana Un día mientras él estaba en el orfanato Alguien fue a visitarlo Él pensaba que se trataba de su mamá Pero en realidad quien fue a visitarlo Fue Shimichiro Y Sana no tenía ni idea Pero Shimichiro le contó que ellos eran hermanos Así que desde ese día Sana empezó a convivir más y más con Shimichiro Salían en moto juntos Almorzaban juntos Hacían travesuras juntos Y compartían buenos momentos Y por primera vez en toda su vida Y Sana supo lo que era tener una familia Y Sana era inmensamente feliz Pasando su tiempo con Shimichiro Él en serio, en serio Lo amaba con todo su ser Unos años más tarde Y luego de que Sana saliera del reformatorio Fue a visitar a Shimichiro Y dieron una vueltecita en moto Y Sana aprovechó este momento Y le pidió a Shimichiro Convertirse en el nuevo líder de los Black Dragons Dice que sabe que los Black Dragons Son importantes para él Así que él quería formar parte de ellos Shimichiro le dijo que claro que sí Pero también dijo algo Que le paró todo el mundo a Sana Dijo que luego de él El próximo jefe podría ser Mikey Volviendo a la realidad Izana dice que por culpa de Kazutora Que era subordinado de Mikey Shimichiro ya no está más con ellos Así que le hizo eso a Emma Para estar a mano ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo eres un completo infeliz? Lo de Kazutora fue un accidente Y Mikey no tuvo la culpa En cambio tú si enviaste a Izaki A hacer tu trabajo sucio Infeliz No me lo puedo creer Mikey está recibiendo una paliza No, 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 no Ni siquiera jamás se lo puede creer Da que Michi piensa que quizás La muerte de Emma lo esté afectando Pero Draken le dice que no sea tonto No es una cuestión de que Mikey esté débil La cosa es que Izana Es endemoniadamente fuerte Pero no, mi papito Draken le dice que no se metan Izana le pregunta que que se siente a no tener hermanos Pero Mikey le dice que él aún tiene un hermano Ya que lo tiene a él ¿Qué? 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 Esto fue tan impactante que hasta Izana está en shock Mikey le dice a Izana que él no quiere pelear contra él Lo único que él desea es salvarlo de su oscuridad Mikey, sí, verás Te respeto y todo, ¿eh? Te respeto Pero, ¿acaso tú...? ¿Te volviste loco? Pero, hijo de la batata Mikey le parte la cabeza de una patada Resulta que dijo todas esas estupideces Para distraer a Izana Santo Dios, este chico es un genio Dice que si él solo le hubiera abierto su corazón a él y a Emma Lo habrían aceptado como su familia Pero que en lugar de eso Él le quitó a la persona más importante en el condenado mundo Marmes Mikey está haciendo berenjena con el pobre Izana Izana comienza a desesperarse Y le quita el arma a Kisaki Dice que acabará con esto de una vez por todas Mikey le dice que lo haga si tiene huevos Pero, rayos Kakushu le quita el arma Y le dice que ya fue suficiente Que acepte de una vez por todas Que la Tenjiku fue derrotada Dice que con gusto lo seguiría hasta el mismísimo infierno si se lo pidiera Pero nunca permitirá que actúe de esta manera tan baja Izana está completamente loco El tipo no acepta que la Tenjiku perdió Cuando de pronto ¡Diarlos! ¡Alguien le disparó a Kakushu! Es el maldito Kisaki Por el amor de Dios No te cansas de hacer tanto daño Kisaki dice que ya está harto De que Takemichi eche sus planes a perder Y encima ahora tener que lidiar con Kakushu Gritándole a todo el mundo que perdieron Kisaki vuelve a dispararle a Kakushu ¡Pero madre santísima! Y sana recibe los disparos por él ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? ¡Santa madre de Cristo! En dos segundos esto tuvo más giros argumentales que la Rosa de Guadalupe Y sana con sus últimas fuerzas le dice a Mikey que lo admite La Tenjiku fue derrotada Kakushu le dice que por qué hizo esa estupidez Él no tenía por qué recibir los disparos por él Pero y sana en un tono sarcástico Ya dice que él tampoco lo sabe Su cuerpo simplemente se movió por sí solo Sin embargo se alegra muchísimo de haberlo hecho ¡Santo cielo si sana! Lo sé, lo sé Sé que me van a decir Eduardo, ¿cómo puedes llorar por él? Es un villano Pues... Pues perdónenme Yo sí tengo corazoncito Y me da pena Y Zuna le pregunta a Mikey Que se hablaba en serio Cuando le dijo que quería salvarlo Mikey le dice que desde el fondo de su corazón Sí quería De pronto nos llegó un flashback En el que sana ya más adulto Se topó con su mamá en la calle La misma madre que lo había abandonado De niño a su suerte Y sana se acercó a ella Y le preguntó que por qué lo había abandonado Que si acaso Ella no sentía amor por él Y la tipa con una tremenda Cara de fastidio Le dice que ella No es su madre ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Dice que él es el hijo de su antiguo marido Pero que luego de que falleció No supo qué rayos tenía que hacer con él Así que lo primero que se le ocurrió Fue abandonarlo como un perro ¡Santo Dios! Pobrecito Isana Nadie se merece que lo traten así Y sana estallando en ira Fue a confrontar a Shinichiro Y le pregunta que si acaso él lo sabía Shinichiro le dijo que sí Que él siempre lo supo Pero sin embargo a él nunca le importó eso Él de verdad amaba muchísimo a Isana ¡No hombre! ¿Qué te digo? ¡Shinichiro es un santo! El pobre chico estaba hecho pedazos Y él le cuenta toda esta historia a Mikey Lo que significa que a final de cuentas Él nunca fue hermano ni de Mikey ni de Emma Y con una sonrisa en su rostro Dice que no vale la pena salvar a una persona como él Y con esto último Isana se nos va a vivir con San Pedro ¡Oh santo Dios Isana! Te odié tanto pero ni siquiera tú Te merecías que te trataran así El pobre Kakushu está hecho pedazos Y de pronto empieza a caer nieve desde el cielo Y a Kakushu le llega un recuerdo a la cabeza Resulta que él llegó al orfanato Porque sus padres fallecieron en un accidente Y el único amigo que hizo aquí fue Isana Isana y él eran muy pero que muy unidos Era la primera vez en toda su vida Que Kakushu sentía lo que era tener un hermano Ambos se prometieron ese día Mientras jugaban en la nieve Que crecerían y que juntos crearían un país Y se prometieron que sería el país más fuerte de todos El nombre que le pondrían a ese país Sería Tenjiku Por el amor de Cristo Ya paren No tengo más lágrimas en mis ojos Esto es desgarrador Mike ordenó la retirada de toda la Tokyo Manji Pero Dragon le dice que momentito Aún les queda un problema por resolver Y ese problema es la cucarachita de Kisaki Pero diablos Hanma se termina llevando a Kisaki de aquí Por un demonio es lo que faltaba Pero no es mi turno perro Dragon le dice a Takemichi que suba Y Dragon y Takemichi salen a cazar a Kisaki Pero el loquito está tan pero tan asustado Que termina tirando a Hanma de la moto Ave María Ahora si te vas a dar lo tuyo y feliz Kisaki se echa a correr como una sabandija No esperaba menos de ti Escoria Y como Takemichi recibió un tiro en el pie Dragon se lleva a Takemichi en hombros para alcanzarlo Dragon dice que no importa que rayos pase No puede perdonar a Kisaki por lo que le hizo a Enma Pero diablos es Hanma Dragon se queda a lidiar con Hanma Mientras Takemichi persigue a Kisaki Takemichi sigue a Kisaki hasta un estacionamiento Y rayos Kisaki lo golpea con un bloca de concreto Pero negativo perro Takemichi le responde con un derechazo Santa madre a esta altura creo que el loquito ya ni siente los golpes Takemichi y Kisaki empiezan a darse hasta besitos Y mira que casualidad Porque resulta que el lugar en donde están peleando ahora mismo Es el mismo estacionamiento en el que 12 años en el futuro El manda a Hinata a vivir con San Pedro Pero cuando Takemichi toca a Kisaki Diablos de pronto tiene visiones del futuro Kisaki dice que eso solo confirma su teoría De que Takemichi ha estado viajando en el tiempo El tipo empieza a reírse como un imbécil Y dice que ahora todo tiene sentido A pesar de que sus planes eran perfectos Esa era la razón por la que Takemichi siempre los destruía Takemichi le hace una pregunta a Kisaki Le dice que cual es su obsesión con Hinata Dice que en todos los futuros No importa cual sea el desenlace El siempre Pero siempre Termina acabando con la vida de la pobre chica Y cuando Takemichi lo vuelva a tocar Ve otra visión del futuro Y créanme cuando se los estoy diciendo muchachos Agárrense de los pantalones porque esto viene fuerte Resulta que en el futuro Kisaki le pide matrimonio a Hinata ¿Qué? ¿Qué? Pero ella lo rechaza porque está enamorada de otra persona Lo que significa que Kisaki Está locamente enamorado de Hinata ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Dice que cuando él estaba en la primaria La única que siempre fue amable con él Fue a Hinata Esa chica era tan linda y tan amable Que era imposible que él no la amara Pero un día Takemichi apareció Y empezó a complicarlo todo Desde entonces Kisaki siempre siguió a Takemichi A donde quiera que él fuera Hasta que un día Takemichi Se le escapó decir Que sus héroes Eran los rufianes número uno de Japón Evidentemente el tonto de Takemichi Lo dijo en broma Pero Kisaki se lo tomó demasiado en serio Desde ese día Kisaki Quiso convertirse en el rufian número uno de Japón Pero sabía que para poder lograrlo Tendría que aliarse Con quien en ese entonces Era el rufian número uno Mikey Incluso el verano pasado Cuando se cruzaron Kisaki reconoció a Takemichi al instante Aunque Takemichi no lo hizo con él Y fue ese mismo verano Cuando él se acercó a Mikey Sabía perfectamente Que Mikey era la marioneta perfecta Para llevar a cabo su plan Ideó un plan tan perfecto Para en cuestión de cuatro años Controlar todo Japón Y entonces cuando estuviera en la completa cima Le pediría matrimonio a Hinata O sea que Kisaki ha estado eliminando a Hinata En todos los futuros Porque dice que si no puede ser de él Entonces no será de nadie Por el amor de Cristo ¿Sabes? Antes pensaba que eras diabolicote Pero por el amor de Dios loco Tú estás completamente enfermo Hijo de la loca Takemichi le quita el arma a Kisaki Y le apunta al loquito Y está pensando en mandarlo con San Pedro Cuando de pronto al sitio Termina llegando Mikey y Hinata Santos cielos que oportunos Kisaki aprovecha la distracción Y tira a Takemichi al suelo Y sale corriendo como toda una jucaracha El chico se está haciendo a los pantalones del miedo Pero Takemichi no lo permitirá Va detrás de él para poder atraparlo Takemichi le grita Que no podrá viajar en el tiempo Para arreglar este desastre Pero de pronto Kisaki se detiene Y le dice que por qué rayos Piensa que él puede viajar en el tiempo Takemichi le pregunta Que si no es así como él Ha estado haciendo las cosas siempre Y Kisaki le confiesa Que él nunca ha podido viajar en el tiempo Lo que él ha estado haciendo ¡Madre de Cristo! ¡Un camión atropelló a Kisaki! ¡Santa madre! ¡El pobre loquito está hecho carambola! Teta Kisaki se fue a las madrigueras del diablo Sí, sí, sé que normalmente diría que se nos fue con San Pedro Pero estamos hablando de Kisaki Ni de chistes esa bandiga se iría al cielo Ese día fue conocido como el incidente de canto Fueron arrestadas cinco personas Es decir, los reyes celestiales de la Tenjiku Y fallecieron otras tres personas Isana Kurokawa Enmazano Y Teta Kisaki El único infeliz que sí se lo merecía Unos días más tarde Takemichi va a visitar a Kakushu ¿Kakushu? ¿Kakushu? No deja de temblar desde entonces Y hasta aquí la tercera temporada de Tokyo Revengers Sí, sí, sí Ya sé lo que me van a decir Y así terminó Al menos así le dieron conclusión a la temporada Esperemos en Dios que haya una temporada cuatro Porque hay muchas preguntas sin resolver Si te gustó el video Recuerda suscribirte Darle like Y activar la campana de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis resúmenes Comenta Mikey Si viste el video hasta el final Y créeme Coméntalo Ya que le doy like y corazón A todos y cada uno de los comentarios Sin nada más que decir Yo fui Eduardo Recuerda que te quiero Que te amo Que te adoro Nos vemos en la próxima